Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Al final de la edad de hielo, acumulé decenas de miles de millones de suministros. Capítulo 181 La verdad se esconde en mentiras, Zanji se quedó en silencio. En la situación actual, para él, no importa cómo elija, hay omisiones. Si Lufengda no muere, la otra parte tendrá que amenazarlo todo el tiempo. Además, un viejo zorro como Lufengda, que ha estado en el centro comercial todo el año, es mejor haciendo bromas que él. A medida que pase el tiempo, Lufengda solo seguirá adelante y obtendrá más beneficios de Zanji. ¿Pero qué hay de matarlo? A Zanji también le preocupaba correr el riesgo de que la noticia quedara expuesta. Este sentimiento es muy similar al dilema que enfrentan los trisolaranos cuando se enfrentan a la lógica. Obviamente tiene la fuerza para destruir fácilmente al oponente, pero no se atreve a hacerlo por miedo. Zouker frunció levemente el ceño, pensando también en una forma para Zanji. Zanji se sintió deprimido, por lo que agarró su tierno pie y jugó con él en su mano, ampliando su pensamiento por cierto. El rostro de Zouker estaba sonrosado y sus pensamientos comenzaron a volverse confusos. Sus hermosos ojos mostraban sentimientos amorosos y miró a Zanji con timidez. Si realmente no se te ocurre una manera, relajémonos primero. No hay prisa en este asunto. Podemos fingir ante él primero y luego, lentamente, pensar en una contramedida. Zanji negó con la cabeza. No es bueno para nosotros demorarnos demasiado. El punto es que si no puedo pensar en una solución a este problema, me sentiré agraviado y entraré en pánico. A ninguno de los dos se le ocurrió una buena idea. En ese momento, Yanmi regresó del jardín botánico. Al ver a Zanji con cara seria en el sofá, no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasó? Zanji miró a Yanmi. Para ser honesto, todavía no confiaba plenamente en Yanmi y no tenía intención de discutir este asunto con ella. Pero ahora, un cerebro más podría dar una idea más. Además, Yanmi tiene una rica experiencia social y es su propia jefa, por lo que podría ayudar con algunas ideas. Cariño, ven aquí. Tengo algo que discutir contigo. Zanji llamó a Yanmi a su lado y le pidió que se sentara al otro lado de él. Luego le contó el asunto de manera concisa. Yanmi frunció el ceño cuando escuchó lo que hizo Luzengda. Este asunto es muy difícil. Es una persona muy astuta, es imposible no impedirte atacarlo. Dejó escapar un largo suspiro. Estos son los llamados rumores difundidos, y es demasiado tarde para refutar los rumores. La gente de la industria del entretenimiento ha sufrido mucho por ello. Es repugnante. Las palabras casuales de Yanmi resolvieron las dudas de Zanji. Hubo un destello de inspiración en su mente, como si hubiera captado algo. Espera un minuto. ¿Acabas de decir que era un rumor? Yanmi dijo. Así es, ¿no está difundiendo sus noticias al mundo exterior, al igual que esas estrellas de los medios sin escrúpulos de la industria del entretenimiento que difunden rumores? Él no tiene ninguna evidencia válida en la mano, ¿verdad? Zouker resopló con desdén. La clave es que en este momento, incluso si es un rumor, alguien lo creerá cuando salga de la boca de Lufengda. Zanji apoyó la barbilla con ambas manos y su cerebro funcionó rápidamente. Lufengda tiene información sobre mí. Pero esta información no es evidencia sólida, pero si se divulga, aún puede causar problemas. No tengo manera de impedir que envíe la información. Después de todo, no tenemos expertos en computadoras. Sin embargo, si este asunto se trata como un rumor, puede que no haya salida. Los ojos de Zanji se iluminaron gradualmente y un plan comenzó a tomar forma en su corazón. Zouker y Yanmi miraron a Zanji con curiosidad. ¿Qué vas a hacer? Zanji sonrió misteriosamente y no les dijo a los dos. Primero tengo que prepararme y te diré cuando esté listo. Besó cada una de las mejillas de las dos mujeres. De hecho, es más útil discutir con alguien que te rodea que pensar mucho solo. Luego salió de la sala y caminó hacia la sala de control en el primer piso. Después de que Zanji cerró la puerta y se aseguró de que nadie pudiera molestarlo, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Lufengda. La llamada se conectó rápidamente. Oye, Zanji, ¿están tus cosas listas? Zanji estaba un poco impaciente y dijo en mal tono. ¿Por qué tienes prisa? ¿De verdad crees que tengo muchos suministros? Maldita sea, si no tienes algo que ver conmigo, realmente quiero matarte. El tono duro de Zanji enfureció a Lufengda. Se rió a carcajadas, chico estúpido. Si me matas, no vivirás por unos días. Déjame decirte que es mejor no pensar en mí. Una vez que muera, dentro de 24 horas, tu información se enviará automáticamente a los teléfonos móviles de todos en la ciudad de Tianari. En ese momento, imagina cuán graves serán las consecuencias. En 24 horas. Después de pensar un poco en la mente de Zanji, tuvo un concepto del tiempo. Parece que después de que Lufengda lo llamó, configuró la carga automática programada de información. HMPH, eres cruel. Espérame un rato y te lo enviaré. Zanji colgó el teléfono con una sonrisa en los labios. Luego encendió la supercomputadora de la sala de control. Esta computadora tiene su propio servidor, que se puede conectar a internet en todo Bluestar a través de la red de satélites Nebula en el espacio exterior. Naturalmente, también puede cubrir toda la ciudad de Tianari. Después de que Zanji pensó por un momento, tuvo una idea en mente. No sabe mucho sobre informática, pero apenas es suficiente. Por ejemplo, publicar en los pocos foros urbanos que quedan en la ciudad de Tianari. Y utilice software de envío grupal para enviar mensajes a todos. El misterio del robo de materiales del almacén de Walmart en el sur de China. Se ha confirmado que fue Walmart quien robó el material y lo transportó de regreso a China con anticipación. ¿A dónde fueron a parar las decenas de miles de millones de suministros en el almacén de Walmart? Según testigos presenciales, las fuerzas armadas aparecieron esa noche y los escoltaron bajo escolta ultra secreta. La policía guardó silencio sobre este asunto. Revela el secreto. El mayor caso de robo de materiales en la ciudad de Tianari está directamente relacionado con el desastre de la nieve. Algunos testigos vieron un platillo volador extraterrestre. Y... Zanji pensó mucho durante un rato y concibió todo tipo de noticias llamativas. La mejor manera de enterrar la verdad es enterrarla entre una masa de mentiras. Entonces nadie podrá distinguir la verdad de lo falso. Quizás no pueda engañar a todos, pero definitivamente hará que la mayoría de la gente piense que todo es una tontería. Naturalmente, no se confiaría en las noticias retrasadas de Luzengda. De esta forma, se puede reducir considerablemente el riesgo de que descubran a Zanji. Zanji editó el contenido, lo guardó primero y no lo envió apresuradamente. Porque el rango de envío y el objetivo establecido son todos en la ciudad de Tianari. Solo estas personas probablemente llegarán al mundo helado y se convertirán en su amenaza. Hasta ahora, eso es todo. Solo puedo lidiar con eso aquí. En cuanto a si puedo tener éxito o no, depende de la voluntad de Dios. Zanji está preparado para el peor resultado. Pero Luzengda, esta persona debe morir. Capítulo 182 Francotirador Según la solicitud de Luzengda, Zanji puso los materiales a preparar en una bolsa de lancia. Luego se puso su equipo y caminó hacia la residencia de Luzengda con su bolso. Zanji fue muy cauteloso y sostuvo un escudo a prueba de explosiones en su mano para evitar que Luzengda le disparara con un arma en la mano. Caminó paso a paso hasta la puerta de la villa 302 y luego puso la bolsa de lona en los escalones de la puerta. Después de hacer esto, abandonó la villa paso a paso. Zanji se fue muy lejos y luego se escondió detrás de un pino. Las ramas están cubiertas de nieve, lo que constituye un buen bloque visual. En su mano, apareció de manera impresionante un rifle de francotirador envuelto en tiras de tela blanca. Ya no es el anterior rifle de francotirador de la policía, sino que se reemplaza por un modelo militar con mayor adaptabilidad ambiental. Porque este tipo de arma también puede mantener un buen rendimiento en ambientes extremos. Se arrodilló, usando la rama del árbol como punto de apoyo, y apuntó a la bolsa de lona que estaba en la puerta. A una distancia de 500 metros, tan pronto como aparece Luzengda, puede matar al oponente de inmediato. Después de hacer todos los preparativos, Zanji sacó su teléfono móvil y envió un mensaje a Luzengda. Está en tu puerta. Allí no hubo respuesta. Zanji frunció levemente el ceño, sosteniendo su arma en silencio esperando la aparición de Luzengda en la oscuridad. Sin embargo, después de mucho tiempo, no hubo movimiento en la puerta de su casa. ¿De acuerdo? Zanji se sintió un poco extraño. Este viejo, ¿no recibió su mensaje? Inconscientemente, quería sacar su teléfono móvil y llamar a Luzengda. Pero en el momento en que su mano tocó el teléfono, detuvo el movimiento en su mano. Equivocado. Si lo llamo de nuevo o le envío un mensaje, significa que sé que no se retractó. Si hace esto a propósito, definitivamente sospechará que estoy cerca. Zanji respiró lentamente y continuó mirando el visor. Espera. Preferiría arriesgar su vida para contactarme para conseguir suministros, es imposible no salir. A menos que esté muerto. Zanji mantuvo una postura arrodillada y la cámara nunca abandonó la bolsa de lona ni por un momento. Afortunadamente, llevaba la mejor ropa resistente al frío. De lo contrario, su pierna derecha moriría congelada durante un máximo de 10 minutos. El tiempo pasó minuto a minuto. Después de unos 15 minutos, la puerta de la villa 302 se abrió lentamente. El cañón de una escopeta de dos cañones sobresalió primero y se movió con cautela. Después de confirmar que no había ningún peligro cerca, un viejecito bajito salió de la casa paso a paso. Casi nadie que haya estado en internet desconoce el rostro de Lufengida, por lo que es muy fácil confirmar su identidad. Miró la bolsa de lona que estaba en el suelo y estaba a punto de ir a recogerla. Auge. En un instante, un rugido ensordecedor sonó en la comunidad. Se perforó un gran agujero en la cabeza de Lufengida y todo su cuerpo cayó, golpeando la puerta antes de aterrizar con fuerza. Después de ver el éxito, Zanji rápidamente guardó el rifle de francotirador, luego sacó un rifle de asalto y corrió hacia la villa 302. Al llegar a Lufengida, Zanji primero apuntó otro tiro a su frente y luego corrió a la habitación con decisión. Aunque la villa de Lufengida no es tan grande como el refugio de Wang Ximin, su área no es pequeña. Lo que Zanji busca es su computadora que pueda enviar mensajes con regularidad. No soltó cada rincón de la habitación. Mientras fuera un equipo electrónico, lo tomó de inmediato y lo destruyó de inmediato. Pronto encontró la habitación de Lufengida, donde vio una gran computadora central en la mesa de trabajo y tres monitores. Zanji levantó la culata del arma que tenía en la mano y estaba a punto de aplastarla, pero volvió a dudar. La computadora que usa Lufengida en casa debe ser muy valiosa y puede haber muchos materiales preciosos escondidos en ella. A mi espacio diferente, la información que contiene tampoco se puede enviar. Zanji es una persona muy económica y nunca desperdicia un grano de arroz. Así que metió toda la computadora en su propio espacio diferente. Después de hacer esto, Zanji dejó escapar un largo suspiro. Dependerá de la voluntad de Dios. Él destruyó completamente el equipo físico, pero la otra parte aún tenía la posibilidad de utilizar el equipo de la nube para operar. Zanji no sabe mucho sobre estas tecnologías informáticas de alta gama, por lo que no está seguro de si Lufengida podrá hacerlo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Pero dado que la otra parte es el principal jefe del campo informático en China, esta posibilidad es muy alta. Regrese ahora y esparza bombas de humo en internet. Incluso si la información sobre mí realmente se filtra, confundirá al público y evitará que sospechen de mí. Zanji salió de la casa de Lufengida. El cuerpo de Lufengida yacía en la puerta y la sangre que fluía de su cabeza se había congelado en cristales de hielo de color rojo sangre. Zanji volvió a tantear a su alrededor. Para encontrar un reloj Patek Philippe valioso, se necesitan al menos decenas de millones para empezar. Le colgaban del cuello un trozo de jade Ita muy fino a Wangjin y lo cubrían con pulpa. Además, en su bolsillo se encontró un teléfono móvil. Zanji arrojó el reloj y el teléfono móvil de Patek Philippe a un espacio diferente. En cuanto al jade Wangjin incrustado, se lo dejó a Lufengida para que lo enterraran con él. En los últimos días, estos lujos no son tan valiosos como un trozo de pan. Después de hacer esto, Zanji regresó inmediatamente al refugio y luego esparció bombas de humo en internet. Para cuando haya terminado con todo, será tarde en la noche. Zanji torció el cuello y salió de la sala de control con la cintura estirada. Zouker se acercó y dijo con preocupación. Zanji, ¿qué has estado haciendo allí durante tanto tiempo? ¿Debes tener hambre después de no comer durante tanto tiempo? Te preparé un riñón estofado con látigo y una olla de pollo. Sopa. La olla está caliente, ven y toma una copa. Zanji dijo con una sonrisa. Está bien, tengo un poco de hambre. Es bueno tener en la familia dos mujeres que conocen el frío y el calor. Zanji protegerá esta vida feliz a toda costa. Yanmi también estaba en la sala de estar y todos sabían que Zanji estaba haciendo algo muy importante. Entonces ambos estaban esperando a que Zanji terminara su trabajo. Zanji se sentó en la mesa, una de las dos mujeres trajo tazones y palillos y la otra le sirvió sopa. Mientras bebía la sopa, Zanji preguntó, ¿has recibido alguna noticia en tu teléfono móvil? Tanto Zouker como Yanmi dijeron que habían recibido noticias sobre el robo en el almacén de Walmart. Es un desastre, recibí varios mensajes. No sé lo que significa. Zouker miró la información en el teléfono con una expresión de desconcierto en su rostro. Yanmi también dijo, siento que estoy tratando de encubrirme. Zanji tomó un sorbo de sopa de huevo con salmonete, sin mencionar que la sopa de bastardo es realmente deliciosa. Se suponía que era un encubrimiento. Fue una bomba de humo que solté. De ahora a mañana, dentro de 48 horas, se enviarán cientos de mensajes a los foros sociales de la ciudad de Tianari, así como a los teléfonos móviles de todos. Como no pudo evitar por completo que Lu Feng iba a enviar a la noticia, solo tuvo que usar mucha información inútil para encubrir la verdad. Capítulo 183 Haciendo trampas Zouker apoyó las mejillas y dijo dubitativa. Pero esta apariencia no es aún más sospechosa. Yanmi también frunció levemente el ceño, así es. Este tema surgió de repente, es fácil atraer la atención de la gente. Zanji se comió una bola de pescado y dijo con calma. Es inevitable llamar la atención. Ya sea que publique estos mensajes o no, Lu Feng definitivamente los publicará. Así que difundir estas bombas de humo puede confundir al público. Con tanta información, no creo que en el mundo actual otros tengan tanta energía para juzgar la autenticidad una por una. Bebió la sopa, es más, en comparación con las principales organizaciones oficiales mencionadas en las noticias que difundí, así como con las principales empresas de la ciudad de Tianari, la posibilidad de que yo personalmente cometa el crimen se ha vuelto la más pequeña. Los ojos de Yanmi se iluminaron, miró a Zanji y dijo. De hecho, es muy inteligente hacer esto. Dijo con una mirada de reminiscencia. Parece que si alguien en nuestra industria del entretenimiento tiene un escándalo, pero mientras haya un accidente con una estrella más grande, el incidente anterior se olvidará rápidamente. Yanmi estaba acostada sobre la mesa, con la barbilla apoyada en dos pequeñas manos blancas, su orgullosa línea profesional se resaltaba naturalmente, permitiendo a la gente ver claramente la gran área de blancura y la profundidad del barranco. Miró la cara lateral de Zanji y había una mirada de agradecimiento en sus ojos. Parece que el hombre frente a él no solo es guapo y capaz, sino también muy inteligente. En este momento, Zouker miró la información en el teléfono y de repente inclinó la cabeza y dijo algo. Sin embargo, todos estos mensajes se envían desde su computadora. Si alguien puede rastrear la dirección IP, ¿no lo encontrarían todos a la vez? Hubo un cambio sutil en los ojos de Yanmi. Así es, para toda la información, ya sea que Zanji la envíe de forma anónima o a través de varias cuentas, la dirección IP es única. Si encuentra una persona u organización con capacidades de información, puede descubrir fácilmente que Zanji está detrás de escena. En ese momento, su sospecha será la mayor. El rostro de Zanji permaneció tranquilo y continuó bebiendo la sopa con la cabeza gacha. Zouker notó que algo andaba mal en la atmósfera y rápidamente se disculpó. Eso no es lo que quiero decir. Después de todo, ahora no hay mucha gente viva en la ciudad de Tianari. No mucha gente conoce la IP de la red anti-reconocimiento. Entonces, Zanji, tu enfoque sigue siendo muy exitoso. Zanji tomó un sorbo de sopa, levantó la tapa del bastardo con indiferencia y mordió la capa de piel. Mientras mordía, dijo en tono tranquilo. A menos que el mundo entre completamente en la sociedad primitiva, o nosotros. Vivir a la manera de los pueblos primitivos. De lo contrario, es imposible ocultar completamente el rastro. No esperaba poder ocultarlo completamente a los ojos de todos. Pero al hacerlo, al menos la mayoría de la gente no sospechará directamente de mí. Y para aquellas organizaciones con fuertes capacidades cibernéticas, también es inevitable que entren en contacto con ellas. Zanji se dio cuenta de eso hace mucho tiempo. Incluso al final de la edad de hielo, la comunicación en red todavía existe. Si los altos funcionarios quieren encontrar a alguien, no debería ser demasiado sencillo. Es solo que sin la aparición inesperada de Lufengda, Zanji sintió que podría tener al menos un año y medio de tiempo libre. Inesperadamente, en menos de medio mes, la vida pacífica se rompió. Él tampoco tiene nada de qué arrepentirse. No le gusta la sensación de ser chantajeado, por lo que matar a Lufengda es imprescindible. Aunque realmente odio que me descubran sobre mi residencia, con este refugio, nadie puede representar un peligro para nuestra seguridad a menos que venga una organización con las principales fuerzas armadas. Su propia fuerza personal, junto con la comida casi inagotable que tiene en sus manos, y este refugio, que cuesta 10 mil millones de dólares y afirma poder prevenir ataques a H, son su última y mayor dependencia. Al ver la apariencia tranquila de Zanji, Zouker y Yanmi parecían haber encontrado la columna vertebral en sus corazones. No importa lo inteligentes que sean, las mujeres son mujeres después de todo. La gran mayoría de las mujeres en este mundo están acostumbradas a depender de los hombres en tiempos de crisis. Excepto por algunas mujeres fuertes. Nos sentimos aliviados de oírte decir eso. Yanmi le dio unas palmaditas en el pecho blanco y gordo y dijo con alegría. Zanji la miró con una sonrisa, no seas demasiado feliz. Aunque tengo mucha confianza en mantener esta casa, no puedes estar inactiva en el futuro. La cara de Yanmi se puso roja de inmediato, frunció los labios ligeramente y sus ojos insinuaban que había alguien al lado de Zanji. Zanji ya se quedó sin palabras. Chico, ¿es esto lo único que tienes en mente en este momento? Yanmi es en realidad muy inocente. Porque además de hacer las tareas del hogar todos los días, realmente no puede ayudar a Zanji en otros aspectos. Zanji levantó la mano y le dio un golpe en la suave frente. Ustedes tienen que ayudarme, hacer una trampa. Ups. Yanmi se cubrió la frente y lanzó una mirada de reproche a Zanji. Ella hizo que admiraron a Zanji con sospecha. ¿Una trampa? Zanji asintió. La defensa de esta casa es asombrosa. El propósito de la construcción es prevenir la guerra H o desastres naturales a gran escala. Sin embargo, no consideraron lo suficiente los desastres provocados por el hombre. No podemos culparlos, después de todo, Wawo tiene un control estricto sobre las armas. Así que el refugio no tiene una fuerza de contraataque lo suficientemente buena. Voy a colocar trampas ajustadas alrededor del refugio. Una luz fría brilló en sus ojos. Si alguien se atreve a entrar en nuestras mentes, que vaya y venga. Zouker asintió de inmediato y dijo. Zanji, si hay algo en lo que pueda ayudar, dímelo. Desde que apareció Yanmi, una sensación de crisis surgió gradualmente en su corazón. Por lo tanto, es más proactivo a la hora de ayudar a Zanji a hacer algunas cosas. Yanmi también dijo de inmediato. No sé mucho sobre trampas. De todos modos, haré las tareas que me has arreglado. Zanji asintió. Bueno, eso es bueno. Inmediatamente sacó muchas cosas de los diferentes espacios, la mayoría de las cuales eran productos de hardware. Chocar, cayó al suelo. Entre ellos, hay más de una docena de cajas de clavos de acero del largo de la palma de la mano. Cuerdas, alambres, trampas para osos, las dos mujeres quedaron deslumbradas por estas cosas. Zanji recogió un clavo de acero de acero de las trampas colocadas en este tipo de nieve son las más difíciles de encontrar. A continuación, te diré cómo hacerlo. Y debes escuchar con atención, especialmente recordar la ubicación al colocar trampas. De lo contrario, si un día salimos y quedamos atrapados en la trampa que hemos tendido nosotros mismos, será una tragedia. Capítulo 184 Poniendo la trampa Tanto Zouker como Yanmi se dieron cuenta de que podría haber un peligro real acercándose a continuación. No se atrevieron a ser descuidados y la sensación de vigilancia en sus corazones los hizo concentrarse en estudiar. Zanji sacó una tabla de madera y luego trajo un martillo. Los clavos esparcidos por el suelo no pueden perforar a las personas. Así que clávelos a la tabla de madera. Después de ser enterrados en la nieve, pueden penetrar las plantas de los pies de las personas en una vez. Sin embargo, no basta con utilizar únicamente estos clavos de acero. Son demasiado lisos y se pueden sacar con un solo tirón. Como dijo Zanji, sacó otra caja de tornillos largos. Usa esto con los clavos. Los clavos son más penetrantes y los tornillos causan más daño. ¿Entendido? Las dos mujeres se sentaron a un lado y recordaron atentamente. Al ver el largo y afilado clavo de acero y los círculos de hilos en el tornillo, los dos no pudieron evitar pensar que después de clavarlo en la planta del pie, una vez que lo sacaran con fuerza, sacaría mucho. De carne y sangre. Pensando en esto, Yanmi inmediatamente acurrucó sus pequeños pies negros, como si ya hubiera sentido el terrible dolor. Zouker escuchó muy seriamente. Como médico, dijo que todavía era un besito para una escena tan pequeña. Zanji tomó una tabla de madera e hizo una trampa sencilla en unos minutos. Deben hacerse al menos mil de este tipo de trampas de clavos. Si hay menos, agregaremos más más tarde. Repartir los cien metros alrededor de la villa. Después de hablar, sacó otra gran trampa para osos. El borde afilado y dentado hace que el cuero cabelludo hormiguee con solo mirarlo. Presentó. Deberías haber visto esto en la televisión. Si atrapa a un cachorro de lobo, sus patas podrían romperse directamente. Cuando atrapan a una persona, penetrará directamente en la carne y dañará el hueso. En otras palabras, puede destruir directamente a una persona. Su disposición es muy particular. Si se coloca en la periferia, se puede probar con un palo de malera. Por lo tanto, debe colocarse en el círculo interior de la trampa de la tabla de clavos. Está bien, solo necesitas deshacer tantas dos trampas. Yo arreglaré el resto solo. Zouker y Yanmi asintieron. Según la orden de Zanji, los dos comenzaron a levantar el martillo y el ping-pong-pong para crear una gran cantidad de trampas con tablas de clavos. El propio Zanji no estaba inactivo. Se paró junto a la ventana mirando el terreno. Hay dos intersecciones que conducen a la Villa 101 desde el mundo exterior, que también son la única forma de llegar hasta aquí. A Zanji se le ocurrió que había encontrado dos minas terrestres detonantes en el arsenal del campamento militar de Tianari. Simplemente se puede enterrar en medio de las dos carreteras de paso obligado. Es decir, si sale solo en el futuro, debe evitarlo con cuidado, porque el poder de esta cosa es demasiado grande y puede hacer estallar tanques y vehículos blindados. Si se utiliza para hacer estallar a la gente, me temo que no podré explicarlo todo. Estas trampas son más efectivas la primera vez que se usan. Pero si alguien está usando una herramienta para limpiar el tablero, hay que descubrir cómo lidiar con ella. Después de que Zanji pensó por un momento, también tenía una contramedida en mente. Los tres trabajaron durante mucho tiempo antes de terminar las mil tablas de clavos solicitadas por Zanji. Las manos de Yanmi estaban llenas de ampollas y frunció el ceño de dolor. Pero en ese momento, ni siquiera se quejó. Ella entiende que su efecto sobre Zanji es muy inferior al de Zoukeer, que es médico. Si le pedían que se quejara de todo, tarde o temprano, la favorabilidad del halo del ídolo se disiparía lentamente. Necesita mostrar su papel para conseguir la protección de Zanji. Zanji lo vio y, aunque no dijo nada, su afirmación sobre Yanmi aumentó un poco. De acuerdo, vamos. Los tres se pusieron ropa de invierno, salieron y empezaron a montar alrededor del 101. Zanji no se atrevió a ser descuidado y los llevó a colocar trampas una por una. Además, Zanji tuvo que inspeccionar personalmente las trampas que colocaron y les pidió que rectificaran si encontraban alguna inapropiada. No coloque la tabla de clavos demasiado floja. El mejor efecto es que después de que la persona pisa una tabla de clavos, el cuerpo cae y luego se inserta otra tabla de clavos en él. Si se inserta en el pecho, la cara o el cuello, puede matar a una persona directamente. No es necesario enterrar la tabla de clavos demasiado profundamente, solo lo suficiente para enterrarla. Debido a que la nieve todavía está cayendo, los rastros de la trampa se borrarán por completo más tarde. Aunque era la primera vez que Zanji preparaba este tipo de trampa, debido a que había experimentado la intriga y la lucha de vida o muerte en el distrito de Yuelu, ya tenía una gran experiencia sobre cómo matar al enemigo de manera rápida y efectiva. Zouker y Yanmi fueron obedientes y se organizaron de acuerdo con lo que dijo Zanji. Es solo que todavía estaban un poco asustados, como si tuvieran miedo de pisar accidentalmente una trampa. Zanji les prestará atención y protegerá su seguridad. Después de colocar estas trampas y tablas de clavos, Zanji las evitó cuidadosamente y caminó hacia el centro de los dos pasillos. Sacó una pala de ingeniería, cavó dos pozos profundos de más de un metro en la nieve y luego colocó con cuidado en ellos las minas terrestres detonadas. Por razones de seguridad, también estaba completamente armado cuando instaló la trampa y se puso todo el equipo de protección. Y también abrió la puerta de la dimensión frente a él. Si hay una explosión accidental, la puerta dimensional puede tragarse la mayor parte de la metralla y causar impacto. Ondas. Zanji colocó con cuidado la mina, luego la llenó de nieve y niveló la superficie con una pala zapadora. Date la vuelta y nieva, y aquí no quedarán rastros. La mayor ventaja de esta mina detonada es que no es necesario pisarla, sino que se detona con un detonador electrónico. Por lo tanto, aunque está enterrado a unos 1,5 metros de profundidad en la nieve, siempre que Zanji sienta que alguien se acerca, puede detonarlo manualmente. Entonces, incluso si alguien viniera a explorar el camino, no sería detonado. Zanji usó estas dos minas terrestres para enfrentarse a una gran cantidad de enemigos o extraterrestres poderosos. Zanji colocó ambas minas de esta manera. El siguiente paso es evitar que el oponente despeje la trampa. Los tableros están enterrados en la nieve, y si el oponente usa un tenedor o algo para limpiarlos a lo largo de la nieve, puede atrapar todos los tableros y trampas. Por lo tanto, Zanji pensó en una excelente solución. Lo mismo es el uso de alambre de acero, atado al anillo de tiro de la granada, y luego atado en las profundidades del nieve. De esta manera, ya sea que se patee el alambre de acero o se active con una herramienta, provocará una explosión. Y quizá Zanji dispuso este tipo de trampa para granadas en la periferia más exterior de la trampa. Esto hará que la otra parte sea cautelosa y no se atreva a realizar una limpieza a gran escala bajo la nieve. Zanji instaló cuidadosamente las trampas y colocó al menos 101 trampas de granadas en las cercanías de 30. Ahora cualquiera que quiera acercarse al 101 es imposible sin pagar más de una docena de vidas. Incluso decenas de vidas. Debería ser casi suficiente para hacer esto. Zanji exhaló suavemente una bocanada de humo blanco, murmurando para sí mismo. Si se encuentra con fuerzas armadas profesionales, la letalidad puede verse debilitada. Pero mientras el oponente no sea un soldado profesional bien entrenado, si quiere acercarse a su villa, tiene que morir. Y además de estas, Zanji también tiene dos defensas. Volvió la cabeza y miró hacia el refugio tan grande como una fortaleza negra. Hay pasajes de 10 metros de largo, gas hipnótico, gas lacrimógeno e inyectores de alta temperatura que pueden derretir a cero a miles de grados Celsius. En cuanto a la última línea de defensa, es el propio Zanji. Capítulo 185 Esperando Después de colocar la trampa, los tres regresaron a la habitación. Era la primera vez que Janmi y Zouker participaban en una actividad tan peligrosa. Y después de eso, es muy probable que alguien muera a causa de la trampa que le tendieron. Este sentimiento los puso extremadamente nerviosos, pero también había una emoción inexplicable. Después de todo, nunca han tenido esta experiencia. Los ojos de Janmi brillaban con una luz compleja y se sentía un poco ansiosa por intentarlo. Zanji, ¿cuándo vendrá el enemigo? Al mirar los ojos expectantes de Janmi, Zanji no pudo evitar reírse y dijo. Ojalá estuviera ocupado por nada, pero realmente esperas que otros vengan y nos ataquen. Sin embargo, no debería ser pronto. Señaló su cabeza. La gente normal con un poco de cerebro no atacaría fácilmente a otros en un momento así. Nadie que pueda vivir hasta el día de hoy es sencillo. Janmi apoyó la barbilla en una mano y miró por la ventana. Así que esto es. No sabía si quería que otros vinieran y pisaran su trampa, o si esperaba poder estar siempre en un ambiente tranquilo y aburrido y seguro. Justo cuando estaba aturdida, de repente escuchó un sonido penetrante. Janmi giró la cabeza para mirar y descubrió que Zanji estaba usando una máquina de soldar para instalar un cerrojo de puerta en el pasillo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estas dos gruesas puertas de metal no son lo suficientemente seguras? Zanji pensó en el muerto Luzengua. Continuó instalando cerrojos de puertas a ambos lados del pasillo y luego dijo. En esta villa, la mayoría de las áreas han sido automatizadas. En otras palabras, si alguien puede hackear nuestro centro de control, podrá abrir fácilmente estas dos puertas. El avance de la tecnología a veces trae consigo enormes fallas. Pero los principios básicos de la física no pueden mentir. Zanji instaló tres pernos de puerta en el pasillo, todos los cuales fueron insertados con barras de acero de construcción con un diámetro de 10 centímetros. De esta manera, incluso si alguien logra atravesar el pasaje, es imposible romper las tres barras de acero en poco tiempo. Ten cuidado y vive mucho tiempo. Zanji respiró hondo y dijo con seriedad. Al mirar a Zanji, que es tan cauteloso, Yanmi se quedó sin palabras, mientras que Zouker ya estaba acostumbrado. Zouker miró a Zanji con una sonrisa en su rostro y sus ojos llenos de admiración. Yanmi lo pensó detenidamente y sintió que las acciones de Zanji eran muy razonables. Un hombre muy cauteloso y temeroso de la muerte, aunque su método de hacer las cosas es un poco tosco, debe vivir más que la gente común. Al observar el diseño dentro y fuera del refugio, Zanji se sintió mucho más tranquilo en su corazón. Lo único que le preocupa es la seguridad de la red. Sería fantástico si aquí hubiera un maestro que dominase internet. Zanji no pudo evitar hablar solo. Al escuchar las palabras de Zanji, una mirada triste apareció de repente en el rostro de Yanmi. Shinshin es bastante bueno para establecer contactos. Es una lástima, al escuchar esta frase, Zanji no pudo evitar mirar hacia arriba. ¿Qué pasó? Zouker de repente pensó en algo y le preguntó a Yanmi. ¿No está Shinshin estudiando en la ciudad de Tianari? ¿Sabes cómo está ella ahora? ¿Ella, sigue viva? A mitad del discurso de Zouker, su tono se debilitó gradualmente. Bajo la tormenta de nieve, ¿cuántas personas podrán sobrevivir? Si no hubiera conocido a Zanji al principio, ahora se habría convertido en un cadáver congelado, incluso sin huesos, y se habría convertido en la comida de otra persona. Al ver los ojos inquisitivos de Zanji, Zouker le explicó a Zanji. Resultó que Yanmi tenía una prima que estudiaba en la ciudad de Tianari, su nombre era Yangshinxin. Como se mencionó anteriormente, la familia Yan es una familia de eruditos y todos los miembros de la familia son genios. Pa' excepción de Yanmi, a quien no se le da bien estudiar y emprender el camino del mundo del espectáculo, no hay nadie que no sea una élite en sus respectivos campos. Por ejemplo, Zouker, que solo tenía 26 años, ya obtuvo un doctorado en una facultad de medicina de clase mundial y es médico tratante en un hospital terciario. Y Yangshinxin cumple 18 años este año y estudia en la Academia Tianqing, una famosa escuela aristocrática en la ciudad de Tianari. Había tenido mala salud desde que era niña y sus piernas estaban paralizadas debido a la polio. Sin embargo, su mente es extremadamente inteligente y tiene un talento aterrador para las computadoras. Se dice que cuando tenía 16 años ganó premios en el campo informático internacional. Y según Zouker, ella es secretamente una de las mejores hackers del mundo. Hace dos años, el sitio web oficial del Palacio Gris en el país de Rize fue colocado con la bandera nacional de China. Ella hizo esa acción. Después de que Zanji escuchó la narración de Zouker, no pudo evitar suspirar. La brecha entre las personas es simplemente mayor que la brecha entre humanos y perros. Entonces, ¿dónde está ella ahora? Puedes encontrarla aquí. Zanji necesita urgentemente un experto en informática para mantener la seguridad de la red. Zanji cerró los ojos con una expresión dolorosa y lentamente sacudió la cabeza. Ha estado desconectada durante mucho tiempo. Después de que llegó la tormenta de nieve, traté de contactarla, pero no tuve noticias suyas. Con su habilidad, si todavía está viva, debe haber una manera de contactarme. Si no puede, solo puede significar, la voz de Yanji era un poco entrecortada, tenía los ojos húmedos y giró la cabeza. Zouker también tenía una cara triste. Aunque ella y Yangshinxin no tenían mucho contacto, seguían siendo primos. Zanji pensó por un momento, pero levantó la cabeza y le dijo a Yanmi, ¿podría ser que la gente sea demasiado vaga para hablar contigo? ¿Ah? Yanmi pensó que Zanji la consolaría, pero no esperaba que él hiciera una pregunta tan absurda. Ella pisoteó con ira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dices esas cosas? Zanji dijo con calma. Después de todo, verás, todos en tu familia son genios, pero tú eres solo un idiota a sus ojos. Si estás en peligro, ¿quién te pedirá ayuda? Tú, estás necrótico. Yanmi no pudo evitar apretar su pequeño puño y rápidamente golpeó el pecho de Zanji, ni ligero ni pesado. Bueno, cómodo. Continuar. La atmósfera originalmente pesada se alivió. Zanji todavía tenía algunos arrepentimientos en su corazón. Si esa chica llamada Yanshin Xin todavía estuviera viva, sería una buena opción para ella unirse a su equipo. Después de todo, sus piernas están paralizadas, por lo que no es una gran amenaza para Zanji. Además, tanto Yanmi como Zouker son tan hermosas que ella es su hermana menor, ¿puede ser menos hermosa? Los genes están aquí. Oh, qué lástima, qué lástima. Zanji suspiró. Pero como no se puede conseguir algo, es inútil armar un escándalo. De todos modos, la propia red del refugio tiene un potente cortafuegos. No es tan fácil atravesarlo si te encuentras con un maestro de red particularmente poderoso. A continuación, solo nos queda una cosa por hacer. Esperar. Zanji entrecerró los ojos con ojos profundos. Capítulo 186 Desarrollo de habilidades. El desarrollo posterior, todo es como esperaba Zanji. Efectivamente, Lufengda configuró un programa para enviar mensajes automáticamente. Apenas 22 horas después de su muerte, el programa programado envió un mensaje de texto a todos en la ciudad de Tianari. El contenido del mensaje de texto indicaba la identidad y dirección actual de Zanji, así como información de que podría tener una gran cantidad de bienes robados del almacén de Walmart. Zanji ha estado esperando que aparezca esta noticia todo el tiempo. Después de verlo, sentí un largo suspiro de alivio en mi corazón. Porque según Lufengda, es solo Zanji tiene en sus manos una gran cantidad de bienes robados del almacén de Walmart. Un número enorme no es todos. Además, no existe una norma cuantitativa para este enorme número. Después de todo, el propio Lufengda no sabía cuánto tenía Zanji. Además, su circuito cerebral no esperaba que Zanji tuviera habilidades espaciales. Esto es algo bueno. Al menos puede reducir mucho el nivel de peligro al que me enfrento. En esta era de materiales extremadamente escasos, si la gente realmente supiera que él guarda todos los materiales en un super almacén, nadie en el mundo podrá mantener la calma. Sin embargo, las noticias de Lufengda han sido encubiertas por él con una gran cantidad de información. Entre otras cosas, es difícil para la gente o las fuerzas comunes analizar cuál es la verdad a partir de la enorme cantidad de información falsa. Si alguien puede encontrarlo, no debe ser una organización ordinaria. O tiene expertos en informática. Se dijo Zanji a sí mismo. Pero todo esto está dentro de sus cálculos, por lo que no tiene nada de sorprendente. Zanji dejó el teléfono a un lado y miró hacia un objetivo de tiro con arco a 400 metros de distancia. ¿Cuál es el concepto de Diana de tiro con arco de 400 metros? Un objetivo a esta distancia ni siquiera parece tan grande como la cabeza de un mosquito. Pero en ese momento, ya había siete u ocho flechas clavadas en él. Zanji levantó el arco compuesto de alta tecnología con su mano izquierda, sacó un arco y una flecha del carcaje en su cintura con su mano derecha y lo puso en la cuerda del arco. Con la ayuda de la polea, dibujar el arco compuesto es muy fácil. Su mirada estaba excepcionalmente enfocada, una fuerza extraña emergió de su ojo derecho y se unió al arco y la flecha siguiendo sus pensamientos. Gritar. La flecha salió volando ferozmente. Parece que hay una fuerza invisible que lo envuelve con fuerza, haciendo que la flecha sea más rápida. ¿Cómo? La flecha atravesó ferozmente el objetivo y la cola se sacudió salvajemente. Dale a la Diana. Después de más de medio mes de entrenamiento incansable, Zanji ha desarrollado algunas otras habilidades a partir de sus habilidades. Esta es la expansión de la capacidad de disparo de precisión. Esta es una habilidad que puede afectar el espacio, siempre que adjunte deliberadamente la habilidad a los objetos, su poder aumentará. Si se trata de un accesorio volador, también aumentará la precisión. Parece que puede afectar el movimiento de objetos en el espacio a través de su voluntad. Por ejemplo, este arco compuesto de alta precisión tenía originalmente un alcance efectivo de 200 metros. Pero después de la bendición del poder sobrenatural, el alcance ha alcanzado los 400 metros. Este nivel de precisión no es mucho peor que el de los rifles de francotirador comunes. Y cuando Zanji dispara con un rifle de francotirador, el poder naturalmente se duplicará. Los arcos y las flechas son solo accesorios para practicar. Si realmente pelean, definitivamente es más conveniente matar gente con armas de fuego. Pero en el proceso de práctica continua, la capacidad de disparar con precisión le dio una gran sorpresa. Dado que la habilidad puede aumentar la precisión y el poder de los proyectiles, tuvo una idea. ¿Qué pasaría si esta habilidad se aplicara a armas cuerpo a cuerpo o incluso a su propio cuerpo? Tan pronto como apareció esta idea, instantáneamente se volvió incontrolable. Zanji comenzó a experimentar un poco consigo mismo. Como resultado, el resultado del experimento le dio una gran sorpresa. El primero es la precisión, que sin duda se ha mejorado. Por ejemplo, cuando usa un cuchillo de caza para cortar, puede cortar con precisión el martillo de acero erigido. Y al envolverse con poderes sobrenaturales, la resistencia del aire que recibe se reducirá considerablemente. La velocidad personal puede alcanzar el doble de lo habitual. Un almirante famoso dijo una vez. La velocidad es poder. Aunque la fuerza física del individuo no ha mejorado, la velocidad se duplica y el poder destructivo causado también se duplica. Además, la velocidad es más rápida, la capacidad de evadir es más fuerte y el escape es mucho más rápido. Aunque mis habilidades parecen funcionar relativamente simples, tienen un potencial de desarrollo ilimitado. A Zanji le gustaban cada vez más sus habilidades. Incluso sintió que sólo había desenterrado la punta del iceberg y que había más habilidades que no se habían desarrollado por completo. ¿Qué tan poderoso sería si pudiera dominar completamente las habilidades que poseía? Ni él mismo se atrevía a imaginárselo. Huir, cuando Zanji Zen estaba feliz, su estómago de repente dejó escapar un grudido. Se frotó el estómago y un hambre incontrolable se apoderó de él. Zanji sacó dos barras de chocolate del espacio diferente y se las metió en la boca. Aunque las habilidades recientemente desarrolladas son asombrosas, el consumo también es enorme. El poder proviene de las células y no sabe cómo realizar la fotosíntesis, por lo que sólo puede obtenerlo a través de los alimentos. Entonces, para utilizar esta capacidad, debes comer más alimentos para complementarla. Zanji se metió la barra de chocolate rica en calorías en la boca con un clic, clic. Dijo mientras comía. A juzgar por mi situación, incluso los extraterrestres necesitan comer para reponer fuerzas. En otras palabras, no importa lo maravillosos que seamos, no tenemos suficiente para comer y no tenemos los requisitos previos para usar habilidades. De repente se echó a reír. No esperaba que al final el factor decisivo para determinar si un extranjero es fuerte o no sea la cantidad de comida. Miró el enorme campo deportivo y entrecerró los ojos fijamente. En este caso, ¿soy invencible? Al menos es correcto librar una guerra de desgaste. Y, en los últimos tiempos, las personas que todavía están vivas en la ciudad de Tiana ya han recibido muchas noticias sobre el robo del antiguo almacén de Walmart en el sur de China, sin excepción. Estos mensajes pueden describirse como un bombardeo indiscriminado y se recibieron cientos de mensajes en sólo dos días. La mayoría de la gente se siente inexplicable, no sabe de dónde vienen estos mensajes de texto y qué significan. Pero algunas personas solidarias han notado la sutileza del asunto. Después de todo, todas las plataformas que crean mensajes de texto spaman desaparecido. Y hay muy pocas personas que tienen la capacidad de difundir la noticia a gran escala. En ese momento, las cinco palabras almacén de Walmart tienen una fuerte tentación. Después de todo, cuando ocurrió el incidente, hubo un alboroto en la ciudad de Tianari. Se dice que el valor de los materiales perdidos llega a decenas de miles de millones. Si puedes encontrar ese lote de suministros, podrás sobrevivir cómodamente en este fin del mundo. Muchas personas tienen ese consenso en sus corazones. Capítulo 187 Algunas personas solidarias notaron la noticia difundida en un área grande. Tienen una aguda sensación de que estas noticias ocultan algo deliberadamente. Pero no tenían forma de confirmar los cientos de mensajes uno por uno, por lo que la mayoría de la gente sólo podía suspirar. Sin embargo, algunas personas también obtuvieron información útil al analizar estos datos. A 52 kilómetros al oeste de Yunque Manor, pertenece al distrito de Shishan. El nombre del distrito de Shishan proviene de una cadena montañosa aquí. Desde los años 60, los funcionarios de la ciudad de Tianari han comenzado a construir refugios en varios lugares. El propósito original era la defensa aérea e incluso el ataque H. Según datos relevantes, actualmente hay un total de 356 refugios en la ciudad de Tianari. Pero la mayoría de los refugios son simples refugios antiaéreos y refugios de emergencia subterráneos. No contiene mucha comida y la construcción del refugio es relativamente sencilla. Estos son para los habitantes comunes de la ciudad. Si hay refugios ordinarios, naturalmente habrá refugios militares, así como refugios especiales reservados para figuras oficiales de alto nivel. En estos lugares, tanto el nivel de seguridad como el suministro de suministro superan con creces a los refugios ordinarios. Existe un refugio de este tipo a 200 metros bajo tierra en Shishan. Aunque toda la montaña occidental ha estado cubierta de nieve, todavía hay una gran cantidad de personas viviendo bajo tierra en este momento. Esta institución subterránea es extraordinariamente grande, con un enorme espacio interior que puede albergar a decenas de miles de personas, se la puede llamar una magnífica ciudad subterránea. Todo el cuerpo está hecho de la aleación más fuerte, como una fortaleza espacial subterránea. En este momento, en la oficina del líder de la organización Shishan. Detrás del escritorio de Kaoba, un hombre de mediana edad con una túnica gris y el pelo peinado hacia atrás miraba los documentos que tenía en la mano. Tenía una taza de té caliente en la mano y la temperatura en la habitación era agradable sin sentir frío en absoluto. La distribución de toda la sala también es antigua, incluso los estantes donde se colocan los libros tienen una historia de cientos de años. Es un ex alto funcionario de la ciudad de Tianai y ahora el líder de la organización Shishan, Chen Xinian. Chen Xinian ojeó los archivos que tenía en las manos y de vez en cuando miraba la pantalla de la computadora sobre la mesa. Sigue siendo difícil resolver el problema energético de la base. El suministro de energía permite a las personas en el almacén de la cuarta vida generar electricidad. Pero si no se puede obtener una gran cantidad de combustibles fósiles, el viaje de las tropas sólo podrá realizarse caminando y en trineros tirados por perros. Y depender únicamente de la energía humana para generar electricidad está lejos de poder compensar las futuras vacantes de energía de la base. Chen Xinian murmuró para sí mismo y pronto pensó en una manera. Cogió el bolígrafo de héroe que tenía a mano y escribió su respuesta en el documento. Aumenta las horas de trabajo de la cuarta cámara vital y tendrás que trabajar 12 horas al día para obtener la solución nutritiva. Además, córtales la electricidad durante 6 horas cada noche. Déjales que pasen menos tiempo con el teléfono y se acuesten más temprano para que no provoquen un consumo energético innecesario. Después de firmar, Chen Xinian puso los documentos a mano, donde ya había una gran pila de documentos. En ese momento, su secretaria Gerou llamó a la puerta y entró, poniendo un informe frente a él. Líder, ya hemos descubierto los resultados de la información que recibimos antes. La mayor parte de la información se publica en la Villa No. 101, Yun Kemanor, distrito de Lujian. Sin embargo, contiene un mensaje, que proviene del teléfono móvil de Lujian, presidente de Fijun Technology, y la dirección es Villa 302, Yun Kemanor. Al escuchar esto, Chen Xinian tomó el informe con indiferencia. Háblame sobre Zanji mencionado en este mensaje. Había demasiadas palabras en el informe y le daba demasiada pereza leerlo. Pero cuando escuchó el nombre de Lujian, todavía miró seriamente el mensaje. Gerou le contó a Chen Xinian la información sobre Zanji palabra por palabra. Cuando se enteró de que Zanji había estado viviendo en la ciudad de Tiana y era sólo un pequeño gerente en el almacén de Walmart, la expresión de Chen Xinian inmediatamente se volvió apagada. Es sólo un pequeño gerente de almacén. Es imposible ser el autor intelectual de este asunto. Incluso si hay algún beneficio, no habrá demasiados. Probablemente porque se protegió y robó durante su mandato en el pasado, y escondió muchos suministros robados en casa, lo que lo ha mantenido hasta ahora. Gerou asintió rápidamente y dijo con una sonrisa. Lo que dijo, líder, es cierto. También creo que es imposible que un pequeño supervisor tenga una capacidad tan grande para evacuar todo el almacén. Chen Xinian sonrió levemente, con una expresión de ver a través de todo. Todo esto es una conspiración de Midi. Deben haber notado que algo andaba mal antes de que llegaran los rayos Gamma, así que devolvieron los suministros primero. Pero aún quieres hacer algo con respecto a eventos sobrenaturales, es simplemente engañarte a ti mismo. Gerou sonrió y elogió. ¿Cómo sabrían que usted, el líder, ha descubierto su ridículo comportamiento durante mucho tiempo? Entonces, ¿todavía necesitas investigar a este Zanji? Chen Xinian golpeó la mesa con los dedos y, después de pensar un rato, dijo. Envía a algunas personas allí para que echen un vistazo después de un tiempo. Tampoco hemos buscado en el área de Lujian. Tal vez podamos encontrar algunos suministros. Gerou asintió, sí, haré que algunas personas investiguen de inmediato. Chen Xinian no prestó mucha atención a asuntos tan triviales. Pero Gerou hizo arreglos para que alguien saliera a investigar y no lo mencionó. Y. Ciudad de Shugia. Pueblo Shugon. Los aldeanos aquí también recibieron esos cientos de mensajes. Para aquellos que han estado bloqueados durante mucho tiempo, estos mensajes no se diferencian de los mensajes de spam y no los toman en serio. Al contrario, fue porque siempre había recordatorios de noticias, lo que les hacía regañar furiosamente a sus madres. Solo hubo una persona que se lo tomó en serio, y ese fue Shuchunlei, el mayor poder de combate de Shudong-kun, el usuario de la habilidad de hielo y nieve. Después de la última batalla con Zanji, Shuchunlei explicó a la gente de la aldea lo aterradora que es la fuerza de Zanji. Aunque la gente de la aldea estaba insatisfecha con la trágica muerte del mismo clan, pero por miedo a Zanji, finalmente el patriarca Shudong sendió un paso adelante y decidió dejar el asunto en paz. La vida en la aldea de Shudong ha vuelto a la calma y continúan dependiendo de las verduras y cereales acumulados y pescando en el hielo para sobrevivir. Al menos no se preocuparán por los problemas alimentarios. Pero Shuchunlei, un otaku, se vio muy afectado por esto. ¿No debería ser el elegido, tener habilidades de alto nivel y luego conquistar innumerables bellezas? ¿Por qué tengo que huir cuando me encuentro con esa persona? Esta depresión también procedía de la decepción de los aldeanos hacia él, lo que hacía que él, un nerd sensible, se sintiera muy incómodo. Entonces, cuando recibió mucha información y encontró palabras sobre Yunke Manor, tuvo una vaga sensación de que este asunto podría tener algo que ver con la misteriosa persona que lo asustó ese día. ¿Obtendré alguna información útil si consulto esta información? Como casa muerta, Shuchunlei todavía tiene algunos conocimientos sobre la aplicación de las computadoras. No hay nada más que hacer de izquierda de derecha, incluso si te recompensas, solo puedes recompensarte como máximo 5 o 6 veces al día. Es una persona muy templada. Entonces, en su tiempo libre, Shuchunlei comenzó a analizar la información. Capítulo 188 En 188 Shuchunlei descubrió el secreto. Yo, lo encontré. Shuchunlei se sentó frente a la computadora y dijo con entusiasmo. Se empujó las gafas y su gordo cuerpo no pudo evitar temblar de un lado a otro. Zanji no domina las computadoras, por lo que no cifró la información al enviarla. No fue difícil para Shuchunlei descifrar su dirección IP. Y pronto descubrió que los cientos de mensajes de los últimos dos días provenían todos de dos direcciones IP. Y la gran mayoría de ellos provienen del mismo ordenador. Solo un mensaje es una dirección IP separada. Y siguiendo las pistas, la identidad de Zanji se descubrió fácilmente. Zanji, gerente de almacén de Walmart, almacén Walmart. Los ojos de Shuchunlei brillaron intensamente y se emocionó aún más. Robo en el almacén de Walmart. Durante la noche se evacuaron suministros por valor de decenas de miles de millones. Al principio pensé que era una farsa de un ladrón que gritaba deten al ladrón, pero ahora parece que este hombre llamado Zanji es muy sospechoso. La casa bidimensional tiene un agujero cerebral muy grande. Shuchunlei se puso de pie, su cuerpo regordete caminaba de un lado a otro por la habitación. Pero después de unos pocos pasos, estaba cansado, así que volvió a meter sus gordas nalgas en la silla. ¿Es realmente posible que haya vaciado todo el almacén de Walmart? Si existe algo llamado poder sobrenatural, todas las cosas imposibles dejarán de ser extrañas. Pero para hacer este tipo de cosas, a menos que sea la capacidad del campo espacial. Es como una pequeña aspiradora de gotas, que puede contener una gran cantidad de objetos. Shuchunlei sintió como si hubiera captado algo. Durante la batalla de ese día, mi ataque desapareció repentinamente frente a él. Pero luego, volvió a lanzar mi ataque. Esto no es tan simple como un ataque de rebote ordinario. Parece que puedes controlar el tiempo del ataque de rebote como quieras. Es como si mi ataque hubiera sido recibido en otro lugar y luego liberado nuevamente. Los ojos de Shuchunlei se volvieron cada vez más brillantes. Ya veo. Debe ser una persona capaz de sistemas espaciales, y todos los suministros perdidos en el almacén de Walmart probablemente estén en sus manos. De este modo se comprende fácilmente que incluso él mismo pueda poseer una moto de nieve de lujo, algo poco común en el sur. Departamento espacial, en realidad tiene la habilidad del departamento espacial. Maldita sea, tengo envidia. La cara regordeta de Shuchunlei seguía temblando de emoción. Después de la emoción, se sentó en la silla con cierta decepción. Comparado con su habilidad, mi Fuguki obviamente está a más de un nivel por detrás. ¿Será que él es el protagonista? ¿Y yo soy, el villano? Shuchunlei pensó en los innumerables juegos que había jugado antes y sintió escalofríos en la espalda por el miedo. Sí, cuando juegas, ¿no siempre tienes algunos jefes pequeños? Parece más difícil luchar que lo normal, pero en realidad es para dar experiencia. Mi habilidad está completamente restringida por él y no puedo vencerlo en absoluto. El agujero cerebral de los dos simios que pican no es común. Pero los simios que pican también pueden ser muy inteligentes. Shuchunlei se dio cuenta de la brecha de fuerza entre él y Zanji, y pensamientos de miedo surgieron en su corazón. Nunca pelearé contra él en el futuro. Es mejor hacerme amigo de él. Por cierto, no solo a mí, sino también a todo el pueblo hay que advertirle que no lo provoque en el futuro. Pensando que todavía hay muchos eros que no temen a la muerte en su aldea, Shuchunlei está aterrorizado. Ese día, si Zanji lo persiguiera, seguramente moriría si se agotaran sus fuerzas. También tuvo suerte, bloqueó la vista de Zanji con hielo y nieve, por lo que el francotirador no lo mató. Al pensar en esto, Shuchunlei se asustó aún más. Después de todo, la buena suerte no siempre puede estar de su lado. Para evitar que los aldeanos hicieran cosas estúpidas, Shuchunlei inmediatamente salió de su casa y luego encontró a Shudongsen, el jefe de la aldea Shudong, quien también era el patriarca de su familia Shu. Al ver acercarse a Shuchunlei, Shudongsen tenía una sonrisa amable en su rostro. Shunlei, es raro que salgas de casa una vez. Estabas en casa antes, si tu madre no te hubiera pedido que bajaras a dar un paseo, probablemente ni siquiera serías capaz de reconocer el camino. Shuchunlei jadeó y le dijo a Shudongsen, Tercer abuelo, sucedió algo grave. Tengo que contarte sobre esto. Shudongsen se acarició la barba, sonrió y dijo, Oh, ¿cuál es el problema? Si en el pasado, las palabras de Shuchunlei estuvieran en sus oídos, entrarían por el oído izquierdo y saldrían por el derecho. Los aldeanos no pueden respetar a un otaku que solo sabe quedarse en casa y depender de ella para cobrar el alquiler y comprar comida. Pero ahora, Shuchunlei tiene poderes sobrenaturales y es la fuerza más fuerte en Shudongkun. Shudongsen todavía tiene que ponerle cara. Shuchunlei inmediatamente le contó a Shudongsen lo que descubrió. Tercer abuelo, este Zanji es muy poderoso. Su habilidad también puede contenerme, así que no tengamos conflictos con él. Shudongvillaje y Yunkemanor están separados por un río. Será mejor que les digas a los grandes del pueblo que se mantengan alejados de ese lugar en el futuro. Es mejor cambiar de lugar cuando se pesca. Shuchunlei le recordó amablemente a Shudongsen, pero cuando Shudongsen escuchó estas palabras, se sintió atraído por otra noticia. Miró a Shuchunlei, con un brillo filisteo y astuto en sus ojos. ¿Quieres decir que en realidad fue responsable del robo del almacén de Walmart que hizo mucho ruido en ese momento? ¿Y los suministros perdidos por valor de decenas de miles de millones de dólares también están en sus manos? Shuchunlei no tenía ninguna intriga y estaba ansioso en ese momento, así que asintió y dijo. Según mi análisis, este resultado es el más probable. A menos que seas un usuario hábil del departamento espacial, es imposible vaciar un almacén enorme en poco tiempo. Con la confirmación de Shuchunlei, la luz en los ojos de Shudongsen se volvió más brillante. Se acarició la barba, inclinó la cabeza y se dijo a sí mismo. Si nuestra gente en la aldea de Shudong puede utilizar estos suministros, ¿cuántos años tomará agotarlos? Cuando Shuchunlei escuchó esto, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se sorprendió. Tercer abuelo, no te atrevas a pensar en él. Shudongsen lo miró y dijo con cierta insatisfacción. Shuchunlei, eres bueno en todo, pero eres demasiado tímido. Nuestra aldea Shudong tiene cientos de familias. Incluyendo toda la ciudad Shujia, hay miles de familias. ¿Podría ser que crees que con tantos de nosotros no podemos ayudarlos solos? Shuchunlei no supo refutar por un tiempo. Pero, pero puedo sentir que esa persona es muy peligrosa. Shudongsen se burló con desdén y dijo. Te asustó muchísimo. Cuando yo era joven, varias aldeas cercanas luchaban con armas y los cerebros de las personas eran destrozados. ¿Por qué no arrastras a algunos muertos de regreso? En ese momento, ¿por qué era la pelea? A veces era por el agua, a veces era por la tierra. A veces era simplemente porque la gente de dos aldeas se peleaba y peleaban. Entrecerró los ojos, como si todavía tuviera algunos recuerdos de esos años. Ahora, por la supervivencia de toda la aldea Shudong, nuestro apellido Shu no teme arriesgar nuestras vidas. Capítulo 189 Al ver la expresión firme de Shudongsen, Shuchunlei se sintió extremadamente arrepentido en su corazón. No esperaba que sus buenas intenciones condujeran a tal resultado. Tercer abuelo, esa persona tiene un arma en la mano. Y también tiene poderes sobrenaturales, por lo que mucha gente definitivamente morirá si acudes a él precipitadamente. Ahora tenemos reservas de alimentos y podemos sobrevivir. ¿Realmente vale la pena? Shudongsen respiró hondo y lo reprendió fríamente. ¿Qué sabes? Hace tanto frío que no podemos cultivar alimentos. Simplemente estamos cosechando lo que hicimos en el pasado. ¿Pero qué hacer cuando se acaba la comida? Nuestra familia Shu tendrá que continuar con el linaje familiar en el futuro. ¿Cómo podemos atrevernos a tener hijos sin comida? Shudongsen levantó la cabeza y miró al cielo con impotencia. No es que no haya experimentado el año de la catástrofe. Cuando la gente llega a este momento, solo puede cuidar de las personas que los rodean. Robar y matar, todo es por la supervivencia y la reproducción de la familia. Shu Chunlei quería decir algo, pero el tercer abuelo lo miró directamente. Está bien, no hables más. Cuando llegue el momento, solo debes obedecer mis órdenes. Como la mejor persona en los genes de la familia Shu, haré los arreglos para que tengas algunas mujeres para dar a luz a tus hijos. Y tú puedes elegir lo que quieras primero. El cuero cabelludo de Shu Chunlei estaba entumecido. Ese final no era lo que él quería. Al pensar en la habilidad de Zanji, también estaba aterrorizado. Shu Chunlei tiene mucho miedo a la muerte. Es tímido y cobarde, ¿pero qué tiene de malo? Si moría, ya no podría recompensarse con dureza con esos ídolos bidimensionales en el disco duro. Su Akizuki Airi, Manaka Acacia, Kasuga Noyu, Nojizaka Aruka, Shiraya Rine, Aoi Nazuki, Ogaria, Maki Warrika, nunca te volveré a ver. No, él no permite en absoluto que exista un mundo así. Fatishu apretó los puños y su cuerpo temblaba ligeramente. Rin novelas ligeras tu canal de novelas. Al ver su extraña apariencia, Shu Dongsen preguntó con curiosidad. ¿Estás conteniendo la orina? Ve a buscar un lugar para ir al baño y ten cuidado de que te rompan la vejiga. Así no. Shu Chunlei gritó de repente. Yo, no pelearé con esa persona. No puedo vencerlo. Las últimas palabras de Shu Chunlei casi lloraron. Estaba aterrorizado por la muerte. Shu Dongsen se quedó atónito por un momento y luego dijo enojado. Shu Chunlei. ¿Todavía eres de nuestra familia Shu? En realidad eres un desertor en este momento. Shu Chunlei apretó los dientes, soportando el miedo de los ancianos del clan en su corazón, no puedo vencerlo. Mi habilidad también ha sido restringida por él, así que no importa si voy o no. Tercer abuelo, no quiero morir. Shu Dongsen lo miró fríamente y, después de un rato, soltó un resoplido frío de desdén. Cosas inútiles. Hay tantos talentos en nuestra familia Shu que podemos hacer las cosas sin ti solo. Piérdase. Como si fuera perdonado, Shu Chunlei se dio la vuelta y volvió corriendo, temiendo que Shu Dongsen cambiara de opinión si corría demasiado tarde. Shu Dongsen miró la espalda del gordo y exhaló una larga bocanada de humo blanco. Este niño es bueno en todo, pero es demasiado tímido. Olvídalo, está bien si no va. Conserva sus genes, tal vez pueda transmitir sus habilidades a la próxima generación. Shu Dongsen enderezó su pecho, nuestra familia Shu puede considerarse una gran familia, con una población próspera. No podemos hacer las cosas sin él. Inmediatamente llamó a los representantes de varias ramas de la familia Shu y les contó las buenas noticias. Cuando los grandes se enteraron de que había una piscina tan grande cerca, sus rostros emocionados parecieron florecer. Entonces ese niño se llama Zanji. Un hombre de mediana edad tenía un rostro feroz. Mató a mi hijo y hace tiempo que quería vengarme de él. Esta vez, resolveremos juntos los viejos y nuevos rencores. Un hombre alto de mediana edad a su lado dijo. Si realmente tiene tantos suministros en la mano, no será un problema para nuestra familia Shu usarlos durante décadas. Gracias a Dios por cuidar de nuestra familia Shu. En este momento, envió un regalo tan grande. Algunas personas juntan sus manos y dan gracias a Dios. El grandullón no podía esperar a regresar, reunió a los miembros del clan y fue a Zanji para pedir comida prestada. Cuando llegue el momento, deja que Chunlei vaya primero. Su hielo y nieve se precipitarán, y las puertas y vidrios comunes no podrán bloquearlo en absoluto. Alguien sugirió. Sí, tenemos a Chunlei como una fuerza importante, pero será de gran utilidad. Shu Dongsen escuchó las palabras, pero dijo con cara seria. Esta vez, Chunlei no irá. Después de escuchar las palabras de las distintas ramas de abajo, inmediatamente discutieron con sorpresa en sus rostros. ¿Qué? ¿Chunlei no irá? Esto, no es tan bueno. Así es, solo él puede desempeñar el papel de cientos de personas. Si no va, no hablemos de nada más, ese Zanji tiene un arma en la mano y nos matará a muchos de nosotros. Tercer maestro, usted es el patriarca, no puede complacerlo en este asunto. Shu Dongsen golpeó su muleta con impaciencia. Está bien. Cállate. Chunlei sufrió lesiones internas cuando luchó contra Zanji la última vez. Ese Zanji es un maestro con profundas habilidades internas. No mires la apariencia de Chunlei como nada, de hecho, resultó gravemente herido. Tendrá que recuperarse en casa por un tiempo. Así que no lo aceptaremos en esta operación. Aunque Shu Dongsen despreciaba la cobardía de Shu Chunlei, después de todo, él era un descendiente de su linaje, por lo que tuvo que tomar partido. Aunque los demás todavía se quejaban, había que dar la cara del patriarca. Teniendo en cuenta que hay cientos de hombres en toda la familia, definitivamente no es un problema tratar con un simple Zanji, por lo que todos dejaron de hablar. Los ojos de Shu Dongsen se pusieron serios. Está bien, ahora todos regresen inmediatamente y reúnan a los miembros del clan a su alrededor. Es lo mismo que pelear con las aldeas vecinas antes. Los chicos mayores de 16 años recogerán chicos por mí. Toma todas las escopetas y pólvora escondidas en la casa. Después de todo, la otra parte también es un extraño, no debemos ser descuidados. Debemos ganar esta batalla con el menor número de bajas. Ha pasado más de un mes desde el fin del mundo, y Shu Dongkun ha experimentado muchas batallas hasta ahora y ha formado cierto grado de disciplina. Después de que Shu Dongsen hizo los arreglos, los líderes de cada rama regresaron inmediatamente al convocante. Después de cierta movilización, cientos de hombres del pueblo se reunieron en la plaza a la entrada del pueblo con armas en mano. Un grupo denso de personas, a todos no les faltará comida los días de semana, por lo que son muy enérgicos. Esa noche. El jefe de la aldea, Shu Dongsen, dio una orden y, bajo el liderazgo de los portavoces de cada rama, todos se dividieron en seis equipos y comenzaron a cruzar el río Lugian y dirigirse hacia Yunke Manor. Le pusieron un poco en la boca al perro, por temor a que el ladrido del perro alarmara a Zanji. Luego usaron perros para tirar del trineo y enviar a los aldeanos allí. Después de cruzar el río, los perros y el trineo permanecieron en la orilla. Después de todo, los perros que criaron son muy valiosos. La última vez, Zanji se hizo cargo de ocho de ellos a la vez, lo que hizo que los aldeanos se sintieran angustiados. El resto, pero uno se resiste a dejarlos morir. En ese momento, en Yunke Manor, la vida 101 en el centro estaba muy iluminada, lo cual era particularmente obvio. Zanji, Zouke y Yanmi se sentaron a la mesa y disfrutaron de la comida en la mesa. Se colocaron candelabros sobre la mesa y una botella de 83 lafites sobre el mantel de seta roja. Todas las comidas eran comidas francesas que Zanji había pedido en el restaurante Michelin. Independientemente de los posibles peligros del mundo exterior, la vida en esta vida puede describirse como un paraíso. No es necesario que te moleste la presión de la vida, simplemente disfrútala al máximo. Incluso Yanmi, que fantaseaba con irse algún día al principio, se fue sumergiendo gradualmente en esta belleza y no pudo liberarse. En ese momento, un débil grito llegó desde la distancia, rompiendo la tranquilidad. Capítulo 190 El poder de la trampa La intuición de Zanji fue la más aguda y, después de notar la voz, inmediatamente miró por la ventana. En ese momento, el mundo exterior estaba completamente oscuro y el paisaje distante no se podía ver con claridad. Se levantó en silencio y dijo, Iré y echaré un vistazo, ustedes coman primero. Zouker y Yanmi observaron a Zanji levantarse y miraron por la ventana con curiosidad, pero en la noche oscura, no podían ver nada con claridad. Zanji caminó lentamente hasta el segundo piso. Las luces del segundo piso no estaban encendidas, por lo que todavía estaba completamente oscuro desde el exterior. Se paró frente a la ventana, sacó el telescopio infrarrojo y miró alrededor de la villa. Bajo la noche, una gran sombra roja rodeó lentamente la villa. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Zanji. Llegó más rápido de lo esperado. Ya había adivinado las identidades de estas personas. Solo en los últimos dos días, solo los residentes de la ciudad de Shujia pueden llegar tan rápido. Solo estas personas miopes se apresurarían sin ninguna investigación. Ya que te gusta morir, entonces ven. Una intención asesina brilló en los ojos de Zanji, cualquiera que perturbe su vida pacífica morirá. Es más, un gran número de sus tropas vinieron aquí, definitivamente no para saludar, sino para robar suministros. La gente común no puede amenazar la seguridad del refugio. Solo veré si han venido los extraños de su aldea. Si él viene, aprovecharé esta oportunidad para matarlo también. Zanji guardó el telescopio que tenía en la mano y silenciosamente sacó el ocular táctico y un gran francotirador del espacio diferente. Las bocas de las armas descansan sobre las ventanas y el grueso vidrio a prueba de balas a escala nanométrica es más grueso que las paredes. Estaba esperando la oportunidad adecuada, abrió la ventana y luego mató a ese extraterrestre. En cuanto a otros peces diversos, deje que esas personas ayuden primero y pruebe qué tan poderosa es la trampa que instaló. Y, en ese momento, el primer equipo de Shudon Villaje ya había llegado a Yunke Manor, alcanzando el borde de la zona de trampa establecida por Zanji. Después de llegar aquí, miraron la villa iluminada a lo lejos, sintiendo como si estuvieran soñando. En los últimos días, confiaron en la capacidad de Shuchunlei para construir una aldea de hielo y nieve, y confiaron en la las habilidades de pesca heredadas de los antiguos y las reservas de alimentos para sobrevivir hasta ahora. Pero no podían imaginar que alguien todavía pudiera disfrutar de una vida tan lujosa. Un aldeano no pudo soportarlo e inmediatamente caminó hacia adelante. Pero cuando su pie colapsó, de repente sintió un dolor punzante. ¿Qué? Dejó escapar un grito de dolor y cayó al suelo. Todos miraron rápidamente y descubrieron que estaba pisando una tabla de madera bajo sus pies, y la tabla de madera estaba repleta de clavos de acero afilados. Siete u ocho centímetros penetraron desde los pies. El rostro del aldeano con el pie herido palideció en un instante. Bajo una temperatura tan fría y con heridas tan graves, es muy probable que pierda la vida. Tráelo de vuelta rápido. El líder de este equipo rápidamente ordenó a alguien que se lo llevara. Un grupo de personas maldijo enojado a Zanji. Skumbag, en realidad pusiste una trampa en la nieve. Ve informa a los demás, ten cuidado en el camino, hay tablas de clavos en el suelo. Que no te atrapen más. El líder de este equipo envió inmediatamente a alguien para notificar a todos. Shudong-sen estaba a cargo de comandar desde la retaguardia. Después de escuchar la noticia, inmediatamente dio una orden. Procedan con cuidado, ese hombre ya está preparado. Pero este tipo de trampa pediátrica no es difícil para nosotros. Que todos avancen lentamente, usen palos y ramas para explorar el camino primero y eliminen esas trampas. Los seis equipos miraron desde seis direcciones diferentes, con la intención de atacar el refugio de Zanji en una situación circundante. Después de que se emitió la orden de Shudong-sen a cada equipo, inmediatamente recolectaron materiales en el lugar. Algunos trajeron palos, otros palas y otros cortaron ramas de los bordes de los caminos para limpiar trampas enterradas en la nieve. Todo esto fue visto por Zanji. ¿De verdad crees que eres inteligente? Je. Es hora de que se lance la segunda ola de trampas. El tono de Zanji era burlón. Sabían que podían despejar la trampa de esta manera, entonces Zanji no podía pensar en eso. El primer grupo de personas actuó como zapadores y cinco o seis personas armadas con herramientas avanzaron para quitar las trampas. Efectivamente, quitaron algunos tableros de la nieve. Todos estaban encantados. Funcionó. Adelante, tira todos estos tableros a la acera. También se alentó a los aldeanos responsables de limpiar las trampas a acelerar la limpieza. En ese momento, el palo en la mano sintió una resistencia a la estanflación, como si tocara la cuerda. Se activó el cable de acero enterrado en la nieve. Auge. El alambre de acero arrancó la lengüeta de la granada y hubo una violenta explosión. Las llamas se elevaron hacia el cielo y cinco o seis personas cercanas murieron en el acto. Hay una bomba. Los aldeanos detrás de él retrocedieron asustados. Pero antes de que pudieran dar dos pasos, sintieron un dolor agudo en el pecho y la cara. Cuando se quitó la ropa, vio que su pecho ya estaba cubierto de sangre. Aunque escaparon de la explosión, no escaparon del ataque de metralla. ¿Qué? Los gritos sonaron. Y el movimiento aquí también hizo que los otros equipos se sintieran incómodos. Auge. Otra persona castigó accidentalmente la trampa de granadas y murió e hirió a más de una docena en el acto. Hay una bomba. No podemos ir más lejos. Inmediatamente, muchas personas se asustaron tanto que se apresuraron y regresaron corriendo. Sin embargo, todavía quedan muchas tablas de clavos enterradas en la nieve que no se han limpiado por completo. La gente aterrorizada se dio la vuelta y echó a correr, perdiéndose en la oscuridad. Así, sus pies pisaron la placa de la uña y la placa de la uña afilada atravesó la parte superior de sus pies. Algunas personas cayeron al suelo después de pisar la tabla de clavos y luego recibieron otro pedazo en el trasero. La placa hongreal está clavada en las nalgas, como si estuviera clavada a la pared, es muy fuerte. Otros eran aún más miserables, con la cara en el suelo y las uñas firmemente clavadas en la frente. ¿Qué? El hombre quería morir de dolor. No podía ver nada porque sus ojos también estaban apuñalados. Desesperado, agarró la placa de la uña con ambas manos, tratando desesperadamente de sacarla. Soplo y el tornillo agarró la carne y le arrancó la cara directamente, y había un globo ocular rojo sangre mirándolo. ¿Dónde ha visto la gente de la aldea de Shudon una escena así? Aunque habían peleado con el pueblo vecino, lo único que hicieron fue llevarse ladrillos y azadones a la frente. Sin embargo, el propósito de luchar con armas es someter al oponente y ganar suministros y tierras. Y la trampa de Zandibu fue simplemente matarlos desde el principio. Había lamentos por todas partes y la sangre era extremadamente sangrienta. Presos del pánico, podrían haberse retirado de manera ordenada para reducir las bajas, pero ahora causaron daños colaterales. Muchas personas que no deberían haber resultado heridas fueron heridas accidentalmente por su propia gente. De repente, más de una docena de personas de la aldea de Shudon murieron en el acto y más de veinte personas resultaron heridas. Y acaban de llegar a la periferia de las 101 villas en Yunke Manor y acaban de dar el primer paso. Capítulo 191 Los aldeanos de la aldea de Shudon sufrieron numerosas bajas y el terreno estaba lleno de heridos. Aunque no murieron, el dolor fue peor que la muerte. En particular, a algunas personas se les han perforado los pies, intentando arrancar la placa ungeal para detener el sangrado. Pero no solo tiene clavos lisos, sino también tornillos roscados. Con un poco de fuerza, esa cosa es más poderosa que una púa y raspa directamente la carne. ¿Por qué está pasando así? Todo el mundo es muy incomprensible. Cuando pelearon antes en la ciudad de Shugia, estaban en todas las posiciones y nunca habían estado en tal estado de vergüenza. Finalmente, alguien se dio cuenta del problema. Chunlei no vino. Tan pronto como salieron estas palabras, todos se dieron cuenta de repente. Shuchunlei, que puede manipular el hielo y la nieve, es un tramposo humanoide cuando lucha en este tipo de hielo y nieve. Nunca fueron ellos los que fueron fuertes, sino porque había un Shuchunlei en su aldea. Los líderes de varios equipos pidieron oscamente a todos los aldeanos que se retiraran temporalmente. Encontraron a Shuchunlei, jefe de la aldea, llame a Chunlei para que venga. Todavía quedan más de 100 metros de distancia, no sé cuántas trampas hay bajo la nieve. Debes llamar a Chunlei. Cada palabra que dices, todos esperan que Shuchunlei pueda resolver el problema actual. La expresión de Shuchunlei era un poco fea. Al principio, cuando Shuchunlei le rogó que no atacara el refugio de Zanji, regañó a Shuchunlei por ser cobarde y dejó de lado sus duras palabras. Sin Shuchunlei, Shudongkun aún podría derribar el refugio. Pero ahora, la primera ola de ataques dejó a los aldeanos perdidos. El segundo piso del refugio. Sosteniendo al gran francotirador en su mano, Zanji también esperaba en silencio. ¿Por qué los extraterrestres del departamento de hielo y nieve no actúan? Había demasiada gente y no sabía cuál era el extraterrestre, pero si la otra parte hacía un movimiento, rápidamente podía fijar el objetivo. La distancia en línea recta desde aquí hasta el grupo de aldeanos es de menos de 200 metros. Incluso si esa persona tiene miedo de su habilidad y dispara a una distancia más larga, siempre que no supere los 2000 metros, Zanji aún puede dispararle. Ven aquí rápido. Dijo Zanji a la ligera. Del lado de Shudongsen, frente a la presión de los aldeanos, no pudo contener su viejo rostro. ¿Dejarle rogarle a Shudunlei en este momento? ¿El abuelo va a rogarle al nieto? Apretó los dientes, no podía hacerlo. Shudongsen lo reganó. ¿A qué tienes miedo? Sin Shudunlei, no podemos hacer nada. Este niño es realmente cruel y ha puesto muchas trampas en la casa. Jeje, ¿quién no subió y bajó la montaña cuando éramos jóvenes? No es gran cosa. No te preocupes, grandullón, avancemos paso a paso y le quitemos todas las trampas. La otra persona está aquí. Si puede huir, el monje no puede huir del templo. Me temo que hará algo. Por su propio bien, Shudongsen decidió confrontar a Zanji de frente en lugar de pedirle ayuda a Shudunlei. Los aldeanos se miraron unos a otros con total consternación, sintiéndose incómodos. Shudongsen entregó sus binoculares a las personas que lo rodeaban. Echa un vistazo más de cerca al interior de esa villa y mira qué hay dentro. Al escuchar esto, un hombre de mediana edad tomó con curiosidad los binoculares y miró hacia la villa. El primer piso todavía está muy iluminado y, a través de la ventana, se puede ver claramente la escena del interior. Miró por la ventana y vio que todo era tan hermoso bajo la cálida luz. Todo tipo de muebles lujosos y de alta gama, dos hermosas mujeres parecidas a hadas se sentaron a la mesa del comedor, mirando por la ventana mientras comían. En la mesa del comedor hay platos deliciosos y humeantes. Huir, el hombre de mediana edad no pudo evitar tragar varios bocados de saliva. No sé si es por la deliciosa comida o por esas dos bellezas que son tan hermosas que le arden los ojos. Al ver esto, los demás también tomaron los binoculares y miraron hacia allí. Todos vieron lo que querían en esa villa. Comida, una casa cálida y acogedora y dos bellezas increíbles. Si puedes vivir en un entorno así, ¿a quién le importa el fin del mundo? Esto es claramente el paraíso. Shudong-sen señaló la villa a menos de 200 metros de ellos, mientras puedas atravesar, podrás conseguir todo allí. La gente de Shudong-villaje ya ha comenzado a sentirse emocionada. Todos vinieron, los dejaron correr desesperados después de que decenas de personas murieron o resultaron heridas, y tampoco se sintieron reacios. Pero hay trampas y bombas en la nieve, ¿cómo solucionamos esta situación? Aún así, surgieron cautelosas dudas. Otra persona dijo, llamemos a Chun-lei. Con su habilidad, solo necesita tomar un poco de acción para limpiar la nieve. Cualquier trampa puede quedar expuesta. La gente alrededor asintió, expresando su acuerdo con su idea. La cara de Shudong-sen se puso roja lentamente. Como mayor de la familia Shu, jefe de una aldea y jefe de un clan, estaba muy preocupado por su rostro. Es absolutamente imposible para él inclinar la cabeza y pedirle a Shu Chun-lei que venga. H.M.P.H., son todas un montón de cosas sin valor. Parece que, a excepción de Chun-lei, todos los demás en nuestra aldea son cobardes, cobardes y huesos blandos. Cualquiera que tenga miedo, simplemente regrese. Salve la cara de nuestra familia Shu. El regaño de Shudong-sen inmediatamente hizo que los hombres de la familia Shu frente a ellos se sonrojaran, avergonzaran y enojaran. Tercer abuelo, no somos cobardes. ¿A qué hay que temer? Voy a arrestar a ese zanji ahora mismo y dejarte que lo veas. La sangre de los jóvenes del pueblo estaba caliente, recogieron sus herramientas y giraron la cabeza para limpiar las trampas. Al ver esta escena, Shudong-sen la sintió con satisfacción. Así es. De hecho, no hay nada que temer, solo ten cuidado, este tipo de trampa pediátrica no es nada en absoluto. Los aldeanos de Shudong-villaje pronto aprendieron a ser inteligentes después de la primera ronda de sufrimiento. Les preocupaba que hubiera tales trampas en la nieve, por lo que comenzaron a cavar bloques de hielo desde la distancia y a arrojarlos hacia adelante. De esta manera, incluso si hay trampas detonantes, serán detonadas y se podrá allanar un camino seguro. El segundo piso del refugio. Zanji observó todas sus acciones con sus propios ojos y secretamente las notó en su corazón. La sabiduría de los mortales es realmente poderosa. Este método puede desactivar las trampas en la mayoría de las áreas. Sin embargo, los equipos de alta tecnología no pueden superarse con métodos pediátricos de este tipo. Los aldeanos de la aldea de Shudong avanzaron uno tras otro. Lanzando bloques de hielo para pavimentar el camino, limpiaron nuevamente algunas de las trampas. Incluso las trampas para granadas fueron detonadas en cuatro o cinco lugares. Esto aumentó su confianza. Una sonrisa engreída apareció en el rostro de Shudong-sen, está bien, sigamos. El equipo de escopetas seguirá el ritmo y Zanji debe habernos visto. Si se atreve a disparar, devolverá el disparo de inmediato. Shudong-ping, el primo de Shudong-sen, es un viejo cazador de la aldea. Tiene una vieja escopeta en la mano y sonrió. No te preocupes, mientras se atreva a mostrar la cabeza, le haré un agujero en la cabeza. Capítulo 192 Tu gente está volando en el cielo. La gente de la aldea de Shudong avanzó mientras desmantelaban la trampa. El pavimento de la carretera con gruesos bloques de hielo y nieve cubría la tabla de clavos subyacente. Después de todo, la trampa tendida por Zanji es más simple y, después de quedar expuesta, es fácil protegerse de ella. Mantuvo esta pregunta en mente y planeó fortalecerla la próxima vez. Hay dos caminos hacia el asiento, uno desde el exterior de Junque Manor, uno desde la puerta sur y otro desde la puerta oeste. Toda la gente de Shudong Village venía del sur, por lo que todos se reunieron en South Road en ese momento. Zanji no los tomó en serio. Porque estos aldeanos no pueden imaginar lo fuerte que puede ser un refugio. Probablemente pensaron que este refugio también era una estructura de hormigón armado y que podían atravesarla fácilmente. Esta ignorancia les costará la vida. Zanji levantó la cabeza, todavía mirando a lo lejos a través de la mira del rifle de francotirador. Lo que realmente le importaba no eran estos aldeanos, sino el extraterrestre de hielo y nieve que conoció la última vez. Pero después de esperar mucho tiempo, no vio ningún cambio en el viento y la nieve. ¿Está esperando a que aparezca? ¿O no ha venido? Zanji frunció levemente el ceño, un poco sorprendido en su corazón. Pueblo Shujia, como se puede escuchar por el nombre del pueblo, un número considerable de personas en el pueblo tienen el apellido Shu y pertenecen al mismo clan. La mayoría de la gente del pueblo está relacionada. Y cuando estos aldeanos vinieron a atacar, el alienígena detrás de él no tenía motivos para verlos morir en vano, en lugar de usar sus habilidades para ayudarlos a limpiar la nieve y las trampas. ¿De verdad viniste aquí? ¿Mi bala perdida te rasguñó la última vez? Pensando en esto, Zanji frunció el ceño y una sonrisa fría apareció en la comisura de su boca. Jeje, es mejor morir. En ese momento, en la carretera sur frente al refugio, cientos de aldeanos de la aldea de Shudon avanzaban lentamente. A medida que desmantelaron las trampas, su velocidad de avance también se aceleró ligeramente. Después de todo, después de acercarse, ya podían ver claramente el lujo dentro de la villa. En el pasado, solo los hombres más ricos y poderosos eran elegibles para vivir en Junque Manor, y el juego más barato se vendió por más de, millones de yuanes. En cada casa, la decoración y el mobiliario utilizado son de primer nivel. Incluso las cortinas de las ventanas están hechas de seda fina. Sin mencionar que en ese momento, había dos hermosas mujeres con figuras curvilíneas y hermosas miradas paradas en la ventana, mirándolos. Llamar, la respiración de un joven se volvió pesada y sus pasos se apresuraron. Yanmi en la ventana miró a la multitud densamente apiñada, su corazón nervioso latía con fuerza e inconscientemente retrocedió unos pasos. Pero a su lado, Zouker simplemente miró a las personas frente a él con calma y suspiró suavemente. ¿Cuántas personas morirán esta vez? Yanmi abrazó su pecho regordete con ambas manos y su rostro se puso pálido. ¿Zanji, qué hizo Zanji? ¿Hay tanta gente, atacarán? Si esos hombres irrumpieran, no podía imaginar cómo la tratarían. No importa lo que dijera Zanji, él la trataba con más gentileza y nunca la obligaba a hacer nada. Pero estos aldeanos le dieron la sensación de ser una auténtica refugiada en los últimos días. Los ojos llenos de avaricia, lujuria, tiranía y emoción hicieron que la gente se estremeciera. Zouker miró al aterrorizado Yanmi y sonrió triunfalmente. Levantó su delicada barbilla, revelando un cuello rubio, esbelto y parecido a un cisne. ¿Es por eso que tienes miedo? Con tu coraje, ¿cómo podrás seguir el lado de Zanji en el futuro? Zouker y Zanji permanecieron en la comunidad de Yuelu durante un mes, experimentaron innumerables intrigas y traiciones, e incluso presenciaron la montaña de cadáveres que Zanji mató con sus propios ojos. Todo lo que tengo frente a mí es solo una pequeña escena. Sabía que Zanji debía haber pensado en cómo morirían estas personas. Sigue a un hombre que es extremadamente cauteloso y realmente tendrás una sensación total de seguridad en los últimos días. Incluso parada frente a la ventana en ese momento, viendo a tanta gente acercarse lentamente, no sintió ningún rastro de miedo. En el segundo piso, Zanji en la oscuridad es como un viejo cazador, esperando que la presa entre en su trampa. La multitud se acercó a menos de 50 metros de la villa. Zanji confirmó la densidad de población y primero activó la función de reducción activa de ruido de toda la villa. El sonido del mundo exterior pareció desaparecer por un instante, e incluso el sonido del viento no se pudo escuchar. Luego, presionó con decisión el botón electrónico que tenía en la mano. Un gran rugido sonó en medio del camino afuera de la villa. Incluso si la función de reducción de ruido está activada, la explosión aún se puede escuchar claramente. Frente a él, una llama altísima surgió de las profundidades del campo nevado, iluminando el vecindario. En la noche oscura tan brillante como el día. Un gran grupo de coloridos fuegos artificiales volaron por los aires. Zanji entrecerró los ojos y, cuando miró con atención, se dio cuenta de que no eran fuegos artificiales, sino un cuerpo roto envuelto en ropa. Incluso si el vidrio de la villa está hecho especialmente, detonar una mina de alto rendimiento a una distancia tan corta aún deslumbrará a la gente. Zanji no podía oír el llanto afuera. Pero pudo ver claramente la tragedia. El camino de la comunidad y el jardín frente a la puerta tenían unos 10 metros de ancho, pero la explosión abrió con fuerza un bache de 4 a 5 metros de profundidad en el suelo. Incluso el piso de concreto debajo de la capa de nieve explotó. El lugar donde explotó la mina terrestre estaba justo en el medio del equipo de la aldea de Shugam, y los cuerpos de docenas de personas fueron separados directamente por la explosión. La onda de choque causada por la explosión también hizo volar a otros. Estas personas cayeron en la nieve y había muchas trampas a su alrededor que no habían eliminado. Tablas de clavos, trampas, estas son las trampas más primitivas, pero en este momento han causado un gran daño a la gente de la aldea de Shugam. Zanji los vio abrir mucho la boca, sujetarle los pies por el dolor y cubrirse el pecho o la cara. Esas partes estaban profundamente perforadas por tablas de clavos. Los rostros de algunas personas eran sólo un trozo de malera, y los clavos y tornillos de acero no sabían qué tan profundos eran. Algunas personas quedaron atrapadas en las trampas, luchando desesperadamente por liberarse, y les arrancaron los pies directamente. Zanji no pudo soportar ver la tragedia. Sacudió la cabeza y suspiró impotente. Sería fantástico si hubiera más minas terrestres de este tipo, para poder matar a todas estas personas y salvarlas del sufrimiento. Fuera de la villa se oyeron gritos, tan estridentes como los de un cementerio donde se reúnen los cuervos. Al ver esta situación, Zouker y Yanmi no pudieron evitar dar unos pasos hacia atrás. Porque a través del cristal vieron a unas personas corriendo hacia ellos por error, suplicándoles ayuda con caras espantosas. Sálvame, sálvame. Un aldeano con sólo la mitad de su cuerpo luchó por gatear, fijó sus ojos en Yanmi y le suplicó ayuda. En cuanto a la parte inferior de su cuerpo, ya era horrible. Los pelos de todo el cuerpo de Yanmi se erizaron, una oleada de energía repentinamente surgió en su garganta, y luego se inclinó y vomitó salvajemente con un sonido de wow. Incluso Zouker, que estaba acostumbrado a ver grandes escenas, se puso ligeramente pálido y giró la cabeza hacia un lado. Sólo Zanji permaneció indiferente después de ver esta escena. Después de todo, ha experimentado demasiada vida o muerte. Como dice el refrán, la vida y la muerte son bajistas, si no lo aceptas, hazlo, ¿qué más hay que temer? De. Capítulo 193 El cazador y la flecha fría La repentina y violenta explosión se llevó más de treinta vidas en un instante. Y las muertes provocadas por el caos son aún más difíciles de contar. Los gemidos de los aldeanos de la aldea de Shudon resonaron en el cielo sobre Yunke Manor. La trágica escena hizo que los rostros de los vivos palidecieran de miedo, y algunos jóvenes incluso se volvieron locos de miedo, volvieron la cabeza y volvieron corriendo gritando. Las personas que aún estaban vivas también estaban asustadas por la violenta explosión. Algunos cayeron en ceguera temporal, otros quedaron aturdidos por la explosión y otros quedaron sordos con los timpanos destrozados. Shudon Xen, quien dirigía la situación general en la retaguardia, y varios otros miembros mayores de la familia Shudon tenían expresiones apagadas, sin ninguna expresión en sus rostros, e incluso sus ojos perdieron su brillo. No podían aceptar la realidad que tenían frente a ellos y sus cerebros estaban apagados debido al impacto excesivo. Un joven con trastornos mentales corrió, abrazó el muslo de Shudon Xen y gritó como loco. Muertos, están todos muertos. Todos volaron en pedazos, sus brazos y cerebros estaban destrozados. Tercer abuelo, están todos muertos. Están todos muertos. A pesar de que había un problema con su estado mental, instintivamente vino a buscar a los mayores de la familia, como si esperara encontrar un rayo de esperanza en él. Pero después de que Shudon Xen escuchó sus palabras, su cerebro comenzó lentamente, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo directamente. Al mirar la tragedia frente a él, su respiración se volvió entrecortada e incluso en la temperatura extremadamente fría, un sudor frío comenzó a brotar de su frente. Pronto su rostro quedó cubierto de partículas de hielo. Fantasma, no es un humano, es un fantasma. Solo queríamos sus suministros, pero mató a docenas de nosotros. Los ojos de Shudong Xen se pusieron nerviosos y se volvió incoherente. Este anciano de unos 70 años no pudo soportar tal golpe y ya estaba un poco destrozado. Tanta gente murió, él, como patriarca, también fue el iniciador de esta acción, y él tenía la culpa. La gente de la aldea de Shudong originalmente esperaba que a sus mayores se les ocurriera una idea, pero no esperaban que el jefe de la aldea estuviera loco. Son como gallinas sin cabeza, solo pueden gritar y correr sin que nadie les dirija. Y cuanto más corras, más gente morirá en la trampa. Al mirar la escena frente a él en el segundo piso, Zanji ya confirmó en su corazón que el extraterrestre del departamento de hielo y nieve no vino. Guardó el rifle de francotirador que tenía en la mano. A una distancia de 200 metros, no hay necesidad de desperdiciar balas. Una luz blanca brilló en su mano derecha y un exquisito arco compuesto apareció en su mano, junto con dos bolsas de arcos y flechas. Zanji colgó el carcaje en su cintura, sostuvo un arco en su mano izquierda y dio instrucciones al sistema inteligente del refugio. Abre la ventana frente a mí. Tan pronto como las palabras cayeron, la enorme ventana de vidrio a prueba de balas frente a él se levantó lentamente. Las ventanas tienen forma de apertura al exterior. Tan pronto como se abrió la ventana, el viento y la nieve entraron inmediatamente. Zanji entrecerró los ojos y rápidamente sacó tres flechas con su mano derecha y las puso en la cuerda del arco. No necesita apuntar demasiado debido a la capacidad de asistencia de los disparos precisos. Así que en el último medio mes, pudo disparar tres flechas al mismo tiempo. De pie en la oscuridad, Zanji apuntó a los aldeanos de la aldea de Shudon que no habían caído y comenzó a cazar sin piedad. Fup. 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 Tres puntas de flecha aciladas salieron disparadas por el aire. Con la bendición de poderes sobrenaturales, incluso con viento y nieve, la trayectoria de las flechas no se vería afectada. Los tres aldeanos de Asp Villaje que voltearon la cabeza y huyeron recibieron disparos en medio del pecho y por todo el frente y la espalda. Un arco compuesto moderno que es extremadamente letal en sí mismo, junto con el poder mejorado de un disparo preciso, puede incluso penetrar a los jabalíes. Por no hablar de estos aldeanos con chaquetas de plumas. La noche estaba completamente oscura y el segundo piso donde se encontraba Zanji estaba aún más oscuro. Después de que se dispararon las tres flechas, no se escuchó ningún sonido y la gente de abajo entró en estado de pánico. Nadie se dio cuenta de que los estaban persiguiendo. Zanji no entró en pánico, continuó sacando el arco y la flecha y disparó de manera ordenada. Desde que dominó la nueva habilidad, era la primera vez que experimentaba en combate ral. Y al disparar y matar cuerpos vivos, su comprensión de esta habilidad se ha vuelto más profunda. Todos están dentro de su alcance y aquellos que planean escapar son sus objetivos prioritarios. Fup. 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 A Rauko se echó implacablemente una vida tras otra, y el número de aldeanos de la aldea de Shudon que fueron asesinados a tiros por él pronto llegó a 26 personas. En ese momento, la gente a su alrededor se dio cuenta de que algo andaba mal. Hay cazadores. Un aldeano gritó en voz alta. Los aldeanos con escopetas rápidamente levantaron sus armas para apuntar. Pero Zanji usó un arco y una flecha, no hubo disparos y no había luz que revelar la suposición. En la noche oscura, Zanji tiene oculares tácticos infrarrojos, pero solo pueden observar a simple vista. Este tipo de duelo es completamente aplastante en todos los niveles de era. Cuando Zanji vio a alguien levantando un arma, primero mató sin piedad a esos pistoleros. Al mismo tiempo, abrió la puerta de la dimensión frente a él, y todos los objetos disparados desde el exterior serán tragados por el espacio diferente. Como método de defensa de alto nivel, el espacio diferente es tan fuerte como un error. Varios viejos cazadores dispararon un solo tiro y sus cabezas fueron atravesadas por puntas de flecha. Cuando murieron, sus ojos todavía estaban bien abiertos. No podían entender por qué el arco y la flecha podían disparar a una distancia tan larga. Al ver a los aldeanos caer uno por uno, muchos de ellos eran sus hermanos y sobrinos mayores, Shudongsen y otros ancianos de la aldea lamentaron que sus tripas se pusieran verdes. Especialmente Shudongsen, recordó las palabras de persuasión de Shu Chunlei en ese entonces. En ese momento, no tomaba en serio a Zanji en absoluto. Pero ahora se da cuenta de lo arrogante y engreído que es. Shu Dongsen levantó la mano y se dio una fuerte palmada en la boca. Maldita sea. Soy el pecador de la familia Shu. No debería haber ignorado las palabras de Shu Chunlei, y, no importa lo malo que fuera, también podría traer a Shu Chunlei aquí. Por esta cara, mató a cientos de miembros de la familia de Shu Dongkun. Zanji pone su arco y sus flechas, y cada vez dispara tres flechas a la vez. Esta sensación de no tener que apuntar deliberadamente, sino utilizar habilidades para ayudar al diseño, es demasiado maravillosa. Se siente tan refrescante como jugar CS con un complemento o Soldier 76 como un reproductor grande. Efectivamente, frente a extraños, la gente común no tiene poder para resistir. Esta es la diferencia en el mundo. Ya que estás aquí, quédate aquí. La voz de Zanji era fría, planeaba matar a todos los que vinieron aquí hoy, sin dejar a nadie atrás. Pero en ese momento, la tormenta de nieve en el cielo de repente se hizo más grande. La tormenta de nieve en todo el cielo bloqueó la vista de Zanji y fue como un torrente entre el refugio y los aldeanos de la aldea de Shudon. Zanji dejó el arco y la flecha en su mano, una mirada de emoción brilló en sus ojos. ¿Por qué estás aquí ahora? El extraño en Shudon Villaje realmente no pudo evitar hacer un movimiento. Zanji inmediatamente se transformó en un gran francotirador. En este nivel de tormenta de nieve, el poder de las flechas ya no era suficiente. Todavía necesito un rifle de francotirador. Capítulo 194 La persecución en el hielo y la nieve. Finalmente llegó Shu Chun Lei. Fue la explosión al otro lado del río lo que lo atrajo. Como extraño, Shu Chun Lei comprende la diferencia entre extraños y gente común mejor que nadie en Shudon Villaje. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Es más, había luchado contra Zanji, y la capacidad de Zanji para contenerlo estaba completamente arruinada. Si Zanji no hubiera tenido miedo de una emboscada en Shudon Kun y no se hubiera atrevido a perseguirlo, habría muerto ese día. Sin embargo, no podía simplemente ver morir a todo el pueblo allí. Los aldeanos de la aldea de Shudon también dieron un suspiro de alivio cuando vieron esta escena familiar. Sabían que Shu Chun Lei estaba aquí. En ese momento, Shu Chun Lei salió del río con gran esfuerzo y, mientras controlaba el hielo y la nieve para bloquear la vista de Zanji, gritó a los aldeanos, vaya, vaya. Los aldeanos se despertaron como en un sueño, esta vez el ataque fracasó por completo y sufrieron numerosas bajas. Continuar luchando, quién sabe si el oponente tiene otros medios esperándolo. Todos se apresuraron a ayudar a los familiares heridos, y algunos incluso lucharon por cargar los cadáveres de sus familiares que murieron en la batalla. En cuanto a algunas personas que volaron en pedazos, tuvieron que recoger pedazos grandes y recuperarlos. De esta forma, no cabe duda de que la velocidad se ve afectada. Shu Chun Lei estaba muy nervioso. Tenía mucho miedo a la muerte, pero si todos los aldeanos murieran aquí, viviría culpable por el resto de su vida. Así que trabajó duro para mantener la tormenta de nieve y ganó tiempo para que los aldeanos se retiraran. Porque la última vez también usó este método para escapar. En el refugio. Al mirar la tormenta de nieve que cubría el cielo, Zanji guardó el rifle de francotirador que tenía en la mano. Para sus habilidades, si la defensa es 10.000, entonces el ataque es como máximo 500, y la mayoría de ellos todavía dependen de la potencia de fuego de largo alcance para su rendimiento. Con la vista bloqueada, sus disparos inútiles solo serían un desperdicio de balas. Sin embargo, como Zanji sabía que el oponente tenía habilidades de hielo y nieve, pensó en cómo lidiar con él. Mantener una tormenta de nieve de tan gran escala consume una enorme cantidad de energía. Y desde aquí hasta el otro lado del río, la distancia en línea recta es de más de 700 metros. Quiero ver cuánto tiempo puedes aguantar. Zanji cerró la ventana y dejó que el hielo y la nieve afuera hicieran furor. Abrió el espacio diferente y comenzó a ponerse el equipo de manera ordenada. Chalecos antibalas, pantalones antibalas, cascos antibalas, ropa para el frío, guantes anticortes. Dagas, granadas, cuchillos de garra, pistolas. Otras cosas se colocan en espacios diferentes porque son demasiado pesadas y se pueden sacar para usar en cualquier momento. Después de prepararse, Zanji bajó rápidamente las escaleras. Mirando a Zouker y Yanmi, dejó una frase. Espérame en casa. Luego, independientemente de sus reacciones, abrieron la puerta y salieron del refugio. Yanmi acababa de vomitar y se apoyaba débilmente en el sofá. Al mirar a Zanji, que está llena de vigor y resolución, no puede evitar sentir una fuerte sensación de seguridad en su corazón. Un ataque la hizo sentir su propia debilidad e impotencia, y también la hizo admirar la calma y dureza de Zanji. No pudo evitar preguntarse. De hecho, es una especie de suerte estar al lado de un hombre así, pero ¿qué puedo hacer por él? Cuanto más pensaba en ello, más culpable se sentía. Parece que además de trabajar más duro en la cama, le resulta realmente difícil contribuir mucho en otros aspectos. Zanji salió del refugio, pasó por alto la carretera sur y decidió salir por la carretera oeste. Después de todo, South Road ya está en un desastre y las trampas también son un caos, por lo que es fácil lastimarse accidentalmente cuando sales ahora. No tiene miedo de que la otra parte se escape porque tiene un coche. Zanji sacó la moto de nieve, salió de Yunke Manor por otra carretera y luego se desvió hacia el río para perseguirlo. Shun Chun Lei hizo todo lo posible por mantener la escala del viento y la nieve para obstruir la vista de Zanji. Pero después de mucho tiempo, descubrió que los disparos cesaron y Zanji no lo persiguió, por lo que al principio tuvo un poco de suerte. Pero pronto todos escucharon el sonido del motor. Auge. La moto de nieve llegó galopando por la carretera, Zanji encendió el piloto automático y luego, con un rifle de asalto en la mano, comenzó a disparar a la multitud que se retiraba. Las balas salieron disparadas como una serpiente de fuego, cosechando siete u ocho vidas de una sola vez. ¿Qué? Los aldeanos soltaron gritos de horror. Chun Lei, détenlo. Alguien le pidió ayuda a Shu Chun Lei. Cuando Zanji escuchó esta voz, también observó atentamente entre la multitud. Había una figura abrupta que parecía un poco fuera del hogar. Un poco gordo, cuando todos los demás huían desesperadamente, se enfrentó a Zanji y levantó las manos. Eres el indicado. Zanji arrojó el rifle de asalto al copiloto y colocó un gran francotirador en la puerta del auto. Auge. Se escuchó un disparo ensordecedor, pero al mismo tiempo un torrente de hielo y nieve se precipitó frente a él. La bala envuelta en poderes sobrenaturales atravesó el hielo y la nieve, y la bala pasó rozando el costado de Shu Chun Lei a menos de, centímetros de distancia y se disparó con fuerza hacia el hielo. Todo el cuerpo de Shu Chun Lei estaba frío y estaba muerto de miedo. Después de que la comprensión de las habilidades espaciales de Zanji mejoró, con el poder del rifle de francotirador, ya puede penetrar su tormenta de nieve. Sin embargo, el ángulo de la bala seguirá afectado y compensado. Chun Lei, vámonos. Un trineo se acercó rápidamente y el hombre que iba en él le tendió la mano a Shu Chun Lei. Ya se habían dado cuenta del miedo de Zanji, no se atrevieron a pelear y todos corrieron para salvar sus vidas a toda prisa. Shu Chun Lei extendió su mano rápidamente y el hombre lo arrastró hacia el trineo. Zanji estacionó el auto junto al río. Mirando el ancho río frente a mí, la espesa superficie de hielo puede haber tenido 5 o 6 metros de profundidad después de más de un mes de frío extremo. Zanji solo dudó por un segundo y luego decidió darse la vuelta y conducir hacia el río. Perseguir. Esta es una excelente oportunidad para matar al alienígena del oponente. Esta no es la primera vez que causan problemas y Zanji no tiene motivos para dejarlos ir. Auge. Con un rugido del acelerador, la moto de nieve se dirigió hacia el hielo y persiguió al grupo de trineos que iban delante. Los perros no son tan rápidos como las motos de nieve. Aunque esos perros de trineo corrieron desesperadamente hacia el otro lado del río, Zanji no tardaría mucho en alcanzarlos. Mientras perseguía hacia adelante, Zanji disparó para encontrar las lagunas de Shu Chun Lei. Mientras maten a este extraterrestre, los aldeanos de la aldea de Shudong no serán más que corderos esperando ser sacrificados. Sin embargo, Shu Chun Lei también explotó con una fuerza asombrosa en la situación desesperada y mantuvo la tormenta de nieve entre Zanji y todos ellos. Shu Chun Lei también es muy inteligente. Sabe que este tipo de ataque no puede causar daño a Zanji, por lo que elige bloquear la línea de visión con el mayor alcance. Mientras no pudiera apuntar, el daño que Zanji les causaba podría minimizarse. Sin embargo, al huir, la multitud estaba extremadamente relajada después de todo. Zanji observó a Shu Chun Lei cubrirse bien, así que simplemente giró su arma y comenzó a disparar a esos aldeanos. Auge. Un enorme rugido resonó sobre el río Lujian. Con un disparo, las tres personas acurrucadas en el trineo fueron perforadas y cayeron del hielo en un instante. Capítulo 195 Hielo triturado De hecho, la habilidad de Shu Chun Lei puede tener un impacto visual en el ataque de Zanji, pero el rango en el que puede influir no es lo suficientemente grande. Si puede protegerse a sí mismo, no podrá proteger a los demás. Hay gente que huye a toda prisa por todas partes sobre el hielo, Zanji puede matar a cualquiera. Shu Chun Lei quería protegerse, por lo que mató a los aldeanos de Shudon Villaje. De todos modos, ellos fueron los que dieron el primer paso, por lo que no importa cuántas muertes hiciera Zanji, no sentiría nada. El francotirador militar, combinado con el poder sobrenatural de Zanji, produce un poder extremadamente aterrador. Un solo disparo los atravesó a los tres directamente y el aire se llenó de una niebla de sangre que estalló. Zanji tiró del cerrojo, apuntó y disparó de nuevo, y los cuerpos de dos personas fueron penetrados nuevamente. Había tres o cuatro personas apiñadas en cada trineo tirado por perros y llevaban los cadáveres de sus familiares, por lo que no podían correr nada rápido. Pronto alguien se dio cuenta del problema y gritó, «¡Tira todos sus cadáveres! ¡Corre!». Los aldeanos de la aldea de Shudon parecían dolidos. Lo que trajeron fueron los cadáveres de su propio padre y hermano. Las zonas rurales conceden gran importancia al concepto de entierro. Incluso si mueres, debes enterrar tu cuerpo en la tumba ancestral para que tu alma pueda descansar en paz y al mismo tiempo proteger a las generaciones futuras. Sin embargo, el dios de la matanza los siguió de cerca y no tenían otra opción. Pronto, arrojaron una pila de cadáveres al hielo. Aunque esto tuvo cierto impacto en el progreso de Zanji, el impacto no fue significativo. No importa lo lento que vaya un coche, sigue siendo un coche. No hay razón para correr más lento que un perro. El sonido de los disparos seguía sonando y la explosión de los grandes cañones era tan impactante que varios aldeanos morían bajo cada disparo. Shu Chunlei también sintió un gran dolor cuando vio a sus compatriotas caer uno por uno. El primo Shu Yongzi que lo acercó a él gritó ansiosamente. «Chunlei, piensa en una manera». Los demás también miraron a Shu Chunlei, con los ojos llenos de súplica y anticipación. Los únicos que pueden tratar con extraños son los extraños. El cerebro de Shu Chunlei sentía que iba a estallar y la fuerte presión psicológica casi lo hizo colapsar. Pero en esta desesperación, un destello de inspiración apareció de repente en su mente. De cara al camino delante de Zanji, abrió su mano derecha y una luz azul claro comenzó a iluminarse en sus ojos. Shu Chunlei lentamente ejerció fuerza con su mano derecha. Grieta. Se escuchó un sonido nítido en el hielo y, muy abruptamente, apareció una larga grieta en un gran trozo de hielo. Shu Chunlei continuó ejerciendo fuerza, la grieta comenzó a expandirse y el alcance de la superficie del hielo destrozada también se expandió. Zanji estaba persiguiendo, la moto de nieve se inclinó hacia adelante de repente y el arma en su mano estaba torcida. Zanji rápidamente agarró la ventanilla del auto y el sistema de conducción automática frenó rápidamente porque la moto de nieve perdió el equilibrio. La carrocería del automóvil se inclinó hacia un lado y Zanji tuvo que optar por detener temporalmente la persecución. Saltó por la ventanilla del coche, miró hacia adelante y vio una enorme grieta en la superficie del hielo, que tenía más de 10 metros de largo de izquierda de derecha. En cuanto a la zona donde cayó la rueda, la zona agrietada era más grande y la mitad del neumático no estaba insertada en ella. Esta escena hizo que los ojos de Zanji se oscurecieran. El hielo bajo sus pies tenía al menos 5 o 6 metros de espesor, por lo que Shu Chunlei no pudo romper completamente el hielo y dejarlo caer al río. Pero así como la habilidad de Zanji se puede desarrollar continuamente, la habilidad que Shu Chunlei demostró esta vez puede no volverse más fuerte en el futuro. Es inimaginable cuán poderoso se volverá un extranjero que pueda controlar el hielo y la nieve en este fin del mundo glacial. Ataques de larga distancia, rango de ataque de gran área, combinados con el entorno del final de la edad de hielo, el potencial es enorme. Sin embargo, afortunadamente, la habilidad de Zanji tiene una capacidad de defensa absoluta, que puede frenar el ataque de largo alcance de hielo y nieve de Shu Chunlei. Zanji miró a lo lejos y la gente de la aldea de Shudon ya había huido cuando su coche se abrió. Zanji levantó el rifle de francotirador que tenía en la mano para apuntar, y esas personas cruzaron el hielo y entraron entre los desordenados arbustos que había detrás. ¡Auge! ¡Auge! Zanji disparó dos tiros más, matando al azar a dos aldeanos de la aldea de Shudon. Zanji no se detuvo hasta que sus figuras desaparecieron por completo. Parece que en el futuro no podremos luchar contra ellos en el hielo. Al mirar las largas grietas bajo sus pies, Zanji dijo con cautela. Si no fuera por el hecho de que sus habilidades no eran lo suficientemente fuertes, o que la capa de hielo no era lo suficientemente gruesa, me habría caído al agua helada con mi auto y conmigo. Zanji exhaló una bocanada de humo blanco, se quitó el ocular táctico de su cabeza, luego usó el espacio diferente para ajustar la posición de la moto de nieve y condujo de regreso a Junque Manor. La carretera sur ya está hecha un desastre y las tres cuartas partes de las trampas han sido destruidas, dejando solo unos 50 metros delante de la villa intactos. Pero no hay nada de que sentirse mal, porque ya se ha matado a suficientes intrusos. Zanji encontrará tiempo para limpiar el lugar nuevamente y luego reorganizar las trampas. Después de regresar a casa, Yanmi yacía débilmente en el sofá, su rostro se puso pálido. La sangrienta escena de esta noche la hizo escupir todas las comidas del día. Zouker estaba muy insatisfecho con esta prima en la superficie, pero al ver su apariencia débil, aún así la ayudó a masajearse la cabeza para relajarla. Al ver regresar a Zanji, Zouker preguntó, ¿Cómo es? ¿Atrapaste al extraterrestre que nos atacó la última vez? Yanmi también levantó sus hermosos ojos y miró débilmente a Zanji. Zanji respondió a la ligera, No. Ese tipo es muy miserable y nunca se ha atrevido a enfrentarme de frente. Su capacidad para escapar es demasiado repugnante y no es fácil de matar. La razón principal es que Zanji es demasiado cauteloso y no quiere entrar en la cancha local del oponente. De lo contrario, si fuera una pelea de vida o muerte, casi no tendría posibilidades de perder ante Shu Chunlei. Yanmi bajó los ojos y de repente preguntó con voz débil. Zanji, después de matar a tanta gente, ¿No tienes miedo de ser liquidado en el futuro? Matar gente es ilegal. Su tono era suave sin mucha fuerza. Zanji la sintió vacilar en su tono. Antes, Yanmi siempre había creído firmemente que la tormenta de nieve no duraría mucho y que no había ningún fin del mundo. Tarde o temprano, el mundo volverá a ser como solía ser y ella seguirá siendo esa estrella gloriosa. Pero hoy, ver a cientos de personas morir con horror y horror ante sus ojos ha sacudido su fe. Zanji arqueó las cejas, caminó frente a ella con una sonrisa y extendió las manos para pellizcarle la cara del tamaño de la palma de la mano. El rostro de Yanmi se siente muy bien, tierno y tierno. No explicó, solo preguntó, ¿Qué piensas? Yanmi bajó los ojos y no habló. Quizás ella misma sabía que esperar el regreso de la sociedad civilizada era un sueño incumplido. Pero a veces la gente no está dispuesta a afrontar la realidad. Zanji se levantó y se frotó el estómago. Después de jugar mucho tiempo, también tenía un poco de hambre. Kerr, tengo un poco de hambre. Prepárame algo de comer. Zouker dejó a Yanmi sin dudarlo, ¿Está bien, qué quieres comer? Flor de cerebro, sangre peluda, molleja de pato frita con ajo e intestino grueso de Jiu Zuan. El rostro de Yanmi se puso aún más pálido cuando escuchó los nombres de estos platos. Vomitar, Zanji la miró con una sonrisa. ¿Por qué tu cuerpo está un poco débil? ¿Por qué no vienes, comes un poco y lo compensas? Yanmi se sonrojó enojado, ¿Eres un demonio? Al ver su mirada enojada, Zanji se sintió muy feliz. Se inclinó hacia el oído de Yanmi, ¿Qué tal si te doy un suplemento por la noche y te dejo comer algo? ¿Muy nutritivo? La cara de Yanmi se puso aún más roja, pero esta vez no se negó. Capítulo 196 Héroe oso Ciudad de Shugia Pueblo Shudon Los aldeanos huyeron presas del pánico, presas del pánico. Muchas personas se asustaron por la tragedia, tenían los ojos en blanco y cayeron a la nieve. Los gritos de los heridos se sucedieron uno tras otro y algunas personas lloraban a sus familiares muertos. Las mujeres que se quedaron en casa quedaron aterrorizadas al ver esta escena. Originalmente pensaron que podrían dar la bienvenida a los héroes que regresaran, así como a una gran cantidad de suministros como botín de guerra. Pero no esperaba lo majestuoso que era el equipo cuando fueron allí lo avergonzados que estaban cuando regresaron. Y el número de personas se ha reducido casi a la mitad. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Shiaosi, Shiaosi. Espera un momento, ¿Dónde está mi marido? ¿Le ha pasado algo? Y, las mujeres, presas del pánico, buscaron a sus padres, maridos e hijos. Tanto los supervivientes como los supervivientes están devastados. De pie en la plaza de hielo y nieve, Shuchunlei se sintió extremadamente incómodo al observar las miserables condiciones de los aldeanos. Obviamente te lo he advertido. Shuchunlei suspiró y se apresuró a regresar a su casa. No quería enfrentarse a estos aldeanos afligidos. Pero poco después alguien irrumpió en su casa. Shuchunlei. ¿Qué haces escondido aquí? Su primo Shuyongzi lo agarró del brazo y dijo ansiosamente. Ven conmigo, el tercer abuelo se está muriendo. Quiere verte. Cuando escuchó que el tercer abuelo Shudongsen se estaba muriendo, Shuchunlei se sorprendió y se apresuró a ir a la casa de Shudongsen. Cuando llegó jadeando y arrastrando su gordo cuerpo, la casa de Shudongsen ya estaba llena de gente. Cuando la gente vio a Shuchunlei, sus ojos se llenaron de complejidades. Esta mirada hizo que Shuchunlei sintiera un escalofrío en la espalda. Porque en los ojos de estos aldeanos, Shuchunlei no vio ninguna expresión de gratitud, solo quejas, incluso disgusto. Po. Un tío del mismo clan escupió en el suelo. Una mujer se secó las lágrimas y dijo con los dientes apretados. Shuchunlei. Escuché que fuiste el único que no siguió a nuestra familia esta vez. ¿Por qué no fuiste? En nuestra familia Shu, tienes suerte y tienes habilidades extraordinarias. No quieres tomar la iniciativa cuando te encuentras con cosas, sino quedarte en casa como una tortuga. ¿Sabes cuántas personas de nuestra familia Shu murieron por tu culpa? Shuchunlei estaba sudando frío. Esta tía siempre había sido fuerte y él también estaba muy asustado. Y. No los dejé ir. Los persuadí. Dijo Shuchunlei en voz baja. Otros no lo oyeron en absoluto o no les importó. Mucha gente murió en la familia, y casi todas las familias tenían hombres muertos en batalla, por lo que, naturalmente, hubo mucho resentimiento. Un grupo de personas charló, señalando a Shuchunlei y acusándolo. Si estuvieras aquí en ese momento, podrías usar tu habilidad para manipular el hielo y la nieve para alterarlo casualmente, para que no todos mueran a causa de las bombas. ¿Qué diablos está pasando por tu mente? Y. Shuchunlei estaba furioso en su corazón y tenía muchas ganas de gritar en voz alta. No te dejé ir. No es asunto mío. Pero estoy acostumbrado a quedarme en casa los días de semana, por muy bonito que piense en mi corazón, realmente no puedo ser presuntuoso frente a los mayores de la familia. En ese momento, salió un amable anciano con gafas y el pelo con raya. Bueno. Tan pronto como el anciano abrió la boca, los otros miembros del clan contuvieron sus palabras, pero sus ojos seguían mirando ferozmente el labio hendido de Shu. El anciano miró a Shuchunlei y dijo de manera significativa. Entra, el tercer hermano te está llamando. Este es Shu Dongtan, el hijo mayor de la familia Shu, el hermano menor de Shu Dongxen, considerado una figura exitosa y prestigiosa en la familia Shu. Shuchunlei bajó la cabeza y pasó junto a la multitud hacia la habitación. La casa fue construida por él con hielo y nieve. Después de que llegó la fuerte nevada, toda la gente de los alrededores quedó enterrada por la fuerte nevada y él usó su habilidad para ayudar a cada familia a construir una casa. El hielo y la nieve tienen buenas funciones a prueba de viento y de conservación del calor, y en realidad se siente bastante bien vivir en ellos. El único inconveniente es que el brasero o las velas de la casa se derriten después de mucho tiempo y es necesario repararlos con frecuencia. En la cama del iglú yacía el moribundo Shu Dongxen. Ya era muy mayor. Después de este susto, perdió la cabeza directamente y de repente quedó fuera de discusión. Al ver acercarse a Shuchunlei, Shu Dongxen tenía una expresión de culpa en su rostro. «Chunlei, estás aquí». Shuchunlei corrió hacia la cama, tercer abuelo. Shu Dongxen dijo débilmente. «Es todo culpa mía por no escucharte. De lo contrario, los miembros de nuestra familia Shu no habrían muerto tantos». A Shuchunlei le dolía la nariz. No sabía lo agraviado que estaba al ser acusado así por los aldeanos. Afortunadamente, el jefe de la aldea lo entendió. Shu Dongxen continuó. «Oye. También estoy confundido. Pensé que después del desastre de la nieve, nunca habíamos perdido una batalla con las aldeas circundantes, por lo que no hay nadie que pueda ser nuestro oponente. Pero ahora entiendo que la razón por la que nuestra aldea es tan poderosa es por ti. Es sólo un grupo de aldeanos que se dedican a la agricultura y la pesca. ¿Por qué finges? Al final, pones tu propia vida en ello. Cuando una persona está a punto de morir, sus palabras también son buenas». Su Dongxen se arrepintió en ese momento, pero ya era demasiado tarde. Miró al hombrecito gordo, sencillo y honesto, que estaba al lado de la cama, le tomó la mano y dijo. «Ya les he hablado de esas personas de la familia. Si quieres quejarte, échame la culpa a mí, el viejo. No puedes culpar a este asunto. ¿Cómo podemos nosotros, la gente corriente, luchar contra esos extraterrestres con grandes habilidades? Ahora todos son miembros de la familia muertos y es posible que te digan algo malo. Espero que no los culpes. Después de todo, todos somos del mismo clan y tenemos que ayudarnos unos a otros para sobrevivir en este momento». Shu Chunlei también se conmovió un poco cuando escuchó esto. Él asintió y dijo. «Tercero abuelo, lo sé. No me lo tomaré en serio». Shu Chunlei sonrió con ironía, «Estoy a punto de morir». Antes de irme, sólo estaba preocupado por la familia Shu, temiendo que nuestra familia quedara aislada. «Entonces Chunlei, antes de irte, tercer abuelo, te ruego que hagas una cosa. Espero que puedas proteger bien a la familia Shu». Shu Chunlei pareció sorprendido y rápidamente apretó la mano de Shu Dongxen. «Tercero abuelo, ¿de qué estás hablando? Tu cuerpo está bien». La sonrisa en la esquina de la boca de Shu Dongxen era un poco exagerada. Cuando una persona llega a cierta edad, conoce muy bien su cuerpo. Incluso pueden predecir su propia muerte». Chunlei, el abuelo se fue. De ahora en adelante, la familia Shu te será confiada. Después de que Shu Dongxen dijo esto, saludó a Shu Chunlei. «Está bien, sal, estoy cansado y quiero descansar un rato». Después de hablar, Shu Dongxen cerró lentamente los ojos. Shu Chunlei se sintió mal y gritó tercer abuelo varias veces. «No grites, no grites, estoy cansado, déjame dormir un rato». Shu Dongxen dejó estas palabras como si estuviera delirando, luego inclinó la cabeza y murió repentinamente. Shu Chunlei llamó apresuradamente a la gente que estaba fuera de la casa. Todos los miembros de la familia Shu entraron corriendo y cuando vieron a Shu Dongxen que había cerrado los ojos, inmediatamente rompieron a llorar. Después de que Shu Chunlei descubrió que a nadie le importaba, se fue desesperado. Capítulo 197 Shu Chunlei Iluminación Shu Chunlei estaba un poco avergonzado hoy. Había un sentimiento extraño en su corazón, no sabía qué tipo de pensamiento era, en fin, simplemente se sentía deprimido. ¿Es su culpa la que provocó el resultado de hoy? En caso afirmativo, pero claramente se lo recordó a Shu Dongxen muchas veces, y al final fue él quien salvó a las personas restantes. De lo contrario, con el estilo de hacer las cosas del misterioso y poderoso Zanji, ninguna de las personas en Shu Hia Villaje sobrevivirá. Pero si dijera que no, si hubiera ido con todos en ese momento, las bajas definitivamente no serían tan grandes como lo son ahora. Con un humor tan extraño, Shu Chunlei retrocedió paso a paso lentamente. El tercer abuelo me confió la protección de la familia Shu antes de morir. ¿Qué puedo hacer? Si ese dios de la muerte realmente viene, no seré rival para él y me temo que tendré que huir. Pensé que debería convertirme en un genio de lonao después de despertar mis habilidades, pero ¿por qué vengo a mí por tantas cosas problemáticas? Solo quiero ser un pescado plano y salado. Shu Chunlei no pudo entenderlo. Pero cuando regresó abatido a la puerta de la casa, vio a una chica esperando en la puerta. La niña tenía 18 o 19 años y vestía una chaqueta larga blanca con pelusa marrón en el borde del sombrero. Debajo del sombrero, quedó expuesta una pequeña cara del tamaño de una palma. Cuando vio a Shu Chunlei, se acercó rápidamente. ¿Es usted el hermano Chunlei? Shu Chunlei golpeó su corazón. Como simio con dos picaduras, tenía obstáculos naturales para comunicarse con mujeres tridimensionales. Con solo escuchar la dulce voz de la niña, su mente no sabía qué hacer. Ah, soy el hermano Chunlei, ¿tú, ese, quién eres? Aunque todos pertenecen al mismo pueblo, hay mucha gente que no los conoce. La niña sonrió dulcemente. Mi nombre es Shu Lili. Hoy, gracias por salvar a mi padre. Los ojos de Shu Lili se llenaron de alegría y gratitud. Mi padre dijo que si no les hubieras disparado, todos habrían muerto allí. Un destello de luz apareció en los ojos confundidos de Shu Chunlei. Él no es un pecador, es un héroe, debería ser un héroe. ¡Ja ja, esto es lo que debo hacer! Shu Lili dijo con una sonrisa. A mi padre no le conviene venir aquí ahora, déjame agradecerte por él. Mientras decía eso, bajó la cabeza y dijo avergonzada. Lo siento, no tengo nada que traerte a casa. Solo puedo venir aquí con las manos vacías. Shu Chunlei agitó las manos una y otra vez. No, no, todos son de la misma aldea, así que no necesitas ser educado. Si necesitas algo en el futuro, ven a buscarme. Shu Lili conversó con él unas palabras, luego agitó la mano, giró la cabeza y desapareció en la nieve. Al mirar la espalda de Shu Lili, los latidos del corazón de Shu Chunlei se aceleraron locamente. Aunque no vio claramente el rostro de la niña, sintió que se había enamorado profundamente de ella. ¿Shu Lili? No te conozco bien. Aunque todos son de la familia Shu, deberían estar fuera de Wufu, ¿verdad? El otaku que afirmó que nunca se enamoraría de una mujer tridimensional violó sus creencias sin dudarlo. Levantó la cabeza y apretó los puños con firmeza. De ahora en adelante protegeré esta casa. Debo brindarles a ella y al niño un ambiente seguro. Shu Chunlei regresó a casa, pensando en cómo afrontar la próxima crisis. Las dos peleas lo hicieron profundamente consciente del temor de Zanji. En particular, cuando Zanji mató a alguien, tenía una pura intención asesina sin la menor vacilación. Las trampas y armas utilizadas tienen el propósito más eficaz de matar a más personas. Por lo tanto, Shu Chunlei instintivamente imaginó a Zanji como un monstruo sediento de sangre en su corazón. Debe estar enojado esta vez, tal vez ataque la aldea Shudon en el futuro y mate a todos en la aldea. Le prometí al tercer abuelo proteger la aldea, y ahora que tengo amor, no puedo simplemente verlo arruinar mi felicidad. ¿Pero qué hacer? Shu Chunlei no se atrevió a enfrentar a Zanji de frente. Hasta ahora, nunca ha matado personalmente a una sola persona, a los humo uso hielo y nieve para atacar las aldeas vecinas cuando estaban peleando. Después de pensarlo, pensó que sólo había una solución para este asunto. Esas son dos palabras. Conversaciones de paz. Cuando Shu Chunlei pensó en esta idea, se emocionó mucho. Soy un genio. Se me ocurre una idea tan peligrosa. Pero para proteger a toda la familia Shu, Y. Jeje, y a Shu Lily, voy a luchar. Rápidamente se sentó frente a la computadora, la encendió y comenzó a buscar la información de contacto de Zanji. Debo gustarle a Lily, ¿verdad? Sí, debe ser así. Salvé la vida de su padre. Según el desarrollo de la serie de televisión, ella debe haberlo hecho en secreto. Me lo prometiste. Luego, que me ame más. Este gordo está loco. De hecho, sólo vino aquí para agradecerle y para entablar una buena relación con él, un extranjero, por cierto. Pero es una casa muerta y no hay posibilidad de ponerse en contacto con mujeres reales entre semana. Incluso si lo encuentras, estarás demasiado nervioso para hablar. Por eso, siempre que la chica de la familia muestre un poco de cariño, pensará en los nombres de los dos nietos. En pocas palabras, simplemente aplanó a por un tiempo y usó DF-2 para conectar con su gran movimiento. Y, a la mañana siguiente, Zanji salió y limpió cuidadosamente las trampas destruidas a su alrededor. Se habían activado las trampas de granadas y las minas de detonación más poderosas, pero se arrojaron trampas para osos y tableros perforados por todas partes. Además, una gran cantidad de cadáveres quedaron en el suelo, algunos enteros y otros destrozados. Hay mucha carne y sangre colgando del plato superior, lo que parece un poco repugnante. Basado en el principio de no desperdiciar, Zanji los enterró a todos en la nieve. Luego reorganiza las trampas de granadas. Es decir, la mina terrestre explosiva más poderosa ha desaparecido y la restante está en el camino hacia el oeste. No queda ningún arma poderosa del cuartel original, y es probable que esté en manos de algunas tropas armadas en algunos refugios especiales en la ciudad de Tiana y en este momento. Después de varias horas de limpieza, Zanji reorganizó las trampas en el camino. Existe una alta probabilidad de que la gente de la aldea de Shudon no tenga las agallas para acercarse a ellos nuevamente. Estas trampas se mantienen a la espera de la segunda tanda de enemigos que pueda llegar. Es ridículo decir que esa gente en Shudon Village ni siquiera se acercó a la villa. Su amenaza para Zanji es casi igual a cero, si no se considera el poder sobrenatural del hielo y la nieve. Pensando en la superpotencia del hielo y la nieve, Zanji todavía la admiraba un poco. La otra parte es muy similar a él en algunos aspectos, es decir, miedo a la muerte. Desde el principio hasta el final, la otra parte se mantuvo a una distancia suficiente de él. Y tras darse cuenta de que no era un oponente, huyó con decisión a una zona segura sin dudarlo. Además, el poder del hielo y la nieve que posee es demasiado fácil de usar. Tanto ofensivo como defensivo, también puede cambiar el terreno, provocando una amplia gama de efectos de hielo y nieve. M.D. es simplemente el método del hielo en los juegos en línea. Todavía tenemos que encontrar una oportunidad para matarlo en el futuro. Este tipo de persona será un gran problema si crece en el futuro. Ya que no pueden ser amigos, luego trata a ese enemigo y mátalo por adelantado. Capítulo 198 Negociaciones Después de instalar la trampa, Zanji se dio la vuelta y regresó al refugio. Esas personas en Shudon Village no serán su amenaza, pero el usuario del poder del hielo y la nieve sí lo será. Sin embargo, después de ver el potencial del oponente, no tomará la iniciativa de optar por luchar al otro lado del río. Es mejor esperar una oportunidad y disparar y matar en secreto a la otra parte cuando no esté preparada. Después de todo, su habilidad sobrenatural actual está equipada con un rifle de francotirador, que puede alcanzar un alcance aterrador de 1500 metros. Zanji regresó a la sala y se sentó en el sofá. Zouker y Yanmi se acercaron atentamente y le frotaron los hombros y las piernas. Después de terminar, la actitud de Yanmi hacia él se volvió cada vez más íntima. Eso no fue un superficial superficial, sino un deseo de acercarme desde el fondo de mi corazón. Después de darse cuenta de la crueldad de la realidad y de su propia impotencia, Yanmi sabiamente decidió aferrarse al hombre frente a ella. Este tipo de vida es muy agradable para Zanji. Las dos mujeres vestían la ropa que Zanji les había preparado en casa. Sin excepción, Yanmi lleva un vestido de tirantes escotado con seda negra de valenciaga. Su figura orgullosa, solo este tipo de ropa puede resaltar perfectamente todas las ventajas. Pero Zanji no la dejaba usar zapatos en casa, tenía que caminar con esos pequeños pies de seda negra. Algunas mujeres tienen hermosos pies pequeños y es un placer verlos pisotear el suelo. Es más, Yanmi ha recibido un entrenamiento físico especial, incluso un movimiento de elevación de piernas lucirá extraordinariamente elegante y encantador. Y Zouker es alta y alta, con un cuerpo de nueve cabezas comparable al de una supermodelo internacional, especialmente el temperamento de una joven que proviene de una familia de eruditos, que es algo que las mujeres comunes y corrientes no pueden aprender. Por tanto, hay más lugares para que ella se desarrolle. Zanji ha estado desafiando constantemente sus resultados, haciendo que la ropa que usa sea más sexy. Pero su favorito es el delantal nude. Ese tipo de apariencia que parece estar usada, pero en realidad no usada, es realmente imparable. En comparación con Yanmi, Zouker está más en línea con su imagen de buena esposa y madre. Si este tipo de vida se puede mantener para siempre, Zanji será un ganador en la vida. En ese momento, el teléfono celular de Zanji sonó de repente. Es el teléfono. Frunció levemente el ceño y sacó su teléfono celular del bolsillo. La persona que llamó era de un número desconocido. No pudo evitar pensar en Lu Fengda hace unos días, cuando Lu Fengda también obtuvo su información personal a través de Internet. Después de todo, Zanji no es una persona especial. Su información personal se vende en todas partes de Internet a través de las principales plataformas de información y no es difícil obtenerla. El teléfono seguía sonando y los ojos de Zanji estaban un poco juguetones. Era la primera vez, pero esta vez estaba mucho más tranquilo. De todos modos, su mayor secreto ha quedado al descubierto, entonces, ¿qué más puede asustarlo? En cambio, Zouker y Yanmi lo miraron nerviosamente. Las mujeres en este momento esperan depender de los hombres para que les brinden una sensación de seguridad. Zanji casualmente hizo clic en el teléfono. Hey. Al otro lado del teléfono, se escuchó una voz emocionada. Zanji. Hola, soy Shuchunlei. Gracias por contestar mi llamada, ¿puedes darme algo de tiempo? Tengo algo de qué hablar contigo. ¿Shuchunlei? ¿Se llama Shu? Eres de la ciudad de Shujia. Un brillo brilló en los ojos de Zanji. Las expresiones de Zouker y Yanmi también cambiaron ligeramente. Ayer mismo, su refugio fue atacado por aldeanos de la ciudad de Shujia. Entonces no tienen buenos sentimientos por la gente de este lugar. Shuchunlei dijo. Para ser precisos, soy de la aldea Shudam, ciudad Shujia. Pero eso no es importante. Yo, te llamé esta vez porque espero tener una buena conversación contigo. No tengamos más conflictos en el futuro. ¿Qué tal la reconciliación? Después de que Zanji escuchó esto, no pudo evitar burlarse. Ja ja ja. ¿Reconciliación? ¿Sobre qué me estás tomando el pelo? Bajó la voz y dijo con frialdad. Desde el principio hasta ahora, has estado metiéndose en problemas conmigo. ¿Por qué? Ahora que no puedes luchar, quieres buscar la paz. No existe tal razón en este mundo, ¿verdad? Shuchunlei, al otro lado del teléfono, de repente se puso nervioso. Se sentó en la silla y empezó a sudar frío. De hecho, ahora tiene mucho miedo en su corazón y considera a Zanji como un asesino poderoso. No, lo que quiero decirles que espero que me comprendas. Todo esto lo hace mal nuestra aldea. Pero en la medida en que no te hicimos ningún daño y nuestras propias bajas fueron numerosas, ¿nos perdonarás? Para disculparse, puede imponer cualquier condición. La voz nerviosa de Fatihut tembló un poco. Zanji también escuchó esto. No pudo evitar sentirse extraño en su corazón. Si la gente de Shudon Village realmente tiene la intención de reconciliarse consigo mismos, definitivamente enviarán a una persona confiable. Pero al escuchar la voz de la persona de enfrente, es obvio que no es una persona experimentada. Se tocó la barbilla y preguntó. ¿Puedo preguntarte si puedes hablar conmigo en nombre de Shudon Kun? Shun Chun Lei tragó saliva y asintió con firmeza. Poder. ¿Por qué? ¿Quién eres? En realidad, soy el extraterrestre que ha luchado contra ti dos veces. Shun Chun Lei reveló su identidad. Solo así podrá llamar la atención de Zanji. Efectivamente, después de que Zanji supiera que el joven con voz tartamuda en el lado opuesto era un extraño del departamento de hielo y nieve en la aldea de Shudon, su mirada se volvió mucho más seria. Oh, eres tú. Shun Chun Lei dijo. Sí, es cierto. Soy yo. Zanji, ¿crees que estoy calificado para negociar contigo? Si es él, de hecho está calificado para negociar. Shun Chun Lei es la única persona a la que Zanji teme en la aldea de Shudon. Zanji entrecerró los ojos, oh. ¿Quieres decir que, siempre que acepte un acuerdo, tú, Shudon Villaje, podrás satisfacer cualquiera de mis demandas? Shun Chun Lei se rió entre dientes, siempre que las condiciones no nos avergüencen, puedo estar de acuerdo contigo. La razón por la que Shun Chun Lei se atrevió a decir eso fue porque realmente no había nada en la aldea Shudon de lo que Zanji debiera preocuparse. Después de ver las habilidades de Zanji, casi puede concluir que Zanji debe tener una gran cantidad de suministros en el almacén de Walmartes. Por lo tanto, en términos de comida, a Zanji no le faltará. En cuanto a otras condiciones de vida, ¿qué hay en ese enorme refugio de lujo que no es mejor que el de Shudon Kun? No mires a este gordo como a un chico de casa, pero no es estúpido. Zanji también sintió que el gordo no era tan estúpido. Él sonrió, realmente no había nada en Shudon Kun que fuera digno de su preocupación. ¿Cómo podrían los alimentos almacenados por esos agricultores y el pescado que capturan ser tan buenos como los de otras dimensiones? Sin embargo, esto no significa que Zanji no tenga nada de que preocuparse. Eso es bueno. Lo que quiero eres a ti, Shud Chun Lei. Dijo Zanji con una sonrisa. Lo que puede hacer que nunca lo olvides, naturalmente, la habilidad de hielo y nieve de Shud Chun Lei con un potencial ilimitado. Si puedes conquistar a este extraño para que se convierta en tu hermano pequeño, será de gran utilidad en el futuro. Capítulo 199 Almohada para las rodillas Shud Chun Lei se sorprendió cuando escuchó las palabras de Zanji. Gritó horrorizado. No quieres verte así. Yo, soy un hombre heterosexual. Zanji inmediatamente puso los ojos en blanco, incluso Zou Keer y Yang Mi no pudieron evitar reír. Idiota. ¿En qué estás pensando? Quiero decir, estoy muy interesado en tus poderes. Bueno, si realmente quieres reconciliarte, ven aquí en persona. Déjame ver si estás calificado para reconciliarte conmigo. Dicho esto, Zanji enfatizó su tono. De lo contrario, no toleraré que me acosen una y otra vez. Tu habilidad no tiene ningún efecto sobre mí. Una vez que llegue al otro lado del río, no será difícil destruir toda tu aldea. Zanji asustó deliberadamente a Shud Chun Lei de esta manera. Efectivamente, asustó con éxito a Shud Chun Lei. No quiero. Shud Chun Lei estaba tan asustado que se levantó de su silla y caminó de un lado a otro por la habitación, su cuerpo también temblaba. Frente a Zanji, estaba realmente aterrorizado. Incluso si destruimos nuestra aldea Shudan, no les servirá de nada. Además, no creas que no estamos preparados. Dijo Shud Chun Lei fingiendo estar tranquilo. Zanji se burló. ¿Listo? Me gustaría ver qué usan ustedes para defenderse de mí. No lo olviden, tengo un rifle de francotirador. Mientras quiera, puedo matar a todos los aldeanos de su aldea Shudan uno por uno sin acercándose. A menos que de ahora en adelante no salgas. Shud Chun Lei estaba muy nervioso. Finalmente hizo algo heroico, con la esperanza de llegar a un acuerdo con Zanji por su propia capacidad, cumplir su promesa a Shudong Sen y, por cierto, hacer que Shulili lo admirara. Pero si algo sale mal y Zanji se enoja, se convertirá en el pecador de Shudong Kun. Espera un minuto. Zanji, no te emociones. Hablemos de nuevo, ¿de acuerdo? Mira, también es bueno para ti mantenernos en Shudong Villaje. Shudong Villaje y Junke Manor están estrechamente relacionados. Si hay enemigos extranjeros en el futuro, aún podemos ayudarnos unos a otros. Zanji arqueó las cejas y dijo con desdén. ¿Enemigo? ¿No eres mi mayor enemigo ahora? Quítame todo si puedes ganar, y pide la paz si no puedes ganar y no quieres pagar el precio. Has aprovechado todas las ventajas de este mundo. ¿Crees que es posible? En resumen, déjame decirte que, en mi opinión, solo tú, Shudong Lei, estás calificado para hablar conmigo. Venir o no venir depende de ti. Pero si luchar al otro lado del río o no depende de mi estado de ánimo. A través del diálogo, Zanji comprende algo del temperamento de Shudong Lei. Tímido, cobarde. No es una persona muy astuta ni fuerte. Entonces Zanji lo obligó directamente a tomar una decisión. Está bien, dame tu respuesta ahora. ¿Bienes o no? Si no vienes, te mataré pronto. Shudong Lei ha perdido por completo el ritmo. En su corazón, la sombra dejada por Zanji se magnificó infinitamente. Pensó en la noche en que Zanji lo mató como a un perro anoche. Me voy, no puedo ir. Soltó Shudong Lei, por temor a perder esta última oportunidad. Al ver que la otra parte mordió el anzuelo, Zanji sonrió y dijo. Está bien, entonces ven a las 2, 30 de la tarde. La temperatura será un poco más cálida a esa hora. Zanji es bastante considerado. Después de hablar, sin darle a Shudong Lei la oportunidad de arrepentirse, colgó el teléfono directamente. Al otro lado del teléfono, Shudong Lei estaba estupefacto y no esperaba aceptar el asunto en un momento de emoción. De hecho, se arrepintió tan pronto como lo dijo. ¿Dónde es tan fácil ser un héroe? Antes de conocer a Zanji, pudo sobrevivir porque era lo suficientemente miserable como para esconderse desde la distancia y usar habilidades de largo alcance para atacar y defender. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Si se acercara, ya habría pensado en 100 formas de morir en su mente. Golpear. Shudong Lei se arrodilló en el suelo con sus gordas piernas débiles y una expresión sombría en su rostro. Se acabó, esta vez estoy muerto. El otro lado. Zanji puso el teléfono sobre la mesa y comenzó a pensar en cómo afrontar la reunión de la tarde. Ya tiene una comprensión relativamente completa de la capacidad de hielo y nieve de Shudong Lei. Controla el hielo y la nieve para ataque y defensa, así como una amplia gama de capacidades de campo. Pero estos ataques físicos serán tragados por su puerta dimensional. Por lo tanto, Shudong Lei no representará una amenaza para él. Mientras Shudong Lei no tomara precauciones por adelantado, podría matarlo desde 1500 metros de distancia. Sin mencionar que después de acercarse, Zanji puede aplastarlo por completo con la ventaja del equipo. Sin embargo, ¿deberíamos matarlo? Zanji estaba pensando en esta pregunta. Un extraterrestre con un potencial ilimitado puede convertirse en una gran amenaza, pero si se convierte en una ayuda, también debe ser muy poderoso. La habilidad de Shudong Lei hizo que Zanji incluso se sintiera emocionado. Si la habilidad también se divide en niveles, la habilidad de Shudong Lei es definitivamente más alta que la mejora física del tío Yu, y probablemente sea superada solo por el espacio de otra dimensión de Zanji. Probemos a este tipo primero. Luego decidamos si matar o no. No odiaba mucho a la gente de la aldea de Shudong, principalmente porque mató a más de 100 personas y su ira desapareció. Un grupo de mugles murió y absurdamente vinieron a atacar su santuario y ni siquiera pudieron atravesar las trampas más simples del exterior. ¿Cómo pueden los seres humanos enojarse con un grupo de hormigas que están abrumadas? Fue principalmente este Shudong Lei quien despertó el interés de Zanji. Después del almuerzo, Zanji tomó una siesta. Yanmi quería venir a servirle la cama, pero Zanji la rechazó. Todavía tengo trabajo que hacer por la tarde, me ocuparé de ti más tarde. Al mirar a Yanmi en pijama con tirantes, Zanji justamente rechazó su pedido de dormir juntos y solo accedió a dejarla sentarse en la cama como almohada para las rodillas para él. Yanmi obedeció obedientemente, se sentó en la enorme cama con las rodillas dobladas, se levantó la falda del camisón de encaje, dejando al descubierto sus dos muslos blancos y redondos. Zanji apoyó la cabeza en su regazo, el toque regordete y elástico era realmente embriagador. La luz de hoy es un poco abundante, lo que dificulta conciliar el sueño. Zanji giró la cabeza para mirar al costado de Yanmi y, por cierto, se cubrió la cabeza con su falda. El aliento cálido se dirige naturalmente a alguna parte. La cara de Yanmi rápidamente se calentó y se puso roja, y su cuerpo no pudo evitar temblar levemente. Se mordió el labio, haciendo todo lo posible por soportar la inquietud. Como esta es la petición del maestro, ella debe cumplirla. Llámame a las dos en punto. La voz de Zanji vino desde el interior de su falda. Y mientras hablaba, el cuerpo de Yanmi temblaba aún más. Tuvo que taparse la boca y asintió repetidamente. Un, oh. No sé si Zanji durmió tranquilamente o no esta vez, pero de hecho fue una prueba severa para Yanmi. Pero ella no pudo negarse. Porque la orden del maestro es absoluta. Capítulo 200 El hijo filial, el nieto virtuoso, Wanfati. A las dos de la tarde, Zanji se puso todo el equipo y luego se acercó a la ventana y esperó a que Shuchunlei viniera a negociar. Desde esta distancia, mientras apareciera en el río, sería visto. Además, el rifle de francotirador de Zanji puede cubrir todos los rangos dentro de un radio de 1500 metros dentro de la sección media del río. Mientras Shuchunlei entrara en este rango, su vida y su muerte ya no estarían en sus manos. Zanji se quitó el Rolex que llevaba en la muñeca y lo puso sobre la mesa para comprobar la hora. Si Shuchunlei puede venir esta vez, el resultado es sin duda el mejor y captará plenamente la iniciativa. Incluso si la negociación falla, puede matar a Shuchunlei en un instante. Pero si la negociación fracasa, Zanji se encogió de hombros. De hecho, no se apresuraría a ir a la aldea de Shudon para masacrar. A lo sumo, solía patrullar la orilla del río con un gran francotirador sobre sus hombros, y tan pronto como encontraba gente de la aldea de Shudon pescando junto al río, los atacaba y los mataba. Los peces del río son una fuente importante de alimento y les es imposible darse por vencidos. Después de que Zanji esperó un rato, una sombra apareció lentamente detrás de los desordenados ventisqueros y arbustos al otro lado del río. Zanji levantó su francotirador y miró con una mira telescópica. Vio claramente que era un hombre gordo e hinchado, que vestía una chaqueta negra, sus piernas eran como dos cubos y llevaba una ridícula gorra de lana con forro polar en la cabeza. Es él. Zanji reconoció esta figura. Aunque lo vi a través del ocular táctico anoche, el usuario de energía de hielo y nieve es de este tamaño. El centro de la mira del rifle de francotirador se había fijado en la cabeza de Fati. Zanji. Mientras entré al campo de tiro de Zanji, Zanji puede quitarse la vida de inmediato. En ese momento, Shun Chun Lei quería caminar sobre el hielo, pero después de pisarlo con un pie, se cayó y se puso en cuclillas debido a la parte resbaladiza de su pie. Soplo. Zanji no pudo evitar estallar en carcajadas. Esta niña. ¿Este es el extraterrestre del departamento de hielo y nieve del que desconfiaba? ¿Ese maestro con potencial ilimitado? Ejem, espera un minuto, la gente no debe ser juzgada por su apariencia. Zanji contuvo su sonrisa y continuó mirando. Pero lo que sucedió después lo hizo incapaz de contenerse más. Después de que Shun Chun Lei se cayera, se levantó presa del pánico, pero debido a su nerviosismo, no esperó para quedarse quieto y cayó como una mierda. Zanji se tapó la boca y le costó mucho esfuerzo no reírse a carcajadas. Inesperadamente, este Shun Chun Lei resultó ser una pura broma. Shun Chun Lei miró a su alrededor con nerviosismo, por temor a ser descubierto en su vergüenza. Después de confirmar que nadie se enteró, suspiró aliviado y luego subió con cuidado. No tienen perro, por lo que solo pueden caminar sobre el hielo. Zanji contuvo la sonrisa en su rostro. Aunque la otra parte era divertida, él también era un extraño poderoso. No subestimará a ningún oponente. Zanji ha estado observando los movimientos circundantes en el segundo piso para evitar que esto sea una emboscada de la otra parte. Pero hasta más de diez minutos después, cuando Shun Chun Lei subió con dificultad a la orilla opuesta, Zanji no vio a nadie más. Solo entonces se sintió aliviado. Parece que estos tipos están realmente asustados por mí. No es de extrañar, después de todo, que haya demasiadas personas asesinadas por él y que los aldeanos de la aldea de Shudong sean gente común y corriente. Tienen el coraje de reunir multitudes para cometer asesinatos e intimidar a los débiles. Pero cuando se encuentran con una persona poderosa y despiadada, se debilitan. Zanji guardó el rifle de francotirador que tenía en la mano, listo para encontrarse con este interesante extraño. Shun Chun Lei subió por el terraplén hasta la carretera y la espesa nieve se había compactado, como un gran trozo de hielo espeso. Los copos de nieve esparcidos que caían del cielo trajeron algo de fricción para evitar que volviera a resbalarse al caminar. Shun Chun Lei tragó saliva con dificultad y respiró hondo al costado de la carretera con las manos en las rodillas. Estaba jadeando por respirar en ese momento, sus pulmones estaban casi congelados y su tratea parecía haber sido apuñalada una vez con un cuchillo pequeño. Después de descansar, sacó el hipone 42 de su bolsillo y llamó a Zanji. Oye, ya llegué a la orilla, ¿cómo puedo ir a buscarte? Hay trampas cerca de tu casa, no me atrevo a ir allí. Está bien, yo también estoy aquí. Una voz fría sonó desde el frente. Shun Chun Lei levantó la cabeza y se encontró con los fríos y escrutadores ojos negros de Zanji. Uno de los dos va armado hasta los dientes, el otro va vestido como una pelota. El otro es condescendiente y el otro está jadeando y avergonzado. Zanji siempre sintió que esta escena era un poco divertida. El encuentro de los seres sobrenaturales en su imaginación no debería ser así. Pero después de que Shun Chun Lei vio a Zanji, sus piernas ya estaban débiles y sintió un asombro y un ensueño infinitos hacia él en su corazón. ¿Tú, eres Zanji? ¿Zanji asintió, eres Shun Chun Lei? Sí, lo soy. Shun Chun Lei se puso de pie, se armó de valor y le dijo a Zanji. Estoy aquí para negociar la paz contigo. Dejemos de pelear, no beneficiará a nadie. Esta batalla no tiene ningún sentido. La comisura de la boca de Zanji levantó una mueca de desprecio. Si es significativo o no, no depende de usted. ¿Le da vergüenza ser el grupo ofensivo activo? Shun Chun Lei se rascó la nuca avergonzado. Entiendo que la gente de Shudong Village tuvo la culpa primero, entonces, ¿qué vas a hacer para reconciliarte con nosotros? La actuación de Shun Chun Lei hizo que Zanji se sintiera un poco impotente. Había hecho todos los preparativos, incluida la emboscada de la otra parte o un ataque repentino, y lo peor fue una discusión de ojo por ojo con él. Pero el hombre gordo que apareció frente a él parecía tonto y estúpido, y era completamente un nerd al que no se le daba bien socializar. Esto le dio a Zanji la sensación de golpear algodón. Sin embargo, Zanji no mostrará esta mentalidad. Se cruzó de brazos, arqueó las cejas como espada y preguntó con frialdad. ¿Quiero saber, qué puedes hacer para pedirme perdón? Shun Chun Lei parpadeó y luego respondió de inmediato. Excepto por las vidas de los aldeanos, siempre que menciones otros aspectos, haremos todo lo posible para satisfacerte. La situación de estas dos personas en este momento es un poco extraña. Zanji lo tiene todo, pero ¿qué pasa con Shudong Kun? Entonces no se puede dar nada. Pero Zanji siempre quiere ponerse de pie, preguntó fríamente. ¿Quién te pidió que me atacarás? Esa persona debe morir, este asunto solo se puede discutir. Inesperadamente, después de que terminó de hablar así, Shun Chun Lei dijo emocionado. Es simple. El asunto fue idea del tercer abuelo, y usted estaba muerto de miedo tan pronto como regresó. Deberías calmarte ahora, ¿verdad? El rostro de Shun Chun Lei se llenó de una sonrisa sincera, lo que hizo que los párpados de Zanji temblaran. Se ve que estás muy feliz. Eres realmente un nieto. Shun Chun Lei se rascó la cara regordeta, los muertos se han ido, los sobrevivientes deben mirar hacia adelante, ¿verdad? Y fue culpa nuestra en primer lugar. Así que no podemos culparte. Capítulo 201 Rendición La apariencia simple y honesta de Fatishu le dio a Zanji un sentimiento inexplicablemente familiar. Ha habido gente así a su alrededor en el pasado. No es bueno socializando y creció en un ambiente relativamente normal, por lo que tiene baja autoestima desde que era niño. Cuando crecí, no podía hacer muchos amigos debido a mis malas habilidades de comunicación. Entonces, cuando conoces a alguien que lo trata un poco mejor, puedes sentir tu corazón. Como resultado, después de ser engañado por lo que pensaba que era un amigo, comenzó a dudar de la realidad y luego se sumergió en el mundo bidimensional. Esta característica es extremadamente obvia en Fatishu. Especialmente con su excesiva capacidad de empatía, pudo pensar en el problema desde la perspectiva de Zanji, quien mató a cien de ellos en la aldea de Shugon. Al ver a Fatishu así, la intención asesina de Zanji hacia él se alivió mucho. Sin embargo, no se sintió completamente aliviado, sino que dijo deliberadamente. Eres lo suficientemente generoso. Debe haber parientes tuyos entre las personas que maté esta vez. ¿No quieres vengarlos? Zanji miró fijamente el rostro de Fatishu. Mientras haya alguna expresión extraña en su rostro, puede atacar, que lo desactiven primero. Sin embargo, el repentino cambio de rostro que estaba esperando no llegó. Fatishu simplemente bajó los ojos y dijo con cierta tristeza. Mis padres, ambos murieron poco después del desastre de la nieve. Mi papá tuvo un ataque al corazón. Tuvo un ataque al corazón el primer día cuando la temperatura bajó bruscamente. Como resultado, la nieve era demasiado intensa. No pudimos enviarlo al hospital y no pudimos encontrar una ambulancia. Murió en su casa. Y mi madre estaba relativamente débil y murió de una enfermedad en la cama una semana después. Una expresión de disculpa apareció en el rostro de Fatishu. Lo siento, no quise decirte estas cosas. Después de todo, no hay nada de qué alegrarse por estas cosas. Lo siento si afecta tu estado de ánimo. Él sonrió honestamente, con una expresión ligeramente avergonzada en su rostro. Zanji guardó silencio por un momento y luego volvió a preguntar. ¿Qué pasa con el resto de tu familia? ¿No pertenecen todas las personas en Shujia Village a la misma familia? ¿Personas de una familia? Bueno, así es. La expresión de Fatishu estaba un poco aturdida, como si sintiera que no había nada de malo en esta declaración, pero parecía un poco desconcertado. Aunque pertenezco a la misma familia, nadie en mi familia me ha admirado nunca. Probablemente a sus ojos, soy un desperdicio que solo sabe jugar con la computadora en casa. Fatishu se rascó la cabeza con una sonrisa. Mira, me han tratado así, ¿cuánto cariño les tengo todavía? Entonces, no te odié porque mataste gente en Shujia Kun. Al contrario, te admiro. Eres tan guapo cuando conduces un coche y nos persigues con un rifle de francotirador. Cuando Fatishu hizo esto, sus ojos brillaban cuando miró a Zanji. En sus sueños, espera poder ser un héroe tan guapo por una vez. Que todos en el pueblo lo adoren y dejen de tratarlo como una casa gorda y basura. Zanji miró fijamente al gordo Shu durante mucho tiempo. Fatishu también estaba extremadamente nervioso. Porque desde el principio hasta el final, no sabía mucho sobre la habilidad de Zanji y solo podía adivinar que se trataba del espacio. Pero una cosa es segura. La habilidad de Zanji puede frenarlo por completo. Entonces, con la distancia actual entre los dos, si realmente pelearan, él no tendría ninguna posibilidad de ganar. Después de un minuto completo, Zanji dijo lentamente. Está bien, ya que viniste aquí para pedir la paz, te daré una oportunidad. No tengo ningún interés en tu aldea, y esos mugles no pueden tener mucha influencia sobre mí. Pero eres muy interesante y, por tu bien, puedo dejar ir a Shu don Villaje. Zanji sabe muy bien cómo tratar con personas como Fatishu. Es tímido y cobarde, de corazón sensible, siempre que le des alguna afirmación te tratará de todo corazón. Por lo tanto, se necesita gentileza, no una fuerte cohesión. Efectivamente, cuando Fatishu escuchó esto, su corazón inmediatamente se emocionó. ¿Por su bien? ¿No significa esto que Zanji lo aprobó? Es un gran honor para Zanji ser reconocido por una persona tan poderosa. Gracias. Dijo Fatishu emocionado. No te preocupes. Tengo otros requisitos. Zanji continuó. De ahora en adelante, necesito que obedezcas mis órdenes. No debes resistirte a ninguna de mis solicitudes. Zanji todavía espera tener un subordinado con poderosas habilidades para el hielo y la nieve. Dado que matarlo a él y a la gente de Shu don Kun no le permite a Zanji obtener beneficios directos, es mejor vender favores a Fatishu y tomarlo bajo su mando. Cuando Fatishu escuchó esta petición, dudó un poco. ¿Cualquier solicitud? Evidentemente, este concepto general le preocupaba un poco. ¿Qué pasa si a Zanji le miran el culo algún día? Zanji también vio su preocupación y frunció los labios. No te dejaré morir. Fatishu se quedó atrás para que pudiera ser una ayuda útil cuando se encontrara con enemigos difíciles algún día en el futuro. Al ver la vacilación de Shu Fatishu, Zanji pensó por un momento y sacó su carta de triunfo. La casa gorda de los dos monos que pican no debería oponer resistencia a esta cosa. Zanji extendió la mano, sacó algo del enorme almacén en el espacio diferente y se lo entregó. Sígueme y no te trataré mal. Fatishu levantó la cabeza cuando escuchó las palabras, sus ojos no podían apartarse de inmediato y su gordo cuerpo temblaba de emoción. Ayanami Rei. Lo que Zanji sacó fue una figura de Ayanami Rei sin abrir. La edición limitada de 2024, solo se venderán 50 copias en todo el mundo, y el precio en internet se ha elevado a 2,5 dólares chinos, y no hay mercado para el precio. Para una casa antigua como Fatishu, este es simplemente el tesoro más deseado. Fatishu miró a Zanji con incredulidad y luego se señaló a sí mismo. Esto, es esto para mí. Zanji asintió, todavía tengo muchas cosas como esta en mi mano. Y hay algunas cosas raras y buenas del nivel generacional. Mientras salgas conmigo en el futuro, te prometo que tendrás suficientes cosas como figuritas, almohadas y casetes de juegos. ¿Qué tipo de personas deberían ser tratadas con qué tipo de medios? Por ejemplo, Fatishu, puede que no funcione si le das otras cosas, pero esto definitivamente le impedirá caminar. Fatishu corrió con un Owo, abrazó la preciosa figura de Ayanami Rei en sus brazos y la miró con ojos ardientes. Zanji, entonces también eres un simio de dos espinas. Entonces, ¿te, gusta Ejie? Fatishu miró expectante a Zanji. Zanji guardó silencio por un momento y luego sacudió lentamente la cabeza. Ya no soy un niño. El rostro de Fatishu se congeló y bajó la cabeza con tristeza. Así es, así es. Zanji sonrió con desdén, solo a un otaku joven como tú le gustaría. En mi corazón, Ren Nanase es Iris. La luz que se había atenuado en los ojos del gordo Shu se iluminó nuevamente. Ese es el olor de encontrar una organización. Capítulo 202 El mejor hombre de herramientas De esta manera, Zanji y Shu Chunlei, el hombre gordo, de alguna manera se convirtieron en socios. Zanji siente un afecto natural por Fatishu, porque es fácil tratar con este hombrecito gordo e inofensivo a primera vista. Llevarse bien con personas que no tienen intenciones siempre les dará una sensación de solidez, como criar gatitos y cachorros. Por supuesto, cuando Zanji lo aceptó como su hermano menor, lo más importante que valoraba era su habilidad en el hielo y la nieve. Cuando crezca en el futuro, definitivamente será un buen apoyo para los subordinados de Zanji. ¿Pero qué pasa con el gordo Shu? Como hombre adulto, que le guste lo bidimensional pero que quienes lo rodean no lo entiendan siempre ha sido un dolor en su corazón. No esperaba encontrarme con una persona de ideas afines como Zanji, y sería muy afectuoso con él de inmediato. Zanji, agreguemos una cuenta de WeChat. De ahora en adelante, a menudo podemos discutir contenido bidimensional, jeje. Se inclinó con mala cara. Tengo un buen recurso de ciente en la mano. Muchos de ellos son cuadernos de edición limitada comprados en Neon Country, que no se pueden ver en China. La expresión de Zanji estaba un poco distorsionada. En realidad, tengo una mujer. El rostro de Fatishu se congeló de repente y luego dijo con cierto resentimiento. Las mujeres tridimensionales, no son interesantes. Zanji dijo sin piedad. En realidad, acabaste de decir eso porque no le gustas a ninguna mujer en la tercera dimensión. El rostro de Fatishu palideció instantáneamente, dio varios pasos hacia atrás y miró a Zanji con horror. ¿Tú, cómo adivinaste esto? ¿Por qué lo dijiste? Y no es que no le guste a nadie. H.M.P.H., ahora mismo hay una hermosa chica persiguiéndome locamente. Estoy considerando si estar de acuerdo o no. Fatishu tenía una expresión obstinada en su rostro. ¿Zanji arqueó las cejas, o, en serio? No lo creía en absoluto. Pero ya que estás aquí, hazme un favor. De repente, una buena idea apareció en su mente. Fatishu parpadeó, ¿en qué puedo ayudarte? Ven conmigo y lo entenderás. Zanji sacó la moto de nieve. Fatishu sentía envidia de esta capacidad de captar cosas del aire y admiraba aún más a Zanji en su corazón. El tiempo no es suficiente, el espacio es el rey. Hermano Zan, su habilidad es única incluso en el mundo entero. Zanji abrió la puerta del auto, se sentó y preguntó con un poco de curiosidad. ¿De dónde sacas estas teorías? Un juego de un juego. Fatishu se rió entre dientes. Investigue en nuestro círculo bidimensional. ¡Aaah! Zanji se burló con desaprobación. El tiempo no se acaba, el espacio es el rey. Zanji inexplicablemente pensó en una cosa. Su propio negocio. Al principio, cuando estaba al borde de la muerte, regresó antes del fin del mundo. Esta es una especie de viaje en el tiempo. ¿Podría ser que todavía tengo habilidades en esta área que aún no se han desarrollado? Zanji siempre se ha mostrado escéptico sobre este asunto. La razón por la que puedo renacer, es decir, revertir el tiempo y el espacio, puede estar relacionada con la habilidad despierta. Pero hasta ahora no ha encontrado ningún signo de habilidades relacionadas. Independientemente de esto, mi habilidad está apenas en su infancia. Quizás en el futuro, tenga un mayor nivel de descubrimiento si uso mi habilidad de manera más competente y transparente. Fatishu se subió al copiloto con entusiasmo y, después de ponerse el cinturón de seguridad, miró a izquierda y derecha con curiosidad. Hace mucho que no subo a un coche. La última vez que fui a ver a mi padre al hospital fue hace dos años. Zanji lo miró, ¿por qué no sueles salir? Fatishu dijo con desaprobación. Si mi madre no me hubiera obligado a bajar las escaleras para realizar actividades todos los días, ni siquiera me molestaría en salir. Zanji asintió, oh, resultó que tu madre lo hizo. Fatishu también asintió y confirmó. Bueno, es de mi madre. Mientras los dos charlaban, Fatishu gradualmente se dio cuenta de que algo andaba mal con el tema. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que te han regañado? Zanji reprimió una sonrisa, puso en marcha el coche y se dirigió hacia la distancia. Hermano Zan, ¿a dónde vamos? Te llevaré a buscar algo bueno. Zanji fue a una gran gasolinera de 10 kilómetros de distancia. El refugio necesita consumir demasiada energía y sus reservas actuales solo pueden durar unos 5 años. Por consideraciones prudentes, Zanji planea acumular más. Sin embargo, si lo hace él mismo, solo podrá utilizar una excavadora para cavar, lo cual es una pérdida de tiempo. Así que desde el principio no ha tenido prisa por hacerlo. Y después de conseguir a Fatishu, un hombre de herramientas del departamento de hielo y nieve, lo primero que pensó fue en usar su habilidad para excavar materiales bajo la fuerte nieve. Los dos se detuvieron en un campo de nieve blanca. Zanji miró los edificios circundantes, confirmó que la ubicación era correcta y luego le dijo a Fatishu, ayúdame a limpiar este trozo de nieve. Fatishu no sabía lo que iba a hacer Zanji, pero ahora que reconocía a Zanji como su hermano mayor, naturalmente lo haría con honestidad. Caminó hacia Zanji y extendió las manos para señalar la nieve. Entonces sus ojos brillaron con una luz azul y hielo. Zanji sintió una ola familiar de poder emerger de su cuerpo. Ese sentimiento, igual que cuando usó la habilidad de disparar con precisión. Pronto, la nieve frente a él se sacudió violentamente. Las nevadas de los últimos días ya han compactado la gruesa capa de nieve, comparable al hielo sólido. En ese momento, se hizo añicos y emitió un sonido sordo. Soplo, soplo, grieta, y... Aparecieron grietas en la nieve, tan densas como telas de araña. Luego, grandes trozos de hielo roto y nieve flotaron en el aire y luego fueron arrojados a los lados. Zanji ha estado observando a Fatishu desde un lado. Aunque Fatishu se rindió y ahora se convirtió en su subordinado, Zanji todavía tenía que descubrir sus habilidades. Sigue siendo la misma frase, el corazón de la defensa es indispensable. La expresión de Fatishu era muy relajada al principio, pero a medida que se despejaban más y más ventisqueros, gradualmente se volvió difícil. Cinco minutos más tarde, limpió un gran pozo de más de diez metros frente a él, dejando al descubierto la gasolinera enterrada en lo profundo de él. Llamar, Fatishu retiró sus habilidades y de repente se arrodilló en el suelo, jadeando pesadamente. Hermano Zan, ¿crees que esto está bien? El gordo Shu le preguntó a Zanjigao. Zanji asintió. En la superficie, la nube estaba en calma, pero de hecho, estaba extasiado en su corazón. Con Fatishu como el mejor hombre de herramientas, le resultará muy fácil obtener recursos en el futuro. Sacó dos barras de chocolate y se las entregó a Fatishu. Come algo para reponer energías. Cuando Fatishu vio que era una barra de chocolate, sus ojos se iluminaron. Esta es su comida favorita, pero hace mucho que no la come. Gracias hermano Zan. Fatishu tomó la barra de chocolate, abrió la bolsa de embalaje y se la metió en la boca. El rico aroma de la manteca de cacao se derritió en su boca y estuvo a punto de llorar de felicidad. Por otro lado, Zanji se deslizó hacia abajo a lo largo del borde del pozo de aprendizaje, recogiendo todo el petróleo almacenado en el depósito subterráneo de la gasolinera. Capítulo 203 Eres realmente un pequeño genio. Esta vez Zanji consiguió combustible para varios años. Subió desde el pozo de nieve. Cuando Fatishu lo vio, inmediatamente preguntó, ¿ya está hecho? Zanji asintió, no está mal. Esta frase no solo decía que la recolección de combustible fue muy fluida, sino que también elogió a Fatishu. Sin su ayuda, este asunto no se habría podido resolver tan fácilmente. Fatishu de repente se puso feliz, aplaudió y dijo, eso es realmente genial. Hermano Zan, eres increíble. Fatishu lo admiró sinceramente, pero hizo que Zanji se sintiera un poco avergonzado. De hecho, para Zanji, no es más que usar un espacio diferente para guardar directamente el tanque de aceite. Fatishu hizo el trabajo principal. Pero Fatishu no lo creía así. Él piensa que quitar la nieve es muy sencillo y puede hacerse con mano de obra. Sin embargo, una cantidad tan grande de petróleo no se puede producir si solo se transporta con mano de obra. Zanji preguntó, ¿no pensaron antes en buscar suministros? Cuando Fatishu escuchó esto, dejó escapar un largo e impotente suspiro. ¿Por qué no lo pensaste? Pero hace mucho frío y no podemos alejarnos demasiado del pueblo. Incluso si hay perros de trimeo, ¿no son nuestros perros de trimeo aquí del tipo que vive en el ambiente frío del norte? Déjalos salir por mucho tiempo y el cuerpo no podrá soportarlo. Así que estamos cavando algunos supermercados, depósitos de granos, etc. Alrededor de la ciudad de Shugia. Pero estos son suficientes para nosotros, así que no hay necesidad de ir más lejos. Zanji miró a Fatishu con una sonrisa, cuanto más miraba a este tipo, más le gustaba. Este es un hombre de herramientas superior. Este problema no es un problema para mí. Puedes seguirme bien en el futuro y no puedo tratarte mal. Una mirada astuta brilló en los ojos de Zanji y deliberadamente dijo, ¿Puedo darte una lata de diesel y gasolina que compré esta vez? Cuando Fatishu escuchó esto, al principio se sintió muy feliz. Pero después de pensarlo detenidamente, de repente apareció una cara amarga. Hermano Zan, acepto tu deseo. Pero realmente me diste una lata de gasolina y no tengo la capacidad de transportarla de regreso. Zanji arqueó las cejas, oye, así es. Es realmente una lástima. Yo, Zanji, no soy el tipo de persona que trataría mal a mi hermano. Realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Bueno, te daré algo más como compensación. Después de que Zanji terminó de hablar, sacó una bolsa de montañismo del espacio diferente. Sí, fue la que le dio a Shu ao antes. Está lleno de comida. Le entregó la bolsa de senderismo a Fatishu, hay algo de comida dentro, la trataré como una recompensa para ti. Los ojos de Fatishu se iluminaron y rápidamente tomó la bolsa de montañismo. Como era demasiado pesado, casi no podía sostenerlo. Fatishu abrió la cremallera y echó un vistazo, buen chico, estaba tan feliz de verlo. Hay cosas buenas en el interior y la comida también es producida por grandes fabricantes de marcas, muchas de las cuales son alimentos ricos en calorías como chocolate, muslos de pollo y pan con mantequilla. A diferencia de los supermercados de su pueblo, que son básicamente productos elaborados en pequeños talleres, no están en absoluto al mismo nivel. Hermano Zan, los ojos de Fatishu estaban húmedos. Desde que fallecieron sus padres, era la primera vez que conocía a alguien que lo trataba tan bien. ¿No son estas cosas demasiado? Fatishu fue un poco cauteloso. Sintió que no ayudó mucho, solo limpió la nieve y Zanji hizo el trabajo principal. Yo, Zanji, siempre he tratado así a las personas que me rodean. Solo necesitas seguirme de ahora en adelante y te garantizo que comerás y beberás bien, y no tendrás que preocuparte por la comida ni la ropa. Zanji le dio una palmada en el hombro a Fatishu y dijo con una sonrisa. La luz en los ojos de Fatishu se volvió firme. Ya ha considerado a Zanji como vole en su corazón, alguien que comprende su valor. Bueno, hermano Zan. Definitivamente trabajaré duro contigo en el futuro. Zanji Xin dijo. Dos simios espinosos son realmente satisfactorios. Después de obtener los suministros necesarios, Zanji regresó con Fatishu. En el camino, le preguntó a Fatishu sobre el despertar de su habilidad. Pero cuando se mencionó esto, el rostro de Fatishu de repente se puso pálido, como si fuera algo indescriptible. Zanji frunció levemente el ceño, sintiendo que algo debía ser extraño. Pero necesitaba muchas muestras sobre otras personas, así que continuó preguntando. Fatishu no tuvo más remedio que vacilar y hablar. Después de que mi madre se fue, ya no quería vivir más. Pero, no me atreví a suicidarme, así que simplemente me acosté en la cama, con la esperanza de morir de hambre. Este deseo es fácil de realizar, después de todo, la comida de nuestra familia también se consumió en ese momento. Zanji preguntó. Entonces, ¿te despertaste cuando estabas a punto de morir de hambre? Oh, eso no es cierto. Fatishu giró la cabeza y se rascó la gorda cara avergonzado. Todavía hace mucho calor acostado en la colcha. Como no me he muerto de hambre, pensé que sería mejor ser feliz antes de morir. En el pasado, mis padres siempre me advirtieron que recompensarme demasiado dañaría mi cuerpo y mi longevidad. Pero no quiero vivir más, así que no me importa el daño. Así que me recompensé un poco más. Los párpados de Zanji movieron violentamente, parecía entender cómo Fatishu despertó sus habilidades. ¿Cuántas veces has, Fatishu casi hundió la cabeza en la entrepierna? No puedo recordarlo con claridad, probablemente, más de, veces. Estaba tan apurado que perdí el conocimiento. Luego, después de perder el conocimiento, inexplicablemente sentí un cambio en mi cuerpo. Ese sentimiento es genial y maravilloso. Zanji se quedó en silencio. Maldita sea, alguien realmente despertó el poder sobrenatural cuando estaba a punto de morir. Nadie lo creería. Solo puede decir que cada uno tiene sus propias oportunidades. Zanji envió a Fatishu al río. Fatishu miró el río Lugian a varios cientos de metros de distancia y preguntó débilmente. Hermano Zan, ¿no puede enviarme al otro lado? Su cuerpo es suficiente para correr unos cientos de metros. Zanji sonrió profundamente. Mi coche es propenso a resbalar en el hielo. La última vez que el coche se abrió en el río, Zanji fue más cuidadoso. Ese es el campo local de Fatishu, por lo que aún debe estar atento. Fatishu preguntó con curiosidad. ¿No es tu coche una moto de nieve? Sí, una moto de nieve no es un rompehielos. Solo se puede conducir sobre nieve, no sobre hielo. Fatishu sintió que la explicación de Zanji era muy razonable, pero anoche obviamente era muy elegante cuando conducía un francotirador. Pero Fatishu no lo cuestionó, simplemente se desabrochó el cinturón de seguridad honestamente y se preparó para salir del auto. Antes de irse, Zanji le dijo. Chunlei. Hay algo con lo que debes tener cuidado. Cuando Fatishu escuchó a Zanji pronunciar su nombre, se sintió muy cordial. Hermano Zan, ¿qué pasa? Zanji dijo con cara seria. El fin de los tiempos es muy peligroso. Tu ciudad Shujia es una famosa ciudad de alimentos y verduras en la ciudad de Tianari. Es posible que algunas personas vengan a arrebatarte la comida en el futuro. Debes tener cuidado. Fatishu tragó saliva y no pudo evitar ponerse nervioso. Sí, hermano Zan, lo recuerdo. Capítulo 204 está bien o no. Capítulo grande de 4000 palabras. Fatishu caminó paso a paso por la superficie de hielo de Lujian. Zanji también condujo de regreso a Yunke Manor. La razón por la que le dijo esas palabras al gordo Shu naturalmente tenía su propósito profundamente arraigado. ¿Recordarles a la gente de la ciudad de Shujia? Él no es de ese tipo. Esas personas lo atacaron dos veces, incluso si los mataran algún día, Zanji no se sentiría mal. Pero Zanji sabía que habría otras organizaciones y grupos que vendrían a atacar Yunke Manor en el futuro. Y la ciudad de Shujia vivía junto a él, que era su barrera natural. Después de que Zanji inculcara este pensamiento en Fatishu, cualquiera que apareciera a su alrededor sería tratado como un enemigo potencial por él. En ese caso, Shujia Zen puede ayudar a Zanji a compartir parte del odio. Es genial tener un hombre de herramientas así. Al mirar la estúpida figura en el hielo, se dijo Zanji. Sin embargo, también tenía que estar atento. La razón por la que Fatishu se unió a él y lo reconoció como su hermano mayor fue por la poderosa fuerza que mostró. Si no fuera lo suficientemente fuerte, la gente de la aldea de Shudon podría haberlo matado a noche. Entonces, en el futuro, Zanji debe ejercitar inquebrantablemente su fuerza y hacerse más fuerte. Zanji se giró y se fue, sintiendo que su trasero estaba básicamente estable. Pero había una cosa en la que ni siquiera pensó. Ese es Shu Chunlei, quien representa a Shudon Village, o la persona más poderosa de Shujia Town. De hecho, no es la persona más poderosa del pueblo. Desde el punto de vista de Zanji, esto es increíble, pero de hecho es la verdad. Entonces, después de que Fatishu regresó a la aldea, corrió emocionado hacia la actual patriarca Shudon Tan para informarle las buenas noticias. Pensó que él y Zanji habían llegado a un acuerdo y que la aldea estaría a salvo de ahora en adelante, sin preocuparse por la venganza de Zanji. Pero después de escuchar su informe, el rostro de Shudon Tan se volvió nublado e inseguro. Después de permanecer en silencio por un rato, le dijo fríamente a Fatishu. ¿Quién te dijo que tomaras tus propias decisiones? Fatishu pensó que sería elogiado, pero la reacción de Shudon Tan obviamente le echó agua fría. Estaba un poco desconcertado, abuelo 6, pero, salve a nuestra aldea de ser atacada. ¿Has visto la fuerza de Zanji? No es algo con lo que podamos competir en absoluto. Shudon Tan se burló. ¿Todavía te da vergüenza hablar de esto? Si no te hubieras retirado ayer y no te hubieras atrevido a presentarte, ¿habría muerto tanta gente en nuestra familia Shudon? El rostro de Fatishu de repente se puso pálido y murmuró, Sin saber cómo defutar. Shudon Tan continuó, si no fuera por ti, ¿moriría tu tercer abuelo? Ahora vas en privado y hablas de reconciliación con los demás, y todavía sientes que tienes mucho crédito. Jeje, tu cara es realmente grande. Fatishu sintió un dolor ardiente en la cara y estaba extremadamente decepcionado en su corazón. Pero, le prometí al tercer abuelo proteger la aldea. Ya no podemos tener conflictos con Zanji. La reconciliación es obviamente lo mejor, callarse la boca. Shudon Tan gritó de repente, interrumpiendo las palabras de Fatishu. Miró majestuosamente a Fatishu. Fatishu no se atrevió a mirarlo directamente debido a la majestuosidad de sus mayores durante mucho tiempo. Eso es moralista e inteligente. Ahora soy el patriarca de la familia Shu, y primero debes pedirme instrucciones en todas tus acciones. No tienes permitido formar tus propias opiniones. Fatishu inclinó la cabeza y permaneció en silencio, sintiéndose muy agraviado en su corazón. Sintió que era claramente un héroe. En este momento, el tono de Shudon Tan de repente disminuyó, se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro a Fatishu lentamente. Chunlei. El sexto abuelo sabe que tú también tienes buenas intenciones, pero aún eres joven y no tienes ideas maduras para hacer las cosas. Gracias a ti, la familia Shu ya ha sufrido grandes pérdidas. Fui yo quien hizo todo lo posible para protegerte frente a la tribu, para que no te expulsaran de la aldea. Shudon Tan suspiró, de ahora en adelante, quédate en la aldea para expiar tus pecados. No vuelvas a hacer estupideces. Solo necesitas obedecer obedientemente las órdenes de la aldea. ¿Entiendes? Fatishu bajó la cabeza y no habló. Shudon Tan enfatizó su tono. Entendido. Las piernas de Fatishu temblaron instintivamente y asintió con impotencia. Comprendido. Solo entonces Shudon Tan mostró una expresión de satisfacción, bueno, regresa primero. Recuerda, no puedes actuar sin autorización. Después de que Fatishu dijera, salió de la casa de Shudon Tan con cara de decepción. Al ver a Fatishu alejarse, Shudon Tan se ajustó las gafas y murmuró, Los jóvenes son arrogantes y dominantes, no creas que si tienes algunas habilidades, puedes ignorar a tus mayores. HMPH. Luego, sacó su teléfono móvil del bolsillo y envió un mensaje a los representantes de cada sucursal del pueblo. No tienes que preocuparte por los asuntos de Zanji. Ya me comuniqué con él y Zanji acordó reconciliarse con nosotros. No amenazará nuestra seguridad en el futuro. Los oradores de cada rama todavía estaban preocupados por el ataque de Zanji. Al escuchar las palabras de Shudon Tan en este momento, se sintió aliviado de inmediato y Kiki elogió la habilidad de Shudon Tan. Tienes que ser tú, sexto maestro. Tan pronto como salgas, resolverás a ese bastardo. Oye, deberías haber sido el patriarca en primer lugar. El tercer maestro es demasiado mayor y está demasiado confundido para cometer algo tan malo. Los muertos son los más grandes, así que no vuelvas a decirle esas cosas. A partir de ahora, nuestra aldea estará dirigida por el maestro Liu, lo cual es bueno. Y... Después de que Zanji regresó a casa, básicamente conversó con Zoukeer y Yanmi sobre Fatishu y Shudon Kun. Esto también es para que dejen de preocuparse. Yanmi le dio unas palmaritas en el pecho abultado, esto es realmente genial. Zoukeer la miró burlonamente, no es así. ¿Tienes miedo a este nivel? Yanmi dijo enojado. No lo hice. Simplemente, no quiero volver a ver una escena tan sangrienta. Si la lucha continúa, Zanji aniquilará a las miles de personas de la aldea de Shudon. Zanji definitivamente puede hacer este tipo de cosas. Zoukeer se burló con una sonrisa. Es cierto, esa persona casi vomitó bilis ayer. Cuando a Yanmi le contaron sus cosas vergonzosas, ella inmediatamente se sonrojó ansiosamente. Zoukeer. Uh. Zoukeer abrazó triunfalmente el brazo de Zanji, cariño, eres increíble. Zanji dijo con desaprobación. Esos aldeanos son solo perros y gatos y no representan ninguna amenaza para mí. Pero en el futuro, si aparecen algunas fuerzas subterráneas, eso será lo peor. Yanmi sonrió y la consoló. A ti, siempre te gusta pensar en las cosas malas. Es raro que los problemas actuales se resuelvan ahora, así que celebremoslo. Zanji dijo en su corazón. La gente no tiene preocupaciones a largo plazo, pero deben tener preocupaciones a corto plazo. No quiero pensar en eso a largo plazo, puede convertirse en un gran problema en el futuro. Pero es raro que ahora todos estén de buen humor, así que no dijo nada. Zoukeer caminó hacia la barra, tomó dos botellas de vino tinto de la región de Borgoña y dijo con una sonrisa. Ya que queremos celebrar, tomemos una copa juntos esta noche. Una astucia brilló en los ojos de Yanmi. Sí, muy bien, entonces freiré dos platos especiales. Como socialite muy conocida en la industria del entretenimiento, sabe beber muy bien. Hoy planea darles una lección a Zanji y Zoukeer. Zanji dijo con una sonrisa. Solo bebe un poco de significado. Mi capacidad para beber no es muy buena. Zoukeer y Yanmi se vieron aún más felices cuando escucharon esto. Es raro estar feliz hoy. Terminemos tan pronto como hagamos el pedido. Entonces, los tres se reunieron y bebieron hasta que el cielo se oscureció. A medida que la noche oscurecía, Zoukeer fue la primera en caer y Yanmi sostuvo media botella de vino tinto más que ella. Solo Zanji, que decía no beber, seguía sentado a la mesa con ojos penetrantes. ¿Cómo podía parecer borracho? Al mirar a los dos gatos borrachos que querían emborracharse, Zanji sonrió levemente. Olvidé decirte que solía vender bebidas secas. Pero al ver esto, su garganta no pudo evitar retorcerse dos veces. Las dos mujeres vestían pijamas ligeros. Ambos estaban tumbados en el sofá después de estar borrachos y se abrazaron inconscientemente. En este momento, la ropa de los dos estaba desordenada, el pijama con tirantes de Yanmi exponía la mayor parte de sus hombros suaves y redondos, sus senos estaban medio expuestos y sus ojos eran tan encantadores como la seda. Una de las piernas rosadas de Zoukeer descansaba en el respaldo del sofá y la otra estaba metida entre las piernas de Yanmi. La postura no era elegante, pero tenía un atractivo insolente. Zanji arqueó las cejas, pensando en la oración anterior de Yanmi hacia él, no pudo evitar mostrar una sonrisa. Se acercó, extendió la mano y presionó el interruptor para dejar el sofá plano. Este tipo de sofá de cuero es una cama grande cuando se coloca y es una cama doble muy grande. Mirando a las dos bellas y deliciosas bellezas frente a él, Zanji extendió su mano para levantar la falda de Yanmi. No mucho después, Yanmi, que estaba menos borracha, despertó de su letargo. En el sueño, ella sentía que estaba bajo el impacto de una fuerza. Cuando me desperté en este momento, descubrí que el sentimiento se hacía cada vez más fuerte. Cuando abrió los ojos, vio a Zouker acostada frente a ella, y ella estaba acostada de lado frente a Zouker. Que detrás de ella está, Yanmi se giró asombrado y luego se encontró con el hermoso rostro de Zanji. Su rostro se sonrojó de vergüenza y extendió la mano para empujar suavemente su pecho. No puedes hacer esto, Keir todavía está aquí. Está bien, está dormida. No hagas ningún ruido. En caso de que la despiertes, te corresponde a ti explicárselo. Yanmi rápidamente se tapó la boca, por temor a que hiciera algún sonido y despertara a su prima que estaba cerca. Pero la sensación de impacto que sentía detrás de ella y la estimulación del sexo secreto la hicieron incapaz de liberarse de él. Y, a partir de entonces, Zanji se volvió cada vez más atrevida y deliberadamente eligió a Yanmi para encontrarla cuando trabajaba durante el día. A veces en el baño, a veces en el jardín botánico, a veces en la cocina. Yanmi siempre se sintió avergonzado hacia Zouker. Pero no sé por qué, cuanto más sucedía esto, más fuerte era la reacción de su cuerpo. Doloroso y feliz. Por otro lado, las noticias de Fatishu siempre vendrían del teléfono celular de Zanji. Hermano Zan, recientemente me he aburrido en casa, ¿cuándo me llevarás a hacer tareas? Hermano Zan, creo que podemos formar un super equipo. Es mejor tener cinco personas, cada una representando un color. Por ejemplo, si usted es el capitán, se llamará Yanlongxia y yo me llamaré Snowmastiff. Hermano Zan, ¿por qué no hablas? Si no te gusta, aún podemos formar el equipo arcoiris. A mí me llamarán Rey Verde y a ti te llamarán Rey Incoloro. ¿Cómo te gusta? Él. Después de que Fatishu conoció a Zanji, sintió que había encontrado a los de su especie. No tenía muchos amigos en la aldea y los aldeanos lo expulsaron después de esa guerra. Aunque no se atrevieron a decir nada en la superficie, la alienación en sus ojos era incluso más penetrante que el frío viento del norte. Fatishu no tuvo más remedio que poner sus esperanzas en Zanji, ansioso por recibir algo de consuelo de él. Para ganarse el corazón de la gente, Zanji, naturalmente, tuvo que charlar con su hermano menor. Por cierto, saca algo de información de su boca. Después de ir y venir, Fatishu le contó a Zanji toda la información sobre sus habilidades. Pero gradualmente, Zanji se sintió un poco abrumado. Como no tiene novia, este gordo tiene demasiada energía. Puede enviar cientos de mensajes a Zanji en un día, incluso si Zanji lo ignora, puede hablar sin parar. Gordo, ¿estás bien si estás inactivo todo el día? Zanji apretó los dientes y preguntó. Hubo una pausa de dos segundos, y luego llegó la voz sorprendida de Fatishu. Mierda. Hermano Zan, ¿sabes todo esto? ¿Podría ser que todo esto esté en tus cálculos? Es asombroso, estoy convencido. Zanji. Punto punto punto. Zanji se cubrió la cara, realmente sin palabras ante este hombre gordo. Entendió que personas como Shuchun Lei no eran bienvenidas en la sociedad. Entonces, cuando conoce a alguien que lo trata un poco mejor, no puede esperar para sacar su corazón. Aunque Zanji le mostró su favor con un propósito, siempre piensa en lo bueno. Zanji ya no podía soportar regañar al gordo otaku. No tuvo más remedio que abrir chat y dejar que el software inteligente le ayudara a responderle a Fatishu. De todos modos, siempre que responda con un no, un, eso es todo después de enviar una docena de mensajes, estará satisfecho. Un. ¿Por qué te sientes como un cabrón? Zanji negó con la cabeza, deshaciéndose del pensamiento en su mente. Pasaron unos días en paz. Yanmi ya ha cultivado el jardín botánico a un nivel decente y también ha cultivado muchas flores y plantas muertas en él. En la tierra de cultivo, plantó algunas verduras con las semillas que le dio Zanji. Especialmente cosas como chalotes y pimientos. Estas verduras aún deben comerse frescas del suelo para que tengan sabor. Y Zanji también revisó todo el refugio por dentro y por fuera, eliminando muchos riesgos potenciales para la seguridad. Sin embargo, hay una pregunta que aún persiste en la mente de Zanji. Ese es el problema de seguridad de internet. Miró la enorme supercomputadora en la sala de control y frunció levemente el ceño. Esta computadora puede controlar todo el refugio, brindándole mucha comodidad. Se puede decir que sin él, todo el refugio quedaría paralizado en un instante. Si un día la red del refugio es pirateada, las consecuencias serán nefastas. ¿Cómo resolver este problema? Zanji se puso a pensar profundamente. Zanji no pudo evitar pensar en Lufengida, encontró fácilmente la información personal de Zanji a través de internet. Incluso Fatishu, una casa muerta, puede encontrar su número de teléfono. La seguridad de la red es un gran problema y tiene que encontrar una manera de cerrar esta brecha. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. De lo contrario, una vez que algún día conozcas a un experto en informática, es muy posible que este refugio sea autodestructivo. Capítulo 205 El secreto de Yanmi esta noche. La noche ya es profunda. Yanmi llegó a la sala de estar en silencio en la oscuridad y luego subió de puntillas las escaleras. Miró la habitación de Zanji y una mirada compleja brilló en sus ojos. Luego cambió de dirección, llegó a la puerta de Zoukere y llamó suavemente a la puerta. Oh, la puerta se abrió lentamente, revelando el hermoso rostro de Zoukere. Al ver a Yanmi, susurró. Adelante. Yanmi entró silenciosamente en la habitación, Zoukere miró cuidadosamente en dirección a la habitación de Zanji y luego cerró lentamente la puerta. Yanmi sacó su teléfono móvil y se lo entregó a Zoukere. Sentada en la cama, Zoukere miró las noticias en el teléfono e inmediatamente frunció el ceño con fuerza. Este y su expresión era muy complicada, enredada, insoportable y no sabía qué hacer. Yanmi se acercó a ella y le suplicó en voz baja. Ker, debes ayudar con este asunto. Tú y Zanji habéis estado juntos durante tanto tiempo y debes hablar más fácilmente que yo. La expresión de Zoukere era muy vacilante. Puso sus palmas blancas y tiernas sobre su pecho regordete y dijo impotente. Entiendo tus sentimientos. Pero conozco demasiado bien a Zanji. Él no hará tal cosa. Yanmi estaba un poco ansioso, pero no podemos simplemente ignorar la muerte, ¿verdad? Ella también es tu hermana. Zoukere mordió el labio, con una mirada de dolor en sus ojos. Pero no sabemos qué está pasando allí ahora. Zanji es un hombre demasiado cauteloso, y esta también es la base para que nos lleve a vivir. Él no ayudará con esto. Yanmi cerró los ojos y respiró hondo. Si no nos esforzamos, ¿cómo sabremos que no funcionará? Cuando abrió los ojos, había una mirada decidida en sus ojos. De todos modos, voy a intentarlo. Al ver su apariencia, Zoukere preguntó con curiosidad. ¿Qué vas a hacer? Yanmi puso su mano derecha en su cuello y luego caminó por el cuello blanco hasta el final, cruzó los altos picos de las montañas y el camino sinuoso, hasta llegar al lugar profundo y escondido. La mejor arma de una mujer es su cuerpo. Zoukere dijo de repente con cierta vigilancia. Para decirlo sin rodeos, solo quieres seducirlo, ¿verdad? La cara de Yanmi se puso roja, ¿por qué no? También lo haré por Xing Xin. Zoukere resopló con frialdad. H.M.P.H., no crean que no sé lo que están haciendo ustedes en secreto. Los ojos de Yanmi se desviaron y dijo de inmediato. Solo dime si puedes ayudarme con este asunto. Zoukere frunció levemente el ceño, ayudarte. Ella es una mujer muy inteligente, después de pensarlo un poco, inmediatamente se dio cuenta de lo que quería decir Yanmi. Por un momento, su cara estuvo roja hasta el cuello. Yo, yo no haría ese tipo de cosas. ¡Qué vergüenza! No puede acostumbrarse a tres personas o algo así. Justo cuando las dos mujeres estaban discutiendo cómo dormir con Zanji. ¡Bum, bum, bum! Alguien llamó a la puerta afuera. Zoukere y Yanmi fueron devueltos. En este momento, la única persona que puede llamar a la puerta es Zanji. El corazón de Yanmi se apretó, Zanji se acercó antes de que ella hubiera discutido con Zoukere, ¿cómo debería explicarse esto? Zoukere se apresuró y abrió la puerta. Afuera de la puerta, Zanji estaba allí en pijama negro, mirándola a ella y a Yanmi sentados en la cama en broma. Se enteró cuando Yanmi subió las escaleras. Quizás debido a su precaución habitual, o quizás debido a la comprensión de la capacidad del sistema espacial, Zanji es muy sensible a los ruidos circundantes. Tenía mucha curiosidad por saber de qué no podían hablar estas dos mujeres durante el día, pero tuvieron que esperar hasta que él se durmiera en medio de la noche antes de conspirar juntas en secreto. En ese momento, Zoukere y Yanmi también estaban en pijama. Zoukere estaba vestida de rosa y Yanmi estaba vestida de morado, ambos estilos muy sexys, después de todo, Zanji los eligió personalmente. Lo más maravilloso de este tipo de pijamas es que los lugares que se deben cubrir se pueden cubrir, pero se revelarán los lugares que no se deben cubrir. El estilo más elevado no está desnudo, sino a escondido. Las pantorrillas blancas que asoman bajo el pijama, los pechos crujientes y los pies blancos como la nieve que se vislumbran tienen más probabilidades de despertar los impulsos de las personas. En medio de la noche, las dos bellezas se reunieron en silencio y todavía vestían ropas muy sencillas. Después de ser descubierto, el rostro de Zoukere aún mantenía un extraño sonrojo, y Yanmi también tenía una expresión extraña de haber sido atrapado robando comida. Es inevitable que Zanji no piense demasiado. Entrecerró los ojos, ¿estás, estás tan abierto? Pellizcó la barbilla de Zoukere con una mano, miró sus ojos confundidos y dijo, En realidad, no necesitas ocultarlo, soy bastante abierto. La próxima vez que realmente tengas esos pensamientos, puedes hacerlo al frente. De mi cara. La gente, después de todo, siente curiosidad. Nunca he visto cómo se muele el tofu. Zanji sonrió mal. En ese momento, Zoukere entendió lo que quería decir Zanji, sin importar cuán inocente fuera. Oh, estás muerta. No soy Lala. Saludó el pecho de Zanji con los puños. Oh, no. Entonces, ¿por qué te quedas despierto en medio de la noche y te acuestas en la misma cama? ¿Intercambias tecnología? Zanji miró juguetonamente a Yanmi en la cama. Había una pizca de sospecha en el chiste. Yanmi es tan inteligente que inmediatamente entendió lo que quería decir Zanji. No, Zanji. Nosotros, solo estamos hablando de un asunto familiar. ¿Familia? Zanji hizo una pausa cuando escuchó esta palabra. Sus padres fallecieron hace unos años. Aunque tiene algunos parientes en la ciudad de Tianari, su relación con Zanji es normal. En cuanto a otros familiares y amigos, todos están lejos. Entonces Zanji camina solo y sin carga. Sin embargo, no todos son como él. Zanji abrazó a Zouker contra la puerta, la cerró con el revés y se fue a la cama. Los tres se sentaron en la cama en pijama y empezaron a hablar por la noche. Dime. Espero que no haya secretos entre nosotros tres. Zanji sonrió y los miró a los dos. ¿Tiene algún pariente que viva lejos y quiera recogerlo para vivir juntos? Habiendo estado juntos por un periodo de tiempo, es inevitable que se desarrollen sentimientos. Si quieren irse, Zanji definitivamente se sentirá un poco reacio. Sin embargo, tienen la libertad de irse de aquí y Zanji no lo detendrá. Así no. Zouker negó con la cabeza, su expresión era un poco sombría. Después de la tormenta de nieve, perdí contacto con mi familia. Ahora no sé si están vivos o muertos. Zouker se desarrolló solo en la ciudad de Tianari, y la distancia entre él y su familia era muy grande, y algunos incluso vivían en el extranjero. A juzgar por las condiciones de comunicación actuales, es imposible contactar en absoluto. Además, existe una alta probabilidad de que hayan muerto en la tormenta de nieve. Zanji asintió y volvió a mirar a Yanmi. Si no hay ningún problema con Zouker, entonces solo puede ser ella. Efectivamente, la expresión de Yanmi cambió sutilmente después de que Zanji la mirara. En realidad, fue mi familia quien me contactó. Capítulo 206 Yanmi no se llevó bien con él durante mucho tiempo y, desde el principio, nunca abandonó su plan de irse de aquí. Simplemente no esperaba que este día llegara tan pronto. Pero que así sea. Zanji es un poco reacio, pero no le importa demasiado, siempre hay un banquete en el mundo y la vida seguirá como de costumbre sin nadie. ¿Vienen a recogerte? Preguntó Zanji. Yanmi rápidamente agitó su mano. No, no, ese no es el caso. En realidad, en realidad, le daba un poco de vergüenza hablar y sus pies de seda negra se curvaron torpemente. Zanji se sintió un poco extraño. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo del todo. Tu familia te ha encontrado, no quieren llevarte. Yanmi sonrió irónicamente y dijo. Es cierto que un miembro de la familia se ha puesto en contacto conmigo. Pero no es que quieran llevarme. Es solo que, luchó por un momento, luego miró a Zanji con ojos llorosos y dijo suplicante. Es que está en peligro, espero poder salvarla. Esa mirada suplicante realmente me hizo sentir lástima por ella y quería que alguien la abrazara y la aplastara con fuerza. Zanji arqueó las cejas y finalmente entendió por qué ella discutió en secreto con Zouker sin decírselo. Si fuera su familia, naturalmente también serían los parientes de Zouker. ¿Salva gente? Solo con estas dos niñas, ¿qué van a hacer para salvar a la gente? ¿No cayó al final sobre tu propia cabeza? Zanji quería entender todo, y una sonrisa juguetona no pudo evitar surgir de la comisura de su boca. Oh, entonces así es como es. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Dejarle salvar a una persona que no tiene nada que ver con él y tratarlo como a la virgen? Al ver que el asunto estaba resuelto, a Yanmi no le importó ser reservada, se arrastró desde la cama, abrazó con fuerza el brazo de Zanji y suplicó. Zanji, por favor ayúdame esta vez. Encontraré a esa persona ahora mismo. Familia, no quiero perderla. La fragancia femenina de su cuerpo se derramó en la nariz de Zanji, refrescante. Para permitir que Zanji la ayudara, hizo todo lo posible, su cuerpo lleno de baches se pegó fuertemente a Zanji. Esto se llama trampa de belleza. No solo Yanmi, sino incluso Zouker vino a buscar a esa persona. Zanji, sé que este asunto no tiene nada que ver contigo. Pero ella es nuestra pariente. Si la dejamos morir, nos sentiremos culpables por el resto de nuestras vidas. Zanji los miró con una sonrisa. ¿Me pediste que salvara a la gente? ¿No sabes lo que está pasando afuera ahora? Mi información ha sido expuesta. No sé cuántas personas codician los suministros que tengo en mis manos y este super refugio. Salir de aquí significa aventurarse afuera. ¿Haría esto por un extraño? Sin siquiera pensarlo, Zanji se negó rotundamente. Los trucos de belleza tampoco le funcionaron bien. No creas que después de llevarse bien durante mucho tiempo, puedan afectar el juicio de Zanji. Al ver que Zanji se negó tan simplemente, Janmi y Zouker también estaban ansiosos. Esta es la última esperanza para salvar a esa persona. Zanji, no puedo simplemente verla morir. Siempre que aceptes salvarla, entonces yo, lo que sea que me pidas en el futuro, te satisfaré. Para salvar a otros, Janmi hizo todo lo posible, ni siquiera su último límite. Al ver esto, Zouker se mordió el labio, se inclinó hacia el oído de Zanji y dijo algunas palabras. Los ojos de Zanji se iluminaron de inmediato. ¿Es esto cierto? Zouker acababa de ser contratada no hace mucho, por lo que le daba vergüenza probar muchas habilidades. Pero justo ahora, ella tomó la iniciativa de proponer algunos intentos audaces, y Zanji mentiría si dijera que no se sintió tentado. ¿Entonces estás de acuerdo? La segunda hija miró expectante a Zanji. Zanji respirando, sonrió levemente y estuvo a punto de negarse. En ese momento, Janmi volvió a decir, las piernas de Xingxin siempre han estado malas y es posible que no pueda aguantar mucho afuera en un clima tan frío. Pensar en esto me duele el corazón. Zanji de repente se retractó de las palabras que salieron de sus labios. ¿Eh? ¿Xingxin? Recordó el nombre. Janmi había mencionado antes que tenía una prima llamada Jan Xingxin. Esta chica estudia en una escuela noble en la ciudad de Tianari. Ella es muy hermosa y una gran hacker. Hermosa chica, mejor hacker. Ingrese las palabras clave anteriores para buscar y el resultado será exquisito. El corazón de Zanji se emocionó y ahora está más preocupado por el problema de la red. Pero no es fácil encontrar un experto en informática confiable en un momento así. La clave es que la palabra confiable es lo más raro. Una persona poco confiable, si ingresa a este refugio, definitivamente no podrá estar tranquilo. De lo contrario, le habría pedido a Lufengida, un experto en informática, que viniera. Y esta Jan Xingxin es la prima de Janmi, la prima de Zouker, por lo que debe ser digna de confianza en términos de relación. Una hermosa chica con las piernas paralizadas, cumple plenamente las tres condiciones necesarias para ser bella, fuerte y miserable. Zanji inmediatamente se tragó lo que quería decir. De repente tomó las manos de Janmi y Zouker en su mano, los miró con afecto y suspiró. Está bien, deja de hablar. Ya que ella es tu hermana, entonces es la hermana de mi Zanji. Si ella está en peligro, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados? Janmi y Zouker tenían expresiones de extrema sorpresa en sus rostros. Especialmente Zouker, no podía creer que estas palabras pudieran salir de las cuerdas vocales de Zanji. Porque, en su impresión, Zanji es un egoísta exquisito que siempre se pone a sí mismo en primer lugar. Pero como Zanji estuvo de acuerdo, naturalmente estaba extremadamente feliz en su corazón. Zouker pensó dulcemente. Zanji debe haber hecho esto por mí. Efectivamente, él me ama. Las lágrimas brotaron de las comisuras de los ojos emocionados de Janmi, Zanji, muchas gracias. Zanji sonrió, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y le dijo a la segunda hija. ¿Por qué, en tu opinión, yo, Zanji, no soy una persona mercenaria que no muestra ningún toque humano? Estás pensando mal. Mi indiferencia es solo una apariencia para los demás, pero aprecio mucho a las personas que me rodean. Tomó las manos de las dos mujeres y las besó ligeramente. Los rostros de las dos mujeres eran tímidos y sus puntos de vista sobre Zanji también cambiaron mucho. Zouker se hundió aún más, en cuanto a Janmi, ella también se enamoró de él. Las dos mujeres se miraron y luego empujaron tácitamente a Zanji sobre la cama. Janmi mordió los labios ligeramente, sus cejas eran afectuosas, Zanji, déjanos darte una buena recompensa esta noche. Como mujer, esta es la única manera que se le ocurre de pagar ahora. Zanji arqueó las cejas, ¿o? ¿Sólo una vez? ¿Me estás subestimando? ¿Cuántas veces depende de tu habilidad? Janmi mordió los labios color cereza y dijo. Capítulo 207 Monstruos Zanji decidió rescatar a Janxin sin regresar. Al fin y al cabo, para él, el mayor problema actual del santuario es la seguridad de la red. Una vez que una casa mayoritariamente inteligente es invadida por una red externa, la amenaza que representará para Zanji es inimaginable. Consideró esta decisión con mucho cuidado y no la tomó por capricho. Pero antes de ir allí, tuvo que hacer un plan detallado y recopilar información antes de ir. Después de dar vueltas toda la noche, Zanji llamó a Janmi y Zoukei al día siguiente para discutir juntos el plan de rescate. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Dime bien qué está pasando con ella. Zanji les dijo a los dos con mucha cautela. Zoukei admiró a Janmi, deberías hablar de eso. Después de todo, Janmi es prima de Janxin y la relación es más estrecha que ella, por lo que Janmi sabe más información que ella. Janmi se sentó erguido y dijo con cara seria. Xinxin está atrapada en la Academia Tiankin. La Academia Tiankin es la principal escuela para nobles en la ciudad de Tianari. No está abierta al público y la gente común no sabe mucho al respecto. Esta escuela está integrada desde el jardín de infancia hasta la universidad. Solo forma a los hijos de los poderosos y poderosos, y también recluta a un número muy reducido de genios. Después de graduarse, todas las personas que lo integran son actores iniciales en los círculos políticos y empresariales. Zanji asintió y expresó que no era ajeno a esto. Alrededor de 2050, la educación habrá alcanzado la polarización. La gente común y la élite, la élite y los poderosos, el nivel de educación recibido es completamente tres líneas paralelas. Ya sea en la escuela, la facultad o el camino de promoción después de la graduación, no habrá intersección. Así nacieron algunas instituciones educativas monopolizadas, es decir, instituciones aristocráticas. Las cualificaciones educativas siguen siendo útiles para la gente común, pero han perdido su significado para la verdadera clase alta. Si estaba en la escuela, ¿cómo sobrevivió hasta ahora ella, una niña con piernas discapacitadas? Esta es una pregunta que hizo Zanji. Con una densidad de población tan alta en la escuela, normalmente no hay muchos útiles. Si se dice que las personas luchan entre sí para conseguir comida, todavía existe la posibilidad de sobrevivir. Pero esa Yang Xingxin sufre de polio desde que era niña. Yang Mi dijo. Tianqin Koyehe tiene su propio canal especial de suministro de alimentos y los alimentos almacenados en el almacén también son muy ricos. Xingxin y los demás se escondieron en la cafetería de la escuela para no morir de hambre. Zanji asintió, lo cual también es razonable. Pero no entiendo una cosa. Si ella puede contactar con el mundo exterior, ¿por qué no te contactó antes, sino que esperó hasta ahora? Zanji encontró esto muy extraño. Cuando las personas se encuentran en adversidad, deben hacer todo lo posible para mantenerse con vida. Cualquiera que pueda pedir ayuda no se salvará. ¿Por qué esperar hasta el fin del mundo, casi dos meses, antes de pensar en contactar con el mundo exterior? Yang Mi también quedó perplejo ante esta pregunta. Su expresión era un poco vacilante y una mirada de desconcierto brilló en sus ojos. En ese momento, estaba tan ocupado preocupándome que no tuve tiempo de preguntarle. Sacó su teléfono móvil, la llamaré ahora. Zanji asintió y la miró en silencio. Yang Mi encendió la voz externa frente a Zanji y luego marcó el número. Bip, 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 lo siento, el número que marcó no ha sido respondido temporalmente, inténtelo de nuevo más tarde, la expresión de Yang Mi era un poco avergonzada y le dijo a Zanji. Quiero contactarla nuevamente más tarde, pero sigue diciéndome que no puedo comunicarme. Zouker se tapó la boca y se burló. No pienses demasiado, tal vez al principio pensó que estabas muerto. Por eso no te llamó. Ciertamente no. Yang Mi la miró enojado. Zanji se frotó el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha y de repente preguntó. ¿A qué distancia está la Academia Tiankin de aquí? Yang Mi pensó por un momento y respondió. Unos diez kilómetros. Tal vez. Zanji sonrió impotente. La comprensión de la distancia por parte alta mujer hizo que la gente no supiera qué decir. Sacó su teléfono móvil y empezó a buscar en el mapa. Aunque la señal ahora no es buena y el posicionamiento satelital tiene problemas, todavía no hay problema en utilizar el mapa anterior para consultar la distancia. Después de algunas búsquedas por parte de Zanji, encontró la respuesta. Tiankin Koyeje está ubicado en el distrito de Shishan. Desde Yunke Manor hasta allí, la distancia en línea recta es de 22,6 kilómetros. A tanta distancia, es un milagro que el teléfono pueda conectarse una vez. Yang Mi y Zouker se dieron cuenta de repente. No es de extrañar, resultó ser así. Zanji miró a Yang Mi y dijo con una sonrisa juguetona. Pero eso no descarta la posibilidad de que la gente piense que tú moriste primero, así que nos molestan en llamarte. Yang Mi apretó los puños con enojo, no. Yo, soy un adulto de todos modos. Zanji se puso de pie y les dijo a las dos personas. Vengan a la sala de control. Los teléfonos móviles comunes no pueden transmitir señales a través de la cadena de satélites de Nebula, pero ese super servidor poder. Tanto Yang Mi como Zouker son idiotas informáticos, lo cual no es tan bueno como Zanji. Los dos siguieron obedientemente a Zanji hasta la sala de control. Zanji encendió la computadora y luego usó el teléfono de internet para marcar a Yang Shin Pronto, un sonido de corriente eléctrica salió de la computadora, zumbando, como si hubiera recibido algún tipo de fuerte interferencia. Parece que están en un lugar con una señal muy inestable. Zanji juzgó. Después de unos segundos, una suave voz vino desde adentro. ¿Quién eres? Después de escuchar esta voz, Yang Mi y Zouker mostraron emoción en sus rostros. Es Shin Shin. Yang Mi se apresuró y dijo con ansiedad y alegría. Shin Shin, soy mi hermana. Dime dónde estás ahora. Mi hermana vendrá a buscarte pronto. La voz al otro lado del teléfono era intermitente y ruidosa. Estoy en la cafetería de la escuela, es peligroso, llévame, vete, al escuchar la palabra peligroso, Zouker y Yang Mi estaban muy nerviosos y los ojos de Zanji brillaron con seriedad. Zanji preguntó. ¿Cuál es el peligro? Los gatos, ellos, matan, el sonido se volvió cada vez más caótico y la fuerte corriente hizo que a la gente le dolieran los oídos. Zanji frunció el ceño y estaba a punto de seguir preguntando cuándo, cuando de repente una voz muy espeluznante llegó desde el otro extremo. Ese no es un rugido que los humanos puedan hacer, es extremadamente estridente y muy largo. Las espaldas de los tres de Zanji estaban cubiertas de sudor blanco, y Yang Mi y Zouker palidecieron de miedo y corrieron a los brazos de Zanji. Inmediatamente después, escucharon gritos caóticos desde el teléfono. Correr. Extraño, monstruo. Las voces de un grupo de personas estaban llenas de pánico y desesperación. Y esa voz extremadamente estridente nunca se detuvo. Zanji incluso escuchó el sonido de extremidades desgarradas y huesos masticados. Esta voz es más penetrante que las que escuchó cuando vivía en el distrito de Yuelu. Crujiendo, K, Bip Bip, el teléfono se colgó de repente, dejando solo el tono de ocupado resonando ansiosamente. Capítulo 208. La llamada se detuvo abruptamente, dejando solo el sonido de un Bip resonando en la sala de control. Zanji se sentó en la silla, sus ojos se entrecerraron levemente y comenzó a pensar. Pensé que era tan simple como ir a un lugar determinado para encontrar gente. Pero ahora parece que hay más problemas. Es una persona a la que no le gustan mucho los problemas. En ese momento, Yang Mi de repente abrazó nerviosamente el brazo de Zanji. Zanji, sus ojos estaban llenos de súplica, incluso de lágrimas. El peligro de su hermana la puso extremadamente ansiosa, por lo que solo pudo rogarle a Zanji que la salvara. Zanji miró a Yang Mi y Zouker, sonrió levemente y dijo. No te preocupes, dije que la salvaría y lo haré. Aunque las cosas pueden ser problemáticas, para Zanji hoy no es una tarea difícil. Después de todo, ahora tiene dos ayudantes de otras personas. Llama al tío Yu, cuando el tanque abre el camino al frente, Fatishu es el mago que controla el campo y Zanji encuentra el momento adecuado al final. Si algo sale mal, también puede huir inmediatamente. Esta formación es simplemente perfecta. En los primeros días del fin del mundo, la combinación de tres extraterrestres puede barrer la mayoría de los territorios. Además, el actual él realmente necesita un experto en informática de primer nivel. Al escuchar la promesa de Zanji, tanto Yang Mi como Zouker se sintieron aliviados. Después de que Zanji los consolara, volvió a contactar al tío Yu y al gordo Shu y les pidió que lo acompañaran allí. El tío, naturalmente, estuvo de acuerdo. Fatishu no se atrevió a ir en contra de los deseos de Zanji y aceptó hacerlo como una simple operación de búsqueda y rescate. Dado que se descubrió que el entorno actual de Yang Shinshin era peligroso, Zanji no se demoró y les dijo que partieran hacia la Academia Tiankin mañana después de prepararse. En cuanto al penetrante grito fantasmal que escuchó cuando estaba hablando por teléfono, Zanji probablemente podría adivinar de qué se trataba. O es un extraterrestre genéticamente mutado o es otra criatura mutada. Aunque suene terrible, Yang Shinshin, una niña con las piernas paralizadas, puede sobrevivir durante un mes, lo que demuestra que no es algo que Zanji y otras tres personas no puedan manejar. La víspera de la partida, Zanji revisó las armas y el equipo en su habitación. Dado que puedes enfrentarte a mutantes, debes ser más cauteloso que antes al tratar con gente común. Incluso la pistola, también la reemplazó por dos modelos más potentes, que utilizaban balas perforantes. Este tipo de pistola tendrá más retroceso cuando se use, pero su potencia es absolutamente confiable. Zanji también preparó otros equipos como de costumbre. Las que conviene llevar cerca del cuerpo se colocan sobre el cuerpo, y las armas grandes se colocan en un espacio diferente, todas ellas completamente cargadas y se pueden sacar y disparar en cualquier momento. A la mañana siguiente, Yang Mi y Zouker se levantaron temprano y prepararon un abundante desayuno para Zanji. Por supuesto, Zanji no los eliminaría. Aunque las dos mujeres vivieron algunas escenas crueles, cuando se encontraron con la vida o la muerte, sus piernas se debilitaban por el miedo. No tienen ninguna eficacia en combate y solo se convertirán en botellas de aceite que arrastran. Zanji miró la pila de comida deliciosa en la mesa y no comió mucho, pero probó un poco de cada plato. Comer demasiada comida afectará fácilmente el movimiento, y mucho menos beber demasiadas gachas y sopas. En caso de urgencia, orinar ese día puede incluso congelar al segundo hermano hasta morir. Zanji había sufrido mucho antes, por lo que cuando salía entre semana, no comía demasiado por adelantado, y mucho menos bebía más agua. Por supuesto, si su energía física se agota, hay suficiente comida y agua en los diferentes espacios para reponerla. Después del desayuno, sonó el teléfono celular de Zanji y era Fatishu quien llamaba. Cogió su teléfono y conectó. Hola. Hermano Zan, ya crucé el río. Te estoy esperando al costado del camino. Fatishu sabía que había trampas cerca de la casa de Zanji, por lo que no se atrevió a venir aquí. Hasta ahora, su segundo hermano, su cuarto hermano y su sexto tío todavía están enterrados bajo esa mancha de nieve. Espérame un momento, ya llego. Zanji colgó el teléfono y les dijo a Yanmi y Zouker que lo miraban atentamente. Me voy. Durante el tiempo que estoy fuera, para garantizar su seguridad, vayan al sótano para quedarse. Yanmi preguntó estúpidamente. ¿Por qué vas al sótano? ¿No es muy segura esta casa? Zouker tiró de su ropa, déjate ir allí. Zouker conoce demasiado bien a Zanji y sabe cuál es el propósito de hacer esto. La noticia fue proporcionada por Yanmi y Zouker, y la persona que fue rescatada fue su hermana menor. Entonces es posible que esto fuera un juego de su asociación, engañando deliberadamente a Zanji. Aunque considerada desde varias perspectivas, esta posibilidad es muy pequeña, pero Zanji nunca creyó en la probabilidad, solo creyó en sí mismo. Yanmi se sintió desconcertada, pero aún así siguió a Zanji y Zouker hasta el sótano. Zanji los encerró a los dos en la habitación hecha de aleación y cerró la puerta con su llave con la máxima autoridad. Nadie pudo abrir la puerta y dejarlos salir hasta que él regresó. En este caso, incluso si alguien irrumpe, no pondrá en peligro su seguridad. Dijo Zanji con una sonrisa. Antes de irse, les dejó suficiente comida y agua, y adentro había un baño privado, por lo que no había necesidad de preocuparse por la limpieza. Zouker sonrió suavemente. Bueno, gracias, Zanji. Esperaremos tu regreso. Yanmi probablemente sabía lo que estaba pasando en su corazón en ese momento. Aunque ser sospechada la hizo sentir un poco incómoda, después de todo, Zanji iba a salvar a su hermana, así que ya no estaba enojada. Zanji, debes traer a Xing Xin de regreso sano y salvo. Yanmi juntó las manos y lloró nerviosamente. Zanji se tocó la nariz y dijo con una sonrisa. Mientras ella esté sana y salva cuando pase, definitivamente te la traeré intacta. Después de recibir la promesa de Zanji, Yanmi le dio unas palmaritas en el pecho, que estaba a punto de salir, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Le lanzó un beso a Zanji, te serviré bien cuando regreses. Zanji apretó los dientes, solo lávate el trasero y espérame. ¿Qué? Culo. Yanmi palideció por la sorpresa, inconscientemente se cubrió las caderas con ambas manos y retrocedió paso a paso. Zanji se rió y se fue. Yanmi mordió el labio con timidez y murmuró, es la primera vez allí, escuché que duele. Pero Zanji realmente la ayudó a salvar a su hermana, ella, ella puede recompensar a Zanji una vez. Al fin y al cabo, para todo tiene que haber una primera vez y las flores siempre florecen cada vez con más fuerza. Y... Zanji encerró a las dos mujeres en la sala de aleación, salió de la casa y dejó escapar un largo suspiro. Si es posible, no quiere tener que protegerse de quienes lo rodean. Pero la situación actual es así, si quieres vivir seguro debes tener cuidado en todo y no debes ser descuidado. Además, la casa subterránea es muy cómoda y cálida, y le ha dejado suficiente comida, siempre están más cómodos que Zanji, que se aventura afuera. Cuando Zanji lo pensó de esta manera, no pensó que hubiera ningún problema en hacerlo. Capítulo 209 Academia Azure Zanji llegó al camino junto al río. Fatishu estaba bien abrigado, con las manos en los bolsillos, pisoteando para mantenerse caliente. Después de ver a Zanji, inmediatamente saludó afectuosamente. Hermano Zan, estoy aquí. Zanji se acercó y le dijo, ¿no te dije que vinieras a reunirte a las 9 de la mañana? Mira qué hora es. Fatishu se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa, me temo que llegaré tarde y retrasaré los asuntos del hermano Zan. Zanji también estaba un poco indefenso con este hombre gordo. Extendió la mano para sacar la moto de nieve del espacio diferente, abrió la puerta y le dijo, vamos, hace demasiado frío afuera. Fatishu se sentó felizmente en el asiento del copiloto y Zanji encendió el aire acondicionado del auto. Con la temperatura exterior, el consumo de aceite sigue siendo relativamente grande cuando se enciende el aire acondicionado. Pero ahora que Zanji tiene a Fatishu como su mano derecha, puede obtener fácilmente el combustible que necesita en el futuro, por lo que no hay necesidad de ser tacaño. Tan pronto como se encendió el aire acondicionado, Fatishu se relajó mucho. Pensó para sí mismo. El hermano Zan es tan amable conmigo que encendió especialmente el aire acondicionado en caso de que me congelara. Guau, tocado. Hermano Zan, ¿a dónde vamos hoy? Zanji dijo a la ligera. Ve a una escuela y salva a una persona. ¿Salvar a alguien? Oh, lo entiendo. Ese debe ser el hermano Zan, su pariente o amigo importante. Fatishu parecía serio. Zanji frunció ligeramente los labios, persona muy importante. Más o menos lo mismo. La tecnología informática de Yangshin Xin es de hecho lo que más necesita ahora. No mucho después de que Fatishu fuera trasladado, su naturaleza charlatana comenzó a causar problemas nuevamente. Molestó interminablemente el oído de Zanji, deseando poder contarle a Zanji todo sobre él desde la niñez hasta la edad adulta. Zanji también se quedó sin palabras. Ahora que se conocieron, ni siquiera podía usar su voz inteligente para lidiar con Fatishu. También me da vergüenza ponerme los tapones para los oídos, solo puedo hacer lo mejor que puedo para dejar que las palabras de Fatishu entren por el oído izquierdo y salgan por el derecho. Shulili de nuestra aldea, jeje, no estoy alardeando, definitivamente está enamorada de mí desde hace mucho tiempo. Cada vez que me mira, se ve diferente de otras personas. Por cierto, incluso corrió hacia... Agradeceme. Oye, las chicas de hoy en día son de piel fina. Si te gusto, dímelo. ¿Por qué te da vergüenza? Y... La frente de Zanji está llena de líneas negras, si no fuera por lo que pasó después, aún sería útil, tengo muchas ganas de echarlo del auto. Por cierto, ¿cuál es la actitud de la gente de tu aldea hacia mí ahora? Zanji hizo esta pregunta deliberadamente. Efectivamente, la voz de Fatishu se detuvo abruptamente y su expresión se volvió extraña. Ah, ¿esto, es eso siquiera una pregunta? Zanji mató y no utilizó a la mitad de los hombres de su aldea. Es absolutamente imposible esperar que esa gente le esté agradecida. Si no fuera por miedo a la fuerza de Zanji, definitivamente querrían venganza. Era imposible para Fatishu decir estas palabras. Pero Zanji obtuvo una paz temporal. Los dos estaban esperando en el coche y, poco después, apareció una moto de nieve negra al otro lado de la carretera. La gente viene. Dijo Zanji. Fatishu también levantó la cabeza con curiosidad y miró hacia adelante. Pronto, el tío Yu acercó el auto. Zanji, mucho tiempo sin verte. El tío Yu estaba muy feliz de ver a Zanji y se acercó a saludarlo alegremente. Cuando Zanji vio al tío Yu, sus ojos mostraron admiración. La habilidad del tío Yu es el fortalecimiento físico, que puede fortalecer su fuerza física y aumentar la actividad celular. Por lo tanto, su fuerza física es particularmente fuerte y su poder de autocuración supera con creces el de la gente común. Esta es la primera fila del tanque estándar. Y después de mucho tiempo sin verlo, su físico se ha vuelto más fuerte que antes. Incluso a través de la ropa gruesa, se puede ver su fuerte físico. ¿Cuánto tiempo sin verte, tío Yu? Ahora estás en buena ir. El tío Yu levantó el brazo con orgullo, así es. Siento que mi cuerpo es 10 años más joven ahora, como un chico de unos 30 años, con el físico y la energía más vigorosos. Zanji arqueó las cejas y le sonrió ambiguamente. Se trata principalmente de energía, ¿verdad? Oye, oye, están todos. Después de que los dos intercambiaron bromas, Zanji le presentó a Fatishu al tío Yu. Este es Fatishu, Shu Chunlei, un usuario de habilidades de hielo y nieve. Puede manipular hielo y nieve. Este es el tío Yu Jiwangyou, una persona con la capacidad de fortalecer el cuerpo y un veterano digno de respeto. Fatishu y el tío Yu se saludaron y se conocían. Sin embargo, ambos murmuraron en sus corazones. Las tres personas en la escena son todas desconocidas. Este es sólo el comienzo del fin del mundo, y las personas despiertas son extremadamente raras. Qué baja es la probabilidad de reunir a tres personas a la vez. Tío no pudiste ocultar lo que tenía en mente, se cruzó de brazos y le preguntó a Zanji. Zanji, ¿qué vas a hacer esta vez? ¿Necesitas que los tres vayamos juntos? Fatishu también estaba lleno de curiosidad. Tres extraños pelean juntos, los antecedentes de la otra parte pueden no ser pequeños, ¿verdad? Zanji agitó la mano. ¿No es tan complicado como crees? Es simplemente ir a la escuela para salvar a una estudiante. ¿Estudiante femenina? Los ojos del tío Yu y Fatishu se volvieron ansiosos. ¿Es? ¿Cuántos años tienes en la escuela primaria? Zanji miró ferozmente a Fatishu, quítate los atributos de tu casa muerta. Fatishu se tapó la boca inocentemente. Zanji dijo, es la hermana menor de mi novia. La encontré en una escuela a más de 20 kilómetros de aquí. Encontré algo anormal por allí, podría ser una criatura mutante. Te llamé aquí sólo para estar seguro. El tío asintió. Fatishu sintió que algo andaba mal en la dirección de Zanji. ¿Criatura mutada? ¿No es un mutante? Zanji se burló y dijo. ¿Quién estipuló que sólo los seres humanos pueden mutar? Los humanos pueden mutar y cualquier organismo celular puede mutar. Tío Yu preguntaste con curiosidad. ¿Sabes qué es? Zanji negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. La ciudad de Tiana y tiene una rama completa de especies, mucha gente tiene mascotas y hay pescado de mar, camarones y cangrejos en el mercado de mariscos. ¿Quién sabe en qué se ha transformado? ¡Qué hermosa criatura! Por supuesto, puede que sea un humano. Pero si es un humano, debe estar loco. Zanji pensó en esa voz penetrante, que definitivamente no era algo que las cuerdas vocales humanas normales pudieran emitir. El tío Yu se rió y dijo. No importa, no importa lo que sea, si vamos los tres juntos, podemos limpiarlo adecuadamente, ¿verdad? Zanji asintió. Eso es lo que quiero decir. Los tres trabajamos juntos y nada puede poner en peligro nuestra seguridad. El tío Yu asintió, ¿entonces qué estás esperando? Vamos. De acuerdo, vamos. Zanji y Fatishu se subieron a la moto de nieve, mientras que el tío Yu conducía la motocicleta que le dio Zanji. Zanji encendió la navegación inteligente de su teléfono móvil y localizó el Tiankin Koyehe. Hoy en día, el sistema de satélites de nebulosas sobre el cielo todavía puede funcionar y aún se puede realizar el posicionamiento. Incluso si hay algunos errores, es casi lo mismo. Una vez finalizado el posicionamiento, Zanji arrancó el coche y se dirigió hacia el Tiankin Koyehe, con el tío Yu conduciendo a su lado en una motocicleta. Capítulo 210 Sobreviviente Hace unos días El antiguo emplazamiento del Tiankin Koyehe. La nieve blanca ya ha cubierto todo el campus, a excepción de varios campanarios y las agujas de los edificios de gran altura que emergen de la nieve, esta escuela noble de alto nivel con un área de 2000 mu ha desaparecido por completo en el suelo. Cuesta creer que todavía quede gente viva en este bullicioso campus cubierto de hielo y nieve. Esto depende de la solidez del edificio escolar de la Academia Tiankin y de la enorme cantidad de dinero invertido en su construcción. Después de todo, los niños que van a la escuela en este lugar son hijos de funcionarios y empresarios adinerados. Las escuelas que construyeron para sus hijos eran 100 veces mejores que las escuelas públicas. En ese momento, un grupo de estudiantes se refugió en un gimnasio de la escuela. Debajo de la capa de nieve, el aire es escaso, sumado a los horribles incidentes ocurridos en los últimos días, todos están agotados física y mentalmente. Todos se reunieron en grupos de tres o cuatro, con expresiones demacradas y de pánico en sus rostros. La maestra que acaba de cuidarlos fue al almacén a buscar comida y los dejó aquí para descansar. En un rincón del gimnasio, una chica de pelo largo estaba sentada en una silla de ruedas, mirando aturdida el suelo de la cancha de baloncesto. Su piel era de un blanco enfermizo, incluso más pálida que la nieve del exterior. Su esbelta figura podría ser derribada por una ráfaga de viento, tan frágil. Pero debajo del largo cabello negro, hay un rostro hermoso. Exquisito y pequeño, no tan grande como una palma, su apariencia es seis puntos similar a la de Yanmi, pero tiene dos estilos completamente diferentes a los de Yanmi. El rostro de Yanmi siempre está lleno de terquedad y superación personal. Y la debilidad y la ternura en su rostro definitivamente pueden hacer estallar el deseo de protección de todo hombre. Para describirlo en una frase, es Una niña absolutamente pobre, tan hermosa como una flor que se marchitará en cualquier momento. Ella es la prima de Yanmi, Yanxinxin. Pero en ese momento, esta genio hacker parecía un poco sola. Solo tiene una amiga de toda la vida a su lado. Los otros estudiantes están lejos de ellos y no quieren involucrarse. Incluso miró a Yanxinxin con disgusto. No es porque Yanxinxin haya hecho algo malo. Simplemente porque tiene las piernas discapacitadas y todavía está viva. Ahora todo el mundo está en peligro y nadie sabe cuándo aparecerán las horribles criaturas de la oscuridad. Tener un lisiado aturado equivale a tener una carga extra. Pero su maestra es una persona que concede gran importancia a la moralidad docente, y cada vez que se encuentra en peligro, tiene que llevarla con él. Al principio, todos no tenían ninguna queja sobre Yanxinxin, pero se preocupaban por ella y la cuidaban. Pero a medida que morían más y más personas, cambiaron del número inicial de más de 100 personas al número actual de más de 40, y la mentalidad de todos ha sufrido cambios distorsionados. Yanxinxin, que solo puede sentarse en una silla de ruedas, es considerada una carga incluso si no hace nada. Algunos incluso culparon a Yanxinxin por la muerte de su amigo. Otros están muertos, ¿por qué sigues vivo como un lisiado? ¿Podría ser por tu existencia que todos fueron asesinados? En la desesperada situación de la muerte, los seres humanos explotan la bondad extremadamente rara o explotan el mal escondido en lo profundo de sus corazones. Esto último es más fácil, porque es más fácil aprender a odiar que a perdonar. Y este mal hizo que sus corazones se distorsionaran extremadamente. En la depresión de la muerte, las personas siempre necesitan encontrar alguna manera de liberar sus emociones negativas. Si se puede obtener placer intimidando a los débiles, ellos están felices de desperdiciar este crimen en un momento en el que se desconoce la vida y la muerte. Los fuertes sacan sus cuchillos contra los más fuertes con ira, y los débiles sacan sus cuchillos contra los más débiles con ira. Al respirar poco oxígeno, ninguno de los estudiantes del gimnasio tenía energía extra para moverse. Todos se apoyaron contra la pared o se sentaron en la colchoneta del gimnasio y empezaron a hablar. Una niña habló lentamente. Dices, ¿podemos vivir todavía? Cuando las chicas alrededor escucharon las palabras, el miedo y la impotencia aparecieron en sus rostros cansados. Otra niña se abrazó las rodillas con fuerza y dijo temblorosa. Definitivamente podemos sobrevivir. Definitivamente podemos. Pero ha muerto demasiada gente. Li Wi-Min, Yuan Shishi, Zhao Wan, Tom Silla, después de leer los nombres uno por uno, todos sintieron un frío extremo en el corazón. Esos eran todos sus antiguos compañeros de clase, y ellos fueron los que murieron frente a sus ojos. En ese momento, una chica de cabello rizado vislumbró a Yangshin Xin en una silla de ruedas. Sin ninguna razón, una fuerte sensación de disgusto surgió de su corazón. ¿Tanta gente murió, porque esta persona discapacitada sigue viva? Una vez que comenzó este tema, fue difícil terminarlo. Todos parecían haber encontrado una salida y Kiki miró a Yangshin Xin con enojo. Tengo que llevarla conmigo cada vez que me escapo. Es realmente problemático. La maestra Li-An habla muy en serio, déjala alimentar a los monstruos. Así es, ¿cuál es el punto de ella? Con su apariencia, algún día podría morir de una enfermedad. Creo que es una estrella escoba. No muere, pero sigue arrastrándonos hacia abajo. Las expresiones de las chicas gradualmente se distorsionaron, con una alegría pervertida en la distorsión. Las críticas a Yangshin Xin les dieron placer en esta desesperación. Simplemente eche toda la responsabilidad a Yangshin Xin. Parecía que si Yangshin Xin moría, todos podrían sobrevivir. O tal vez simplemente estén liberando su malicia y miedo. Una vez que alguien comienza con este tema, las personas que lo rodean también se verán afectadas. Creo que ella también es una carga. Si ella muere, ¿no todos tendrán que trabajar tan duro? Si ella muere, el monstruo no nos dejará ir. Pero, si hay una próxima vez, ¿podemos arrojarla al suelo para atraer al monstruo? En ese caso, al menos su sacrificio es significativo. Es así de todos modos, ¿por qué sigue luchando? Incluso si sobrevive, es una persona inútil. Y, las chicas hablaban cada vez con menos escrúpulos. Sus voces gradualmente se hicieron más fuertes y finalmente las expresiones de sus rostros se volvieron distorsionadas y locas. Por el lado de los chicos, algunas personas hablaban de la necesidad de proteger a Yangshin Xin. La hemos protegido durante suficiente tiempo, así que hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿verdad? Un chico de cabello liso frunció el ceño, ¿por qué no te la llevas contigo la próxima vez? En ese momento, un niño con la espalda contra la pared y una permanente dijo impotente. ¿De qué sirve hablar de eso? El señor Lian se muestra reacio a dejar a alguien atrás cada vez. ¿Cuál es el resultado? ¿Gee, no hay más gente? ¿Muriendo cada vez más? Él es el monitor de esta clase llamado Wu Chenggyu. En ese momento, entre las personas que comenzaron a hablar sobre Yangshin Xin, una chica con una cola de caballo se levantó de repente. Con una extraña sonrisa en su rostro, caminó hacia Yangshin Xin paso a paso con las manos detrás de la espalda. Yangshin Xin levantó la cabeza, sin atreverse a mirarla con miedo. Zhang, Zhang Mengning, Zhang Mengning se acercó a Yangshin Xin y la miró con condescendencia. Su mirada gradualmente se volvió cruel, luego inclinó su cuerpo y le dijo a Yangshin Xin. Yangshin Xin, por favor muere rápido, por favor. Eres completamente una carga de esta manera, qué repugnante. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ring Novelas Ligeras.